¡A los presidentes! Y yo, parece que lo estaba haciendo para huir, ¿sabes? Fue la cosa, no sé si sigue aquí o te has pirado ya. Pero yo pongo, o sea, veo la foto en Twitter, digo yo, me hace gracia, la voy a poner en la intro. La pongo en la intro, estoy haciéndome el café, vengo, digo, voy a quitar la foto y voy a poner mi intro normal. Pero es que justo le he dado cuando tú has escrito, ¿sabes? O sea, ha sido venir, leerte en el chat, decir, ¿qué puta mierda es esta? Y justo le he dado a cambiar, parece que estaba como intentando ocultarlo, ¿sabes? En plan, hostia, que está el fólago aquí, hermano, lo voy a quitar. Ha quedado justo, tío. Justo, ¿eh? Es que ha sido en plan, parece que estaba huyendo o algo así. Buenas tardes. ¿Qué dicen los tíos? ¿Y las tías? ¿Esto qué es? Uh, esto es café, no esto fuera. Justo, justo, de verdad, es que ha sido justísimo, tío. Ha quedado como que estaba huyendo. Señores, hoy hay drops, sí. ¿Hoy de qué eran los drops? Que no me acuerdo. Ayer eran de dignidad, hoy son de estabilidad emocional, creo. Sí, hoy son de estabilidad emocional. Entonces, todo lo que estéis aquí, que os tiréis hora y media viendo el directo, os puede caer estabilidad emocional. Creo que hay gente a la que le hace falta. Entonces, de esos son los drops hoy, ¿vale? O sea que si hoy, por lo que sea, veis más gente de lo normal en el directo, es simplemente por los drops. Porque tengo drops hoy de estabilidad emocional. Creo que soy el único en Twitch España ahora mismo con ese tipo de drops. Así que, nada, mucha suerte a todo el mundo y ojalá os toque. ¿Bomber? No, no, no. ¿Bomber hoy? ¿Bomber hoy no? ¿Qué me pasa? ¿Quién es este pelo, tío? Me la tomo por culo, estás escondido. Grande Isaac, gracias por los nueve meses. Mr. Cubelo, Wardog Mexa, Ibai Ponitonce, Monstruo, Juanlu El Charlío, Alite La Kicker y Jonah por los dos meses. Señores, tercer día de Bully. Está siendo una experiencia maravillosa, la verdad. Aunque, bueno, es un juego que ya he completado varias veces, pero aún así me está flipando streamearlo. Muchas gracias a todos, de verdad. Los que estáis las noches o tardes de Bully. Tengo una noticia regulera, en realidad. Aunque, bueno, regulera. Os sube la polla a muchos. Mañana yo iba a hacer directo, pero al final no voy a poder, ¿vale? Porque mañana, casi se me olvida, yo mañana por la mañana tengo un médico muy temprano. Entonces no voy a poder hacer directo mañana. Porque tengo por la mañana médico, pero mañana sí hay directo, aunque no sea aquí. Mañana tengo mi directo mensual de Play, ¿vale? Mañana tengo mi directo mensual de PlayStation. De 3 de la tarde a 5. Vamos a estar jugando a la Uncharted 4, que ya sabéis que han sacado una versión nueva a Play 5. Vamos a volver una tardecita a Uncharted, dos horitas. Porque han sacado la versión esta a 60 FPS, 4K y su puta madre. Entonces vamos a jugar a Uncharted 4 mañana en el canal de Play. Ya me lo pasé en verano, como ya sabéis. Pero vamos a volver a probarlo en Play 5, ¿vale? Y después no me da tiempo hacer directo ni de coña. Mañana tengo el día hasta arriba. Y por la noche voy a cenar con esta gente y con mi hermana. Entonces mañana va a ser un día un poco de cosas diarias, ¿vale? Tengo médico, tengo lo de Play, más una cosa que tengo por la tarde y tal. Ayer os dije, y ya va a ser la última vez que voy a volver a hablar de esto hasta que se puedan dar noticias. Esta tarde hemos tenido la reunión con Rivals. Cuidado. Si todo lo que hemos hablado esta tarde, si todo lo que nos ha puesto Twitch sobre la mesa y todo lo que hemos propuesto, Ibai y yo, se puede hacer... Hermano, puede ser enorme, de verdad. Puede ser enorme, enorme, enorme lo que podemos llegar a montar. Puede ser muy, muy grande y puede estar guapísimo, de verdad. Puede estar guapísimo, tío. Premio de un millón, ¿te imaginas? Hombre, no. A ver, nuestra intención es que haya premio con dinero, o sea, lógicamente. Pero hemos estado hablando de unas cosas y Ibai les ha propuesto una cosa que, la verdad que ha sido una idea de puta madre, a mí no se me había ocurrido. Y han dicho que es factible y tal. Y han dicho, escúchame, como esto sea así, esto va a ser un espectáculo. Así que, para que sepáis que todo va viento en popa, ¿vale? No volveré a hablar del tema hasta que pueda dar noticias, porque tampoco voy a estar todos los días liqueando cosas, así que ya está. Nos vamos a dedicar a hacerlo detrás de cámara las cosas, callaos, haciendo las cositas, tal, no sé qué, y cuando se pueda decir algo, pues se dice, ¿vale? Pero que sepáis que se va a hacer. Ahora, eso sí, yo he dicho una cosa y creo que es importante y Ibai opinar lo mismo. Esto no tiene que salir en un mes, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ¿vale? Si esto tiene que tardar siete meses, que tarde. Si esto tiene que salir en septiembre, en octubre o en noviembre, que se haga. No hay ningún tipo de prisa, no hay ningún tipo de timing que tengamos que cumplir, no hay nada de horario, no hay nada. O sea, que se haga bien. Si tenemos que estar siete meses montándolo, mientras se haga bien, que es lo importante, que salga en ocho meses. Da igual, porque no tenemos ninguna presión de nadie de, escúchame, esto hay que tenerlo ya. Ah, entonces, él y yo estamos de acuerdo y además Twitch también está de acuerdo, lo han dicho. De hecho, mejor para nosotros que nos deis siete meses para hacerlo, porque así se puede montar guay. Así que eso. Que tarde lo que tenga que tardar, claro, claro. Por eso, por eso. Por eso lo digo. Eso por un lado, ¿vale? Luego, por otro lado, hermano, yo normalmente cuando juego a algo, hay gente que me hace dibujos de manera completamente altruista. Es lo típico, hacen un fanart, tío. Pero lo que está pasando con Bully, creo que nunca me había pasado. Creo que nunca tanta gente me había hecho dibujos. Hermano, estoy de verdad súper contento, tío. Un momento, ¿eh? Te lo voy a enseñar, tío. Porque la peña está haciendo un montón de cosas y os lo agradezco un montón. Mira, este es de Access Entire. Bueno, por lo menos se llama así en el Reddit. 7617. Es que mira los dibujazos que está haciendo la gente, tío. Son la polla, mira. Este está morta con el outfit ahí de Ujis, los peros en los dedos. Buen detalle, te han faltado los peros en la mano, pero bueno, está bien. Y si os dais cuenta, tío, cada viñeta que hay detrás es una referencia. Esto es el Oana 1 con el violín. Este es el directo con el Mangel. Esto es lo del vídeo especial, el de la parodia del nuevo coche y tal. Este es el niño corneta. Este es el del bully. Este es el del vídeo con Skippy. Esto es el chiquilín flow de los Sim 2. Esto es del vídeo con Lana. Hermano, es brutal, de verdad. Qué orgullo, tío. Esta es la foto con Masi en los Slam. Esto es la foto que me hice con el negro en mi casa al día del torneo. Y esto es una foto en una discoteca de Madrid. ¿Dónde fue esto? Esmiti con el André y con el Guille. Este es mi cuadro. Esto es el Quique. Esto es con el Ibai y el Choquitas en el directo que hicimos. Aquí sale el Luis aunque lo estoy tapando. ¿Vale? Luego, la gorra de O'Gis, Alfredo Furro y el directo de Masi. Y yo, en serio, millones de gracias a Access Entire o por lo menos con ese usuario se ha subido a Ready. Aquí está su firma. Es que no sé exactamente cómo se llama, tío. Me gustaría saber cómo se llama el chaval o la chavala porque la ha subido a Ready pero la ha subido con su nombre de usuario de Ready que es Access Entire. A ver, vamos a ver su moto ese y ya está. Pero, Guille. De verdad que es brutal. Brutal, brutal, brutal. Pero es que no es solo este. Hay un montón de gente haciendo un montón de dibujos, tío, para que los veamos y tal. Parece que vamos a tener que dedicar y por mí, perfecto, de verdad. Un ratito, antes de seguir con el Bully debe fanart porque a mí esto me hace una ilusión que uno vea. Mira. Aquí hay otro también de Vicodraus con la gorra. Fijaos el detallito de que la gorra está en el último botón. ¿Sabes? Es que hasta para demostrarme cariño con dibujos sois cabrones. ¿De acuerdo? Hasta para eso. Hasta cuando los dibujos son para decir yo me encanta lo que hace, hermano. Toma, te regalo esto. Pum. Detallito para llamarme cabezón, hermano. Este está muy guapo también de Vicodraus. Y luego, este es brutal. Aquí soy literalmente el churumbele heredia. Mira qué guapo. Este es de narcolepsia. Hermano. Este es brutal. Este es brutal. Y en la pizarra pues están los detallitos. Aquí salen unos cuernos, ¿vale? No sé si son segundas, de acuerdo, pero bueno, ya hablaré con esta persona por privado. Aquí está el Pepe, el MD Show por aquí, el CDC, aquí un pito, OJs, el boquerón, tachado, y pone el boquetrol. Aquí pone Ives, bueno, mi colega, su colega, con un 6 y un 4, hago la cara a tu retrato, no sé muy bien por qué. Esto creía que era un creeper del Minecraft, pero no, son cuadrados simplemente. Y yo juegan aquí, el Luis aquí. Oye, esto, a lo mejor con esto me fumo a un porro. Si aquí pone Yohuan y aquí hay una flecha y un, lo que parece un agujero negro, es una referencia al lore de Yohuan, el MD Show, y su puta madre, y los bucles espaciotemporales, y el mundo de las ideas y cosas de esas, o me acabo de fumar un pedazo de porro impresionante, tío. Me lo acabo de fumar, ¿no? Seguramente. Aquí pone Pog, ey, y el de esto. ¿Cómo se llamaba esto, tío? Se me ha olvidado ya. ¿Cómo se llamaba esta ecuación? ¿Cómo se llamaba lo de... no sé qué, menos 4, partido 2A? ¿Sabes? ¿Cómo se llamaba, tío? No, fórmula general no la llamaba yo. Sí, segundo grado, pero no tenía un nombre. O se llamaba simplemente una ecuación de segundo grado. ¿No tenía otro nombre? Cuadrática. Creo que Cuadrática es como la llamaban en mi instituto. La verdad es que depende de dónde sea, la llaman de una forma o de otra. Pero mira, hermano, está guapísimo, tío. Este está guapísimo. Me dan ganas de cogerlos todos, imprimirlos, la bomber de OG, por cierto, buen detallito. Me dan ganas de coger todos los dibujos, imprimirlos y yo qué sé. O incluso hablar con el Rafacos y pillar algunos de estos dibujos que intente meterles animación porque el fondo y el personaje no están separados en capas distintas. Entonces, que los separe él con el After Effects o lo que sea y meterlos en la intro, ¿sabes? En esta intro de aquí y que sea como una intro en vez de en vez de una intro solo del San Andreas que está ahora mismo, pillar también mi intro del GTA V y mezclar GTA V con Bully con el San Andreas, ¿sabes? Pero bueno, ya son más fumados de porro que yo me hago. Y luego también, esto no tiene nada que ver, pero esto me ha hecho gracia, la verdad. En plan, esto es de Big Matthews que es un chaval que me ha hecho a mí los emoticonos de Twitch. Momento, que te lo miro en un segundo. Esto, esto y esto. Atención, esto es mal rollero, ¿eh? Esto es San Andreas, ¿eh? Atención. Están como dos personas que supongo que me ven, lógicamente, viendo Egoland, ¿vale? Y digo yo, ¿y yo, ese era el Lolito? ¡Corre, Andrés! Se empiezan a reír, ¿no? Ja, ja, ja. Además se ríen como el Choca con la H. ¿Vale? Están ahí todos felices viendo un directo, no sé qué. De repente, yo estoy así, ¿vale? Con mi cara de normal y miro para acá porque yo aquí tengo el chat. Y dice uno, ¿por qué hay veces que ellos van a mirar hacia un lado? Y el otro, pues porque tiene el chat a la derecha y lo va leyendo. ¿Por qué si no? ¡Ah, claro! ¡Qué tontería! Ja, 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 ja. ¡Hermano! ¡Qué susto, tío! ¡Qué puto susto, tío! ¡Está guapísimo! ¡Grande el Big Matthews! Este chaval es el que ha hecho los emoticonos de este canal, el de a los presidentes, el del sí, el del no, bueno, todos los emojis que yo tengo aquí, el del van, el de los brilli brilli estos, el de la cara del Ebon, el de cuál más, el del Guille con la bandera de España, creo que también lo hizo él, no me acuerdo, hizo un montón de emoticonos, ya ha hecho este póster y está guapísimo. Y aparte de todo esto, es que de verdad, es una alegría, tío, ya no solo dedicarte a lo que te gusta y que la gente se lo pase bien y que te vea y tal, sino encima terminas de hacer lo tuyo y la gente dedica su puto tiempo a hacer estas cosas, ¿sabes? Pues aparte de todo esto, ya sabéis que estoy con, con, estoy con más, si estamos saliendo juntos, estoy diciendo, hay un chaval que se llama Ismael que me hizo un dibujo del bully, contacté con él para que hiciese varios para las miniaturas de los vídeos, ¿vale? Y él ya está trabajando en las miniaturas de los resubíos del bully. Entonces, la del capítulo 1 ya la tenéis subida, ¿vale? Porque el capítulo ya está subido, pero atención a la del capítulo 2, que ya la ha hecho, no sé cómo coño la ha hecho tan jodidamente rápido, tío. Atención. ¿Cómo puedo...? ¿Me la descargo o qué? Descargar. Mirad esto, ¿eh? Mirad qué guapada. Mirad qué guapo, tío. ¿Este es Ibai? O sea, si yo le, si le busco el parecido a alguien así con el pelo, bueno, tan pelirrojo, no tiene mucho sentido, pero entiendo que será el Ibai, ¿no? Es directamente un fanart de, o sea, un artwork, perdón, no un fanart, un artwork original del bully, que de hecho es uno de los que salen, y salgo yo aquí con el que yo creo que es Ibai, que es el profesor de Educación Física y también hay easter eggs. Mirad al puto canecro, tío. Guapísimo, hermano. El negro por detrás cuando se fumaba los porros del tamaño de su pierna, tú. El tercero del mundo. El resto es igual que en el artwork original y aparte del negro, aquí está el marquito, tío. También, ¿sabes? Entonces está guay que aparte de que de primera ya impacta porque tiene una, no sé, en cuanto a a lo que es el parecido con el artwork original, es muy fiel y aparte detrás tiene sus pequeñas referencias. Eso me mola mucho, tío. O sea que yo de verdad estoy en una nube. Muchas gracias a todo el mundo. A ver, estoy en una nube. Parece que llevo dedicando más estos dos meses, ¿no? Llevo seis años haciendo esto y me ha pasado más de una vez que yo hago una serie, a la gente le mola, se motiva y tal y me mandan dibujos y cosas así, pero creo que ahora ha pasado más que con ninguna otra serie. Nunca he recibido tantos dibujos, la verdad, de una puta serie que estoy haciendo que estoy jugando a un juego. Nunca. Siempre uno o dos, tal, pero que en un día reciba cuatro o cinco dibujos. No sé. O sea que muchas gracias, de verdad. A todos. Estoy en una nube. ¿Hacemos el chiste de lo de las pagadas o hoy nos apetece? ¿O no? ¿Lo hacemos? Bueno, pues eso. Este chavo me ha hecho unos dibujos. Con mi amigo Pepe Leches viendo el directo, un saludo. ¿Le has pagado? ¿A quién? ¿Al chaval que me ha hecho los dibujos? No. De hecho, le he cobrado dinero y me tiene que pagar una mensualidad por hacerme los dibujos. Bienvenidos a un nuevo directo. No, literalmente, y yo, Juan, la verdad, no tiene ningún sentido. ¡Grande Johnis! Gracias por el Prime, tío. Pacurito también, Sokram, Javi, Albusk, Marcos Gom, Alex Alkezar, Pablo, Adriá, Ibir Cabeza, ADC Anonymous, Martín, muchas gracias por el Prime, Anieti, muchas gracias por los siete meses, Dexter por los veinte, Sudán y Supoya por los nueve meses, Ismael, News Creed, José, Tarek Nacho, Nacho Pumar, Fortunez, Kramer Tull, Faukes, Terras, Guido, Aguedos, Bashi, Fernando Villar, Marius MC, Gabri, AVGI, VLGRG, JS2, también muchas gracias, Alka, Heiper Mangos Trigger, JBDV, Minilifa, Baracite, Uri Simás, Katsuki Saiko, también muchas gracias, Rajban, Carlitos Díaz, Etaro, el José An, Kutín, Juan Luis 3, ¿qué ha pasado con esos Prime? ¿Soy gilipollas? ¿Soy gilipollas yo? Yo no lo he visto, 35 Prime que habéis tirado en un momento, ¿esto qué es? ¿Soy gilipollas? ¿Yo no he visto todo esto? ¿El qué? ¿Que han jugado en Play 4? ¿Y yo? Una pregunta, porque vamos a jugar hoy, ¿vale? No hasta excesivamente tarde, porque mañana tengo que estar a las 9 de la mañana en el médico, entonces, por desgracia, no voy a poder estar hasta las 3, 4, porque si no, es que mañana voy a estar completamente destruido. O bueno, podría, pero es que, tío, prefiero descansar un poco más hoy. Mañana, tenemos el directo en Play, sábado, sí que seguimos con Bully, y yo creo que el sábado no lo finiquitamos, foniquitamos, ¿no? El sábado, ¿estás bien? No, y yo es lo de la espalda, es que tengo, la tengo de hace tiempo, tío, porque ya sabéis cómo va el médico, que va muy lento, y pues bueno, tengo una resonancia, tengo una resonancia, me van a hacer una resonancia por si, a ver, en realidad, yo estoy ya mucho mejor de la espalda, pero ya que tenía la cita, no la voy a perder, ¿sabes? Y no voy a, ya que tengo la cita del médico, no voy a decir, bueno, ya estoy mucho mejor, no voy, no, no, yo voy, voy y ya está. Y de hecho, si me pregunta cómo estoy, le voy a decir, ¿para qué? ¿sabes? Le voy a decir, uf, me duele, me duele, porque es que si no, tío, yo prefiero hacerme la resonancia, ¿sabes? Por si, por descartar, me han dicho que para descartar una hernia, que probablemente, o sea, a lo mejor me ha pegado una hernia, y yo, bueno, yo ahora mismo estoy bien, como para tener una hernia, no sé si tal, pero que prefiero hacérmelo, coño, ya que tengo la cita en el médico, voy y me lo hago, ¿sabes? El médico viendo esto, ¿te imaginas? Hay 30.000 personas aquí, pero ¿tú te crees que ahí me ve el médico, tío? ¿Tú te imaginas que a mí el médico que yo voy a ver mañana, me ve, ve los directos, y está aquí ahora mismo el chaval, viendo los directos, en plan, yo, cabrón, que te he escuchado decir que en verdad todo el día, ¿sabes? A lo presidente. ¿Se da de tanto trabajo? Es que irónicamente sí, ¿sabes? Eso es lo peor, que irónicamente es de eso, de estar tantísimo tiempo sentado. Presidente. Lo peor es que es el único motivo, porque yo en mi vida he tenido ningún problema de este tipo con la espalda, nunca en mi vida, nunca. También fue porque en el internet, tú hicimos el capullo al principio, me tiré al suelo, nos empezamos como a pegar, me pegó un tironazo en la espalda, y desde octubre, llevo así, desde octubre, y yo ya estoy rayado, tío, yo ya estoy rayado, me iba a tener que pillar una mesa de estas, de las que tienen como motorcillos, ¿sabéis lo que os digo? ¿Sabéis las mesas estas que tú puedes ponerte de pie? Hay mucha gente que las tenía antes, yo creía, y yo, el Hola Sui Germán no tenía una mesa así, y el PewDiePie, yo me acuerdo que el PewDiePie tenía una época de grabar vídeos de pie, porque tenía una mesa, que le daba un botón, subía, porque tenía como un motorcillo, y se ponía de pie, así apoyaba a grabar los vídeos, ¿sabéis? Rubius, ah, ¿Rubius tenía una? Juan, eres un capo, te supo la polla, me supo la poza, muchas gracias, tío, gracias, Etis, Adrián, Belch, Santon, The Painting We Walk, La Costa, muchas gracias, Dus Cruz, el tío ese, Isiterbo, Enano Cordobés, Mankeli, y The Sommo, por los 14 meses, muchas gracias, tío, mil y pico de pavo en el Ikea, a ver, a ver, yo no me voy a comprar una mesa así, yo lo que tengo es robusto, yo lo que tengo es una mesa, es como de, esto es madera, madera, que tuvimos que barnizarlo y todo, son como dos tablas de madera del, ¿sabéis qué tienda es? ¿Cómo se llama? House Decor, no es al revés, Decor House, ¿no? ¿Era del Decor House? Lo conté cuando me mudé aquí, lo conté, pero no me acuerdo, tío, creo que mi padre y yo fuimos al Decor House, creo que se llama, Bauhaus, Bauhaus, ahí está, Bauhaus, y pedimos una tabla de madera, una tabla de madera pura y dura, para que sea lo más robusto posible, y lo cortamos y tal, lo pusimos en L, nos hicimos una L después, y barnizamos toda la mesa, cuando yo digo barnizamos, me refiero a que lo barnizó mi padre, es que tenéis que pillar estas cosas, ¿vale? Cuando yo muchas veces hablo en plural, es que no he hecho nada, ¿de acuerdo? Cuando yo digo barnizamos la mesa, la barnizó él solo, no hice absolutamente nada, la barnizó él, vaya, para que tengáis el dato, ¿sabes? A ver, mesa, ¿cómo se llaman esas mesas, las que tienen motor? ¿Mesa motor? ¿Cómo fabricar una mesa? No, coño. Los pibes, ¿eh? Mesa a los pibes, hay un tío que se ha hecho una mesa, con el motor de un coche, ha pillado el motor de un coche, le ha puesto un cristal encima, se ha hecho una mesa, para tomar café. No me jodas, le pega la manivela y la sube y la baja. Lo flipo, tío, lo flipo, hermano, te lo juro, luego a mí me da pereza, no sé, desenchufar un USB de atrás del ordenador, porque me tengo que agachar por debajo de la mesa, ¿sabes? Como me tengo que agachar por debajo, y a lo mejor un USB no me va, intento hacer lo que sea, para no agacharme, lo que sea, te lo juro, y esta gente coge un motor de un coche y se ponte una mesa, y yo, ¿cómo se llama? ¿Mesa motor? ¿Mesa motorizada se llama? ¿O elevable? Mesa elevable motorizada. Pero esto es para comer. Es que esto es mesa... Me parece Paula Gonu, ¿no? Es mesa Paula Gonu. No, mesa... Mesa escritor... Bueno, voy a poner escritorio... A ver. El mejor escritorio de pie que puedes comprar. A ver. Hola, chico. Soy Facundo, y como saben, mis videos siempre han tenido un fondo... Facundo es un nombre que se está perdiendo. Yo lo digo, ¿eh? Facundo es un nombre que... Hermano, la verdad que es un nombre rapero, sinceramente. Es un nombre... Tiene flow, tío. Tiene... Es un nombre bastante OG y se está perdiendo, tío. ...blanco cuando grabo teléfonos. Eso es porque siempre he grabado sobre un escritorio blanco. He manteniendo el mismo formato por años, pero recientemente contraté a mi hermano para que me ayude con el canal. Un saludo a David. Y ya que él necesitaba... Escúchame, pero esto porque está doblado. ¿Qué es? Es un canal de otra persona, ¿no? O será el mismo tío que hace un canal en español e inglés como el Mr. B, ¿no? Un nuevo escritorio para grabar. Decidí que era mejor conseguirle una mesa de color diferente para que nuestros videoclips no se vean todos iguales. Y como he estado usando un escritorio de piel llaves blanco desde 2017... ¡Diva, hermano! ...y aún disfruto mucho usarlo, decidí comunicarme con ellos para ver si podían ayudarnos. Afortunadamente, respondieron y acordaron enviar uno. La edición que nos enviaron fue su nuevo escritorio de piel laminado Walnut llaves, pero también tienen una variedad de texturas diferentes para elegir, incluyendo... 500 pavos, ¿eh? O sea, estas mesas, lógicamente, son caras, ¿no? Y una pregunta. ¿Esto cómo de... En cuanto a durabilidad? ¿Qué tal? ¿Cómo se comporta esto? Una mesa así es muy fácil que se rompa, que el motorcillo falle o dura. No pasa nada. Estás seguro. Un minuto. ¿Te imaginas? Te la compras, te la pones en tu casa, le das para arriba y haces la mesa, puse, te cae el tablón en los pies, ¿eh? Y ha tomado por culo. Esto como... Y yo, pero es verdad, es que también la gente es muy pija con los botones. Eso le pone una manivela al lado y empieza a hacer así, ¿sabes? Y la vas y la subes, tío. Blanco, grafito, arce y una nueva tapa de bambú oscuro. Pero déjame decirte que justo después de sacar todo de la caja y armarlo, este escritorio es por mucho el mejor rendimiento para tu dinero y no solo lo digo porque me lo enviaron. A pesar de que tomó un tiempo construirlo, todavía no puedo superar lo barato que es. Tiene un precio inicial de 450 dólares y cuando lo miro siento que debería costar mucho más. Me refiero a que la parte superior de Nogal tiene una gran textura que se parece a la manera real. El marco parece extremadamente resistente pero se mantiene limpio y moderno y la superficie superior tiene una agradable sensación de suavidad. Además, tienen tamaño superior... A ver, entiendo que se referirá a barato teniendo en cuenta las prestaciones de la mesa, los materiales de los que está hecha y la calidad del motorcillo este que tendrá para subir y bajar y la robustez. Entiendo que se referirá porque este tío sabrá de entender a este tema y a lo mejor una mesa con motor te suele costar mil pavos a lo mejor. Es que he leído a alguien diciendo que una mesa de estas que se sube y se baja con un botón suele rondar el precio en torno a mil euros. Una mesa que es así vale mil pavos y entonces a lo mejor si vale 500 pues coño es la mitad, ¿sabes? Es mucho dinero pero en comparación es que no es lo mismo que algo sea caro o barato o que cueste mucho o poco cuesta mucho, claro ¿es barato? Pues como yo no entiendo de esto ni puta idea dice este señor que sí. Para elegir y decidimos optar por 60 por 30 pulgadas lo que costó 120... Yo uso a mi abuela, claro o sea, si es que ya depende de lo que tú... Sobre todo de la relación que tengas con tu familia y de las posibilidades que tengas. Yo, si estuviese en tu situación pues no sé si pillaría un familiar tal yo que se le pagaría algo de lunes a domingo por estar toda la tarde así y a tomar por culo. Dólares más pero vale la pena ya que prácticamente duplica el tamaño de la mesa. Estas dimensiones son perfectas para usar muchos accesorios en el fondo. Pero súbela y bájala que me gusta no que me diga cosas quiero que la suba y la baje. En medio por peso la mejor parte de un escritorio de pie está en el nombre mismo puedes presionar un botón y el escritorio se le dará a la altura que desees. El llaves tiene una altura máxima de alrededor de 50 pulgadas o también puedes bajar... Hermano ¿esto es un peligro? Y este también. La mesa es un peligro hermano. O sea tú imagínate levantarte todo empanado por lo que sea tú sabes lo que es clavarte este pico en el esternón te revienta porque no es lo mismo o sea si por ejemplo la mesa está abajo estás empanado no te ha pasado que te han metido un rodillazo con la mesa y me han pasado mil veces pues imagínate clavarte el pico este aquí en el medio tío. A ver está guapa la idea la verdad o sea yo no lo veo mal sinceramente yo de hecho cuando me mudé aquí estaba pensando en pillar una mesa así porque digo en verdad estaría bien algún día en algún momento concreto de un directo si me quiero levantar o lo que sea pues le das a la mesa te levantas lo malo que también la cámara el cable que empezarían a tirar los cables estarían tensos hay que calcular todo esto pero está bien la verdad si trabajas en casa y eso es que esto para la peña que hace reviews de móviles y cosas así está de puta madre ¿no? para la gente que se pone a hacer reviews de móviles y prefiere en vez de hacerlo sentado así prefiere ponerse de pie tenerlo todo tal y va manipulando ahí está perfecto diseño se ve futurista y elegante las flechas mueven el escritorio hacia arriba y abajo el número le permite saber la altura de la mesa en pulgadas y los botones numerados son para establecer ajustes preestablecidos puedes levantarte a ver me puedo levantar claro sí sí yo si queréis me pongo de pie y hago el directo así de pie venga vamos a hacer el directo así vamos a hacer así el directo vale un rato así me levanto un rato estiro las piernas venga le voy a dar play diferentes niveles de altura puse uno para un nivel normal de sentado otro para la altura de pie un tercero para cuando quiero apoyarme en la mesa cuando me paro y un cuarto para sentarme en el piso esto es una cagada esto es una cagada esto es una cagada escúchame quiero apoyarme en la mesa cuando me paro y un cuarto para sentarme esto que coño es mi primo chico mi primo chico viendo como juega la play 2 para que coño quieres estar de rodilla en el suelo clavándote todas las rótulas en el puto suelo duro tío sentado así para que es que tío sabes lo que pasa que si tú haces el directo de pie parece que estás haciendo un puto monólogo sabes yo he visto de vez en cuando al carche me meto en el de esto me sale que está en directo me meto y veo al carche de pie sabes veo al carche así el carche se pone de pie bueno señores pues el otro día estaba yo sabes a que esto parece es como pretencioso parece que lo que te quiero contar te tiene que hacer gracia en cambio si tengo los huevos ahí sentados da un poco igual estoy sentado pero si estoy así de pie y yo sabía lo que me pasó el otro día pues no voy a la frutería y me dice el Paco parece que es como sabes entonces por eso digo que es que es más raro ¿dónde estoy coño? ¿cuánto es eso? ¿cuánto es eso en kilos? que no soy científico ¿cuánto ha dicho? ¿400 libras? escúchame ¿me puedo sentado ahí con mi familia o que no entiendo ¿cuánto es? ¿170 pounds? ¿cuántos kilos son? el kilo es más pequeño ¿no? o sea estos serán 150 kilos a lo mejor y yo pues lo vea más el color negro agrega esa cereza en la punta ya que combina muy bien con la mesa de nogal para aquellos que se preguntan también tienen una variedad de colores de marco para elegir así que ese es el escritorio de pie sin embargo si tienes un poco de dinero extra puedes agregar algunas cosas para darle vida a tu experiencia eso es lo que hicimos y no nos arrepentimos en verdad me gusta hacer directo de pie en verdad está guapo tío es otro rollo completamente distinto es que es otro es otro flow y yo lo mismo me compro una mesa de esta ¿sabes? si me vuelvo a a mudar en algún momento de mi vida bueno porque me tengo que mudar para comprarme una mesa ¿no? pero si me da la pica me pillo una mesa de esta se eleva y en algún momento de algunos directos que esté hablando al principio y no me apetezca sentarme lo hago de pie y a tomar por culo no es mala idea de verdad cambia el rollo completamente en serio en parte superior agregamos una arandela de cables que fue gratis también incluimos una arandela por 40 dólares más es un poco cara pero viene con un enchufe de sea ponía a tu padre a barnizar para cambiar ahora la mesa mi padre además que estaba todo chungo de la espalda ¿sabes? eso fue lo peor a ver cabrón él abarnizó porque yo no estaba aquí yo estaba en Madrid no podía barnizarla yo coño o sea tampoco te piense tú que ¿sabes? le cogí de la oreja le tiré para adelante le digo barnízame eso ¿sabes? yo no estaba aquí no podía barnizarlo yo entonces pues bueno pero sí sí es verdad que está feo la verdad que se tiene barnizando la mesa no sé cuánto tiempo y llegue yo y le diga oye papá que en verdad esta mesa no la quiero barnízame esta o que me la barnice el marco ¿no? y la mesa también no sé tampoco está haciendo nada ¿no? el marco que está de yo que sé es peluquero ¿no? tiene su peluquería y tal a ver tampoco y encima luego también tiene una casa que está ahí con los muebles tampoco está haciendo prácticamente nada que me la barnice que me la barnice y ya está yo creo ¿no? que chulo el directo de solo subs del otro día me lo pasé genial la verdad que sí la verdad que esta iniciativa que hemos empezado de hacer directos como dije hace ya unos cuantos meses para los que están suscritos para avisar de las cosas nuevas que vamos a hacer en ese mail o que hemos hecho el mes anterior que sustituye directamente al mail de suscriptores que yo mandaba siempre hasta que Twitch lo quitó porque a Muranz en los mails de esto se pondría a pasar su OnlyFan o no sé qué polla bueno la verdad que estoy muy contento con el recibimiento sois un montón de gente está funcionando muy bien y además es un directito al mes simplemente de 50 minutos una horita y bueno el recibimiento está siendo muy positivo así que os quiero dar la gracia a todo el mundo de verdad ya sabéis el mes que viene va a haber otro y ya fuera coña ¿cuándo coño los hago? soy gilipollas no sé por qué no lo he hecho todavía no sé por qué no lo he hecho todavía la verdad yo lo dije yo mandaba un mail para gente suscrita siempre me ponía a escribir una hora lo quitaron empecé a mandar no empecé a mandar audios en vez de un mail en vez de un texto perdón y mandé audio lo quitaron dije yo voy a hacer un directo y todavía no lo he hecho tío pero os sigue pareciendo buena idea o ya os sudo la polla os sigue pareciendo buena idea que una vez al mes haga ese directo lo digo para ponerme las pilas ya y hacerlo un día o sea lo podría hacer realmente yo que sé tío mañana es que tengo médico el sábado por la mañana podría es que mañana tengo médico voy a estar toda la mañana afuera yo me gustaría hacerlo por la mañana y me molaría hacerlo en fin de o sea que yo mañana no lo haría porque tengo médico mañana es viernes no el sábado por la mañana no sábado por la mañana directito con un café de 50 minutos una hora solo subs ¿vale? un directo para solo los suscriptores en compensación porque ya no está el mail de subs mensual y por la tarde bully pero por la mañana eso un poquito un ratillo sería una hora si es que va a ser un directo muy cortito sería un directo así una vez al mes y a tomar por culo pero sería solo suscriptores por lo que ya expliqué hace tiempo que por dar algo a la gente que se suscribe aparte de absolutamente nada o sea porque es que no doy nada no sé ni como coño he conseguido que 28.000 personas se suscriban cuando os lo juro no doy nada cero tío es que por no dar no te doy ni la ventaja de que no tengas anuncios porque no pongo da igual que no te suscribas no te comes anuncios porque no pongo anuncios entonces el que se suscribe ya me tiene que querer porque es que da igual no hace ni falta que te suscribas ¿sabes? es lo que me dijo mi madre es gratis sí ¿y por qué se suscriben? mamá no lo sé ni lo quiero saber ni quiero entrar en este debate porque puede que entre en depresión así que por favor no me hagas cuestionarme mi vida tío es verdad me desuscribo ¿qué es lo que ha pasado con Twitch? que creo que van a dar incentivos de pasta a los que ponen anuncio algo así he visto vamos a hablar de eso si queréis un momentillo para verlo Twitch anuncios ¿alguien sabe lo que ha pasado? Twitch está a punto de llenarse de anuncios así funcionará su tarifa plana para creadores esto es lo que yo he dicho a ver nuevo programa de incentivos publicitarios Twitch appears to be launching as ad incentive program that will seemingly function like the bounty board streamer will be offering a fixed rate payout in exchange for streaming a minimum number of hours and running a minimum number of ads pero hay mira aquí está vale por lo visto Twitch va a poner un programa de incentivos para la peña que ponga anuncios no sé cómo va a funcionar pero atención puedes optar a este incentivo en cualquier momento si optas al incentivo recibirás un pago prorrateado según las horas que hayas streameado es decir van a hacer lo siguiente si tú pones dos minutos de anuncios por cada hora y streameas 40 horas al mes te pagan 500 pavos dólares vale paso los euros bueno en los países los que tengamos el euro en este caso pues sería euros y luego menos impuestos y su puta madre vale 3 minutos 800 4 minutos 1000 pavos esto que es me refiero como funciona para todo el mundo o sea yo me llamo Paco me abro esta tarde un canal de Twitch hago un extensible poniendo una foto de Folagor y meto 4 minutos de anuncio cada hora y me pagan 1000 pavos no puede funcionar así no tiene ningún sentido esto irá por viewers a lo mejor son personalizados en base a tus números eso que sale ahí será para un streamer grande vale vale a ver un momento habrá otro tipo de ejemplo o sea estos son los incentivos de tier 3 por así decirlo estos son los incentivos grandes what a ver esto te saldrá en el panel de control y aquí tienes el incentivo el programa de incentivos de anuncios y tienes la oferta disponible es decir optas al programa por lo tanto cada 30 minutos pone no sé cuántos anuncios no sé qué es raro no sé qué es esto me estoy abriendo un canal en 40 horas te lo digo ay dios mío bueno pues Twitch está haciendo esto porque lógicamente es bueno para la plataforma que haya anuncios porque cuantos más anuncios se mueve más dinero más dinero más anunciante más dinero es un bucle que no para al final que haya anuncios es algo bueno que haya exceso de anuncios es una puta mierda sobre todo para el consumidor yo soy de los que se o sea de los que se mete en algún canal de a ver un rato un directo me meto y a los 5 minutos me saltan 4 o 5 anuncios yo soy de los que se piran pero sé que hay mucha gente que no hay mucha gente que se espera no pero yo soy de los que entra un rato a ver a alguien y si entro 10 minutos y al minuto 4 ya me saltan 4 anuncios cierro y me voy no tengo ganas de esperar un minuto y medio para seguir viendo lo que está haciendo ¿sabes? y yo en realidad tengo un pensamiento sobre esto muy muy sesgado porque me baso simplemente en mi experiencia y por eso yo no pongo anuncios porque no le quiero cortar el rollo a la gente que es una gilipollez porque estoy dejando de ganar decenas de miles de euros ¿qué pasa? que pienso a ver coño me van muy 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 bien las cosas ¿sabes? obviamente la vida es muy corta no se sabe que va a pasar y lo mismo yo de aquí a 3 años yo que sé no me dedico a esto por X por Y porque la gente no me vea porque a mí no me apetezca yo que coño sé y me voy a arrepentir dentro de unos años me voy a arrepentir y diré hostia puta eres gilipollas porque con todo ese dinero que has dejado de ganar ahora mismo podrías terminar de pagarte la hipoteca yo que sé gilipolleces así pero me baso simplemente en la experiencia de que alguien está viendo un directo los anuncios son completamente aleatorios y te saltas y a lo mejor te pierdes tú imagínate estás viendo la final del Squid Game y que te salta un puto anuncio ¿sabes? me tocaría la polla de una manera impresionante imagínate estás viendo algo así imagínate cuando montemos el que ya lo estamos montando pero cuando sea el torneo del Modern Warfare 3 estás viendo la partida final pum cuatro anuncios ¿ahora qué? nada te tienes que salir o sea en los últimos momentos no te da tiempo te quitas del canal te vas a otro o sea es como yo quiero ver el final es una mierda la excusa de que puedes poner ante esto es porque la gente se te suscriba ¿sabes? que la peña se suscriba porque el que se suscribe no ve anuncios pero no todo el mundo lógicamente puede ni quiere no es que ya la quiera o no es que mucha gente tampoco puede entonces me baso simplemente en eso pero soy gilipollas soy gilipollas si es que yo lo sé porque luego en YouTube pongo muchos anuncios y me sudo la polla entonces yo que sé en el bot si los hay sí pero ahí yo ya no puedo hacer nada ¿sabes? ahí yo ya no puedo hacer nada también no sé si os acordáis pero yo es que también no vea me convencisteis para que pusiera anuncios os lo juro que todo el puto chat me pedía que pusiese anuncios que no le importaba te estoy hablando de 2020 marzo de 2020 digo venga vamos a probar a poner anuncios voy a poner un par de minutos de anuncios por cada hora de directo y ya está empiezo a poner anuncios y empieza la puta cuarentena y el confinamiento ¿vale? entra el COVID todo fuerte y todo el mundo en casa y digo y yo ahora que está todo el mundo en casa y tal venga y yo no voy a poner anuncios ahora que estamos todos jodidos no sé qué venga no voy a poner anuncios y no los volví a poner pero la cosa es que puse anuncios y no vi nada de diferencia de a nivel económico me refiero ¿sabes? en comparación con no poner porque yo no pongo el único anuncio que os sale aquí es cuando os metéis en el directo por primera vez que lo mismo te salta un anuncio si tú te quedas aquí siete putas horas no te debería saltar ni uno durante siete horas porque no los pongo y cuando los ponía digo bueno voy a ver si es que hay mucha diferencia a nivel económico me meto en el panel de control me pongo a ver dinero y digo hermano pero si estoy cobrando lo mismo o veinte o treinta dólares más de verdad me merece la pena y no lo puse no sé cómo funciona la verdad a mí me lo ha dicho todo el mundo el necro me lo dijo en su día el choca me lo dijo hace poco me dice no pones anuncios y ahora con lo del rust que hay cien mil personas en los directos y que el treinta por ciento son guiri no pones anuncios para los guiri digo no digo hermano tú sabes lo que estás dejando de ganar digo no pero tampoco me lo digas si puede ser si puedes no decirme no te lo agradezco la verdad prefiero no saberlo soy feliz en mi ignorancia es bastante pasta la verdad a mi nivel de gente que me ve si es mucha pasta mucha mucha pasta pero yo dije que a mí Twitch me tenía que obligar a poner anuncio como no es obligatorio o sea yo lo dije y de hecho he tenido ya varias discusiones con Twitch en este sentido porque he tenido más de una llamada más de dos y más de cinco con Twitch diciéndome lo de los anuncios que vas a poner en algún momento digo obligarme obligarme mediante un contrato o algo y yo lo pondré mientras nadie me obligue pero que no es por nada o sea entiendo que esto ahora lo pillará gente y lo típico siempre mira este ha sido un ser humilde no sé qué me pasaba con cien viewers me pasaba con quinientos con mil con dos mil con cinco mil o sea no ha cambiado en ningún momento en ningún momento ha cambiado mi pensamiento ni mi forma de hacer las cosas llevo desde que empecé sin poner un puto anuncio o sea que no es por nada es que ya sí desde que empecé tal cual o sea nunca en mi vida entonces da un poco igual alguna gente si lo obligan para el contrato de 70-30 creo no lo sé la verdad ahí yo ya no tengo ni idea si hay gente a la que les obligan o no supongo que sí supongo que habrá peña que está obligada a poner anuncio pero en mi caso no yo tengo un contrato de partner pues del normal ¿sabes? un contrato de partner normal y ya está a Twitch le tiene que joder un rato no a Twitch le tiene que joder porque el ratio que ganas tú con el que ganan ellos es una barbaridad igual con cientos de miles de euros mensuales que no ganan en serio o sea si yo no pongo anuncio Twitch está perdiendo cientos de miles de dólares perdiendo bueno dejando de ganar ¿no? bueno han bajado las suscripciones y el Prime aunque cuesta lo mismo se llevan más así que que se lo lleven de ahí ¿no? que se lo lleven de ahí pero vaya que yo ya os digo una cosa tranquilos que Twitch no va a quebrar ¿sabes lo que te digo? Twitch no no se están muriendo de hambre los de Twitch ni los trabajadores de Twitch están mal tranquilos que no pasa nada porque yo no ponga anuncios no no les va a dar nada ¿sabes? no les va a dar un infarto a ninguno vaya claro claro o sea que no no pasa nada ¿sabes? ¿cuál es tu Souls-like favorito? hermano entre el Sekiro y el Bloodborne te diría yo la verdad sé que son de From Software y tal y no sé si te refieres a Souls-like como juego que se parezca a los Souls aunque sea de otra empresa Sekiro o Bloodborne Sekiro por gameplay y Bloodborne por ambientación tengo unas ganas del Elden Ring ¿hay algo nuevo del Elden Ring que se pueda ver? en realidad no me apetece ni verlo pero me da curiosidad ¿hay algo nuevo del Elden Ring? creo que no ¿no? ya jugamos la beta la beta cerrada ah por cierto y yo me gustaría dar las gracias desde aquí y decirlo porque ya sabéis que siempre lo digo yo de momento va a ser un juego que no voy a poder streamear porque estoy con otras 150 millones de cosas pero me ha llamado hoy el PR de Nintendo para decirme que me van a enviar un paquete como súper especial que se lo van a enviar a dos personas del Pokémon Arceus ¿vale? me sorprende tío lo bien que me tratan y todo lo que me ofrecen siempre porque yo cuando he streameado Pokémon he streameado una puta ROM personalizada que Nintendo se lo tiene súper vetado ¿sabe? lo único que he streameado de Pokémon ha sido la Twitch Cup que es jugar al rojo fuego modificado que Nintendo odia eso o sea no les gusta nada que la gente juegue a ROMs modificada no creo que a nivel español no creo que en Nintendo España eso lo vean mal sino a nivel global en Nintendo Central por así decirlo los de Japón vendrán esas órdenes vendrán de Japón seguramente y me ha llamado diciéndome que me va a enviar eso y tal y que esta noche a las 12 me da el Arceus y yo hermano muchísimas gracias hermano al PR de Nintendo hermano así que yo desde aquí al Enrique darle las gracias no sé cuándo me llegará el paquete en cuanto me llegue lo abrimos aquí en directo y lo vemos entre todos pero me he puesto a mirar como si lo tuviera ya parezco gilipollas pero que me ha hecho una ilusión que no vea ¿sabes? y lo peor es que mañana de 3 a 5 tengo directo en Playstation España ¿sabes? que como es lo típico que yo desde fuera me veo y digo no creo que Nintendo me mande nunca nada ¿sabes? pero aún así o sea mañana tengo de 3 a 5 directo en Playstation España Pokémon no he streameado Pokémon en mi vida lo único que he streameado de Pokémon ha sido una ROM modificada que Nintendo odia eso y aún así tú fíjate ¿sabes? he visto lo de Ibai que ha tenido que cancelar una promo por porque este año se va a hacer la Twitch Cup de Pokémon 2 y están organizándolo están montando una que no vea y por lo visto el Ibai tenía una promo con Nintendo del Arceus del Pokémon Arceus que sale mañana iba a hacer una publi y los de Nintendo le dijeron vale pero si tú haces esta publi del Pokémon Arceus no puedes jugar en la Twitch Cup este año y a lo mejor ni el que viene es que no sé de cuántos años sería a lo mejor le pusieron una cláusula que era tú haces una promo con nosotros pero de aquí a 5 años ni se te ocurra jugar a ninguna ROM modificada de Pokémon en directo ni de Pokémon ni de ningún juego de Nintendo porque Nintendo Japón son es que no sé no creo que venga desde España eso yo creo que desde Japón son así detajantes los de Nintendo ya sabéis como son los de Nintendo de cerrados con estas cosas no quieren que nadie juegue a un Pokémon Nuzlocke eso está completamente vetado por Nintendo pero completamente Ibai lo que tuvo que hacer fue rechazar la campaña iba a ser una campaña por lo visto bastante grande y lo tuvo que rechazar por lo visto porque porque eso es Nintendo España hombre claro desde Nintendo España le habrán dicho que no lo haga porque son los que se comunican con él pero no creo que desde España tengan la potestad de decir esas cosas eso vendrá de arriba esas decisiones tío creo que vendrán desde arriba desde Nintendo Central son los que estipulan las políticas y las formas de colaborar con streamers y tal y pues se lo comunican a España y España le dice a Ibai escúchame no puede jugar a ningún Nuzlocke ni nada de eso viene de Benalmadena o sea esta 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 decisión tiene que venir desde Nintendo Japón o Nintendo Benalmadena uno de los dos creo que Nintendo Benalmadena tiene más peso a nivel global que Nintendo Japón entonces a lo mejor viene desde ahí si tiene razón lo mismo es desde Nintendo Benalmadena directamente si la nariz es que lo puedo cuando me quiero quiero evitar reírme hermano Nintendo Coin hay estadounidenses que si les dejan pero hay estadounidenses que hacen promos pagadas grande Elías por las 10 de regalo grande muchas gracias tío hay peña en Estados Unidos que hace promos pagadas con Nintendo y al día siguiente se juega un Nuzlocke Nintendo USA va a su bola pues no lo sé la verdad ni puta idea tú vas a hacerlo no 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 lo mío no es una campaña lo mío no es pagado no es ad desde Nintendo me quieren hacer me quieren hacer llegar ese paquete por un detalle simplemente pero no es una public o sea no me han dicho ni que lo tengo que abrir en directo ni nada simplemente te lo vamos a mandar ¿sabes? pero no me pagan o sea entonces yo no tengo ningún tipo de cosa que me que me ate a ellos ni que no me permita jugar un Nuzlocke si quiero ¿sabes? ¿de Elden Ring te van a mandar algo? no lo sé la verdad yo de Elden Ring ya tengo la coleccionista reservada es un juego que me gusta mucho le tengo muchísimas ganas ya lo sabéis porque me encantan los Souls nos hemos pasado aquí bastantes y eso y yo de Elden Ring yo ya tengo la coleccionista a comprar desde hace pues no sé ¿cuándo la sacaron la coleccionista de Elden Ring? en octubre noviembre por ahí la anunciaron no me acuerdo ¿qué le pasa a la puta pantalla que se apaga? hermano se me está apagando la pantalla sola ¿qué cojones? yo ya la tengo reservada de hace tiempo hermano ¿qué le pasa a esto? se me está apagando el monitor cada dos por tres ¿qué cojones? no lo entiendo se me apaga el monitor solo ¿viste la polémica de Pokimane? vosotros llamáis polémica bueno fue una polémica porque se viralizó pero de verdad hay alguien de aquí que vio un clip de Pokimane maquillándose y se creía que se estaba metiendo una raya de cocaína en directo o sea ¿hasta qué punto sois manipulables? es impresionante hay un clip de Pokimane que hace así porque se está maquillando porque tendrá aquí abajo el típico espejito pequeño se levanta sale de plano y hay gente había gente confirmando que esa tía se metía coca en directo es como hermano no podéis tener menos calles de verdad ¿cómo te puedes creer tú que que se mete cocaína en directo? o sea es que no entiendo no entiendo tío como si eso no se notara o algo así ¿sabes? es brutal tío es brutal se refiere a la denuncia de ninja de ninja Pokimane por difamación ah pues de eso no me he enterado pero había varias cosas ¿no? estaba lo de la acusación de que la chavala se metía cocaína en directo pero lo de la denuncia no tengo ni puta idea eso no lo he visto eso no lo he visto que ninja ha denunciado a Pokimane o al revés te sorprendería la rapidez con la que uno se mete una raya tío te llamas Choquita Junior cabrón cámbiate ese nombre va a ser esos comentarios pues supongo que me sorprendería no lo he hecho en mi puta vida y de hecho me atrevería a decirte que nunca nadie lo ha hecho delante de mí tampoco nunca lo he visto en persona lo he visto en series en películas lo típico pero creo que nunca en mi vida yo en persona he visto eso o sea que no tengo ni puta idea pero me hace gracia porque te llamas Choquitas Junior tío ¿qué es lo de la denuncia? y yo Manuel Desco 50 subs ¿dónde vas? hermano Manuel Tedesco se talló la olla ¿eh? loco muchísimas gracias por las 50 suscripciones de regalo exagerado y yo millones de gracias tío de verdad ¿juega a bully o me suicido? hermano de verdad tío se me está yendo la olla de verdad yo es que estoy rodeado de drogadictos yo por suerte no tío entonces por suerte o por desgracia depende ya de cómo vean las cosas ¿no? por suerte o por desgracia no estoy rodeado de drogadictos la verdad que yo sepa o por lo menos delante de mí ¿sabes? que yo sepa no no hemos visto todavía por cierto que dije desde el día que hicimos el directo con el guille viendo la revista de juguete de navidad que íbamos a ver el vídeo comparativo del left for dead con el back for blood un día lo tenemos que ver ¿vale? me lo tenéis que recordar si queréis mira podemos hacer esto nos quedan dos ¿qué cojones? Elías ¿otras 50 de regalo? casi se me sale el alma tú Elías muchas gracias de verdad por las 50 de regalo más las 10 de antes de verdad mil millones de gracias Elías gracias también de nuevo a Manuel Tedesco de verdad por las otras 50 no hace falta de verdad son muchísimas de verdad muchas 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 gracias a todo el mundo Grandes by Alpha también por los 3 meses Sergio Páez por el Prime Spare por los 17 meses Denian Lakes By Cosmar Alex Itroll VK David Fresón Salvaje Chef Javi Parrita y yo entre hoy y pasado mañana que es sábado e incluso quizás el domingo si voy muy tranquilito lo mismo el bully nos lo pasamos el domingo tranquilamente ¿vale? cuando terminemos el bully mi idea que hay un vídeo porque os acordáis que siempre que nos pasamos un juego vemos el vídeo de 30 detalles ¿vale? hay 30 detalles del bully existe ese vídeo es que hay juegos que jugamos que no está ese vídeo no lo ha hecho el 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 no lo ha hecho pero lo hay exactamente y voy a decir existe y exacto no sé por qué 30 detalles alucinantes de bully hay un vídeo completo con curiosidades del juego cuando nos terminemos el juego si queréis vemos este vídeo entero que son 20 minutos y nos vemos también el de la comparativa que no tiene nada que ver pero el del let4d con el back4blood ¿vale? si queréis resumen de lo de pokimane pokimane recibió una raid de odio en la que la insultaban y cerró stream entonces pokimane enseñó unos DMs en los que ninja le daba razón al chaval que le hizo la raid y le ayudaba y al publicarlo pokimane la abogada le amenazó con denunciarla pero eso era real o sea ninja apoyaba una raid de odio hacia pokimane vaya movida ¿no? falta la rima ¿eh o no? yo estaba ya esperando la rima ¿sabes? digo ¿y yo qué pasa con los regalitos? grandes flashes y Hesly también por la 5 de regalo señores ¿nos vamos a pegar bandejazos? yo creo que sí ¿no? oye por cierto sale dentro de poco el dying light 2 ¿no? hostia es que en febrero dying light 2 el den ring es un mes potente el puto dying light 2 tío lo tenía yo completamente ya fuera del mapa y a mí el 1 me flipó el dying light 1 es un juegazo de mundo abierto de zombies increíble el horizon también sale lo que pasa que no he jugado al 1 entonces yo de momento el horizon no creo que lo juegue en Lost Ark en Lost Ark no me puede llamar menos la atención tú pero cero yo veo Lost Ark y digo escúchame no me apetece cero no es mi juego la verdad no es mi estilo pero escúchame el dying light 2 podríamos darle un día si queréis el día de salida si me organizo bien y tal podríamos probarlo y si vemos que está guapo me lo paso y si vemos que me pues lo probamos un día le echamos 9-10 horas y a otra cosa pero por probarlo me da curiosidad por probarlo el dying light la verdad es un juego de mundo abierto de zombies con parkour el 1 era una delicia el 2 a ver que tal yo los trailers que hemos visto y tal tenían buena pinta o sea que lo mismo lo pruebo el día que salga o el día que se pueda le damos ahí un ratito y si vemos que tal pues me lo puedo pasar y si vemos que no pues nada es verdad que tiene cooperativo también lo que no sé si el Andrés tendrá ganas y o tiempo porque estamos los dos con mil millones de cosas el Andrés no sé que iba a hacer este mes le iba a dar el Project Zomboy y el mes que viene también le iba a dar el Project Zomboy y todo el mes creo no me acuerdo son 500 horas en teoría ya vi la polémica como que la desarrolladora quería venderte el juego diciendo como que un punto positivo de dying light 2 es que dura 500 horas yo vi eso y me echó para atrás de una manera impresionante 500 horas para un completista me refiero es decir pasártelo todo secundarias principales coleccionables etcétera pero tú a mí me pones un juego delante y me dices dura 500 horas digo escúchame pues me sobran 450 ¿sabes? durará de hecho que un juego fíjate lo que son las cosas ahora es normal porque yo que sé en plan por suerte pues me dedico a esto no tengo problema a la hora de comprarme un juego antes si lo tenía ¿sabes? antes yo un juego que me compraba me tenía que durar 4 o 5 meses porque no tenía puto dinero ¿sabes? entonces yo antes me compraba un juego y leía en la hobby consola que yo me compraba la revista que duraba 100 horas y decía hostia de puta madre ¿sabes? yo antes leía eso y decía perfecto tío porque lo que me voy a gastar lo voy a amortizar durante mucho tiempo y guay y ahora me agobia porque como ahora juego a cosas tan distintas y estamos haciendo tantas cosas veo que un juego dura 200 horas y digo me cago en la puta que pereza ¿sabes? pero antes tío que no tenía un puto duro me compraba un juego y era en plan cuanto más dure mejor por favor y cuanto más rejugable sea mejor porque yo cada juego me lo pasaba 4 o 5 veces ¿sabes? y ahora es lo contrario ahora veo que un juego dura mucho y digo hostia puta tío es que al final todo depende de los contextos de cada uno ¿sabes? o sea que perdiste la humildad efectivamente eso es lo que me ha pasado que he perdido la humildad ¿sabes? ahora que soy un puto subido de mierda pues veo un juego dura más de 20 horas y ya digo entonces paso ¿sabes? lo digo yo que acabo de hacer una serie de 100 horas del Skyrim o sea tú imagínate otra vez se me ha apagado el monitor ¿por qué se me ha apagado el monitor? ¿por qué se me ha apagado el monitor? ¿por qué se me ha apagado el monitor? ¿se me acaba de volver a apagar? ¿qué está pasando? aunque Chocas lo gestiona todo él bueno ahora gestionará un poquito menos pero es verdad que a Chocas le gusta gestionar todo por su cuenta es verdad pero aún así él sabe mucho de esto y ¿quién mejor que preguntarle a él? a lo mejor le puedo preguntar a yo Juan también que que lo conocí hace poco y me parece un tío que me parece a mí que me va a contestar es que tampoco quiero ¿y dónde va? tampoco quiero ¿cómo se dice? molestar macho no quiero molestar y yo Miguel pregúntame lo que te salga de los cojonazos ¿sabes? cada consulta son 15 pavos pero vamos que lo puedes pagar eres un tío que gana pasta mira tienes 4.000 suscriptores o sea son 15 pavos nada más la pregunta tampoco te vaya a rayar lo puedes pagar perfectamente me lo paga yo te contesto lo que sea no te preocupes te paso luego si quieres o Bizum o Paypal ya lo que tú quieras yo normalmente prefiero Bizum entonces te lo paso luego por privado y a tomar por culo ¿sabes? y le estoy haciendo precio hombre claro es mi vuelcojones o sea tampoco es plan de pasarnos con él ¿sabes? pero si le hago precio y que me hable sin problema vamos ¿pero a qué venía este clip? ¿qué pasa con las agencias y tal? yo la agencia que tengo es Biz ya sabéis desde hace pues va a ser dos años en junio yo no gestiono absolutamente nada nada de cosas de publicidad y cosas así que me salen yo no hago nada yo no contesto correos yo no desde hace dos años antes en la agencia anterior que tenía que era Tuvi sí que contestaba yo más mails y tal pero ahora es que se encargan no es por vagueza es porque funcionan así en Biz ellos se encargan de filtrarte todo lo que te llegue para posibles cosas que te puedan gustar y tal por ejemplo esto último que hicimos ayer lo de la gran familia mediterránea lo de la comida de Rubius Vegetta y Willy a ti te llegan un día y te dicen oye mira ha salido esto por tanto dinero y tienes que hacer esto esto y esto ¿te parece bien? ¿te parece mal? me parece mal vale pues no se hace ¿te parece bien? bueno pues tal 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 y te lo gestionan entonces de hecho ellos te obligan por contrato a que tú no te gestiones tus propias publicidades ¿sabes? en plan como que todo lo que llegue se encargan ellos porque tienen un equipo entero de gente que se encarga de contactar de esto de solucionar posibles cosas incompatibles tú no quieres hacerlo de esta forma entonces pues eso no trabaja ni en eso ¿esto que es? y yo con la musiquita de fondo y la cara que pone iba a decir que entrecerraba los ojos a lo mejor no es tanto pero me refiero queda como esto cómico el clip ¿no? porque es como musiquita feliz típica de yo que sé de gameplay de Nexus HD de Ark en 2012 ¿sabes? stream yolo jen mer keo i love you bling bling i love you bing 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 hello ay tío jajaja 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 ajjaja yolo huan dime maricon tú happy birthday thank you happy birthday yolo huan ¿ves? esta chavala para toda buena gente bueno los otros también ¿no? pero hay gente el cuarto que tiene ¿sabes? es como Desprende energía positiva Tiene aquí una trapa Una trapa Pedro Sánchez ¿Cómo se llama esto, coño? Una trapa sueño ¿Se llama esto? Esto no era algo indio No sé qué polla Que era para Cuando tú te vas a dormir Que te chupe Todos los sueños malos Que es mentira No puedes soñar Con que tienes un examen Y has sacado un 3 Da igual Esto no vale para nada Pero me refiero Un engaño a poco eso Maricón Happy birthday Happy birthday Vale, ¿esto qué es? Esto Chino no es Esto es japonés ¿No? ¿Esto no es japonés? Tiene pinta japonés Esto, sí, mira Esta letra Es de Japón Seguro Esto salía en Shin-chan, hermano ¿Es chino? ¿Esto es chino? Ah, pues ¿Y esto que parece un niño? ¿Es chino, Juan? No, esto no es chung-kung-fung Ni de coña Esto parece No parece chino Eso es más chino Que el niño adoptado Que iba conmigo a primaria Y esto porque Pues no entiendo Me parecía que era japonés Bueno, en fin Pues le he cagado, ¿no? No pasa nada Pido perdón De manera pública, ¿no? Necesito que hables Todo el español que puedas Loud and clear Oh, goddammit Grande Rafalito Por el año Pintado Luisma Alex García Jumas Javibi Y Pandorfa Armario ropero Jonathan Palo Enrique SFC Manuel ¿Qué es esto, tú? ¿Has entrado al Twitch chino Alguna vez? No ¿Qué es esto? ¿Has visto? ¿Has visto? Hermano ¿No van como 45 años por delante? O sea, siento que estoy en otro mundo literalmente O sea, otro mundo no Otro planeta Parece algo alienígena, tío El concepto, ¿no? El juego este es rarísimo Van muy adelantados, ¿eh? Pero ¿y este qué juego es? Porque están en un pasillo ¿Y cómo le puedo saludar? Hostia, ¿esto qué es? Buah, 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 buah Hermano El challenge más difícil de mi vida ahora mismo Sería que alguien de aquí me dijera Hermano, te pago 50 pavos Y eres capaz de crearte una cuenta aquí Encuentra el sitio para loguearte Tienes el traductor No, pero el challenge sería sin traductor Y sin tener ni puta idea, lógicamente De... De chino Intenta hacerte aquí una cuenta Oye, qué temazo tiene Dan Biruka de fondo, ¿no? Ah, mira, aquí tiene el iconito este ¿10 millones de qué? ¿Esto será iniciar sesión y esto registrarse O al revés? Pero esto es un juegazo, ¿no? ¿Esto qué coño, eh, tío? Un Turok de fumaporros, ¿no? Ah, no, es un Valorant raro Qué juegos más raros, tío Esta gente verá el Torrente 3 Y pensará lo mismo, claro O sea, tú imagínate A este chaval Lo sacas de aquí Te lo traes a Twitch Y le pones un directo mío En el Torrente 3 Haciéndome una paja ¿Qué dirás? Pero ahí te puedes meter más sitios ¿Cómo me meto en otros canales? Tío, me da miedo Tengo la sensación de que voy a ver una teta O algo en algún momento No sé muy bien por qué Eh, mira Picture in picture, eh Bien hecho aquí Tengo la impresión de que se me va a colar Una teta en cualquier momento Mira Este chaval a la que está jugando Esto es el Garry's Mod, ¿no? Esto no es el Garry's Mod Es el counter Pero es un counter de furros, ¿no? Ese, ese, ese ¿Qué cosa más? A ver, ¿lo traduzco al español? Cuota Mirada del cliente A ver, a ver, a ver ¿Y si alguien comenta en el chat ¿Se me traduce automáticamente? A ver, ¿y este qué está haciendo? Un momento Un momento que es que Se me están acumulando las pestañas, eh Tradúcemelo esto, por favor ¿Cómo se traduce esto? Aquí, a español ¡Mira, mira, mira! ¿No fumaste hoy? ¿Qué cojones? ¿Pero esto qué coño es? ¿El Metal Gear Solid 8? Lo primero Tú y Mano Fantasma Están realmente destinados Destinados Este es AuronPlay, ¿no? ¿Este es el AuronPlay chino? Pero, ¿y cómo se ve cuánta gente Viendo esto? No se puede, ¿no? ¿O sí? En algún sitio salen los Blu-ray 4M 6M Esto, ¿qué calidades son, tío? ¿Hay alguna forma de ver Cuánta gente hay? 111.000 viewers ¿Dónde? 111.000 viewers La puta Es literalmente El AuronPlay chino Pero si nadie habla Tiene 111.000 personas En directo Y hablan 4 ¿Por qué? ¿Por qué? Eso en China No es nada Cabrón A ver, hay mucha gente allí, ¿no? Hay un hombre gordo Y un jefe Esto no se da la vuelta Este está todo enfadado El bolos de abajo, ¿no? No te preocupes No se volcará El título es la polla Uno eléctrico Destruye zombi ordinario Y se quita Da, da, da Vale Pues nada Se vienen directos Reaccionando simplemente Al Twitch chino, ¿vale? Como robarle a la gente De aquí está feo Y Twitch no permite Que tú reacciones A otra gente En directo en Twitch Pero como del Huya a Huya este No se dice nada Me había dedicado Durante una semana Simplemente a sentarme aquí Y ver directos en chino ¿De acuerdo? Top tier content ¿Y este qué está haciendo? ¿Otra vez este? Medio millón de personas Y el tío tosiendo Como si estuviese en el ambulatorio ¿Qué es Yangwei? Hombre, pues si no lo sabes tú O sea Auronplay Para alguien de China Que use Huya Tiene que ser un poco Sbewer, ¿no? Porque si esta gente Está jugando A juegos de un caballo Pegándole Manotazo En una cucaracha Con música Electro de fondo Tiene medio millón de personas Auronplay Para un chino ¿Qué es? Ah, bueno, sí Hace directillo Es nuevo En la plataforma Claro Ah, estos serán los seguidores Pero ¿por qué no salen Los viewers? Entonces ¿Aquí qué pone? Es que no tiene sentido Que haya 464.000 personas Viendo esto Y escriban cuatro Esto es el wipe de Egoland Sí, el que se iba a hacer No tiene ningún sentido De verdad Que hablen cuatro personas De medio millón No son tímidos Son tímidos a mis cojones Escúchame ¿Cómo coño van a hablar Cuatro, tío? O sea, no lo entiendo ¿Y este quién es? ¿Este qué? ¿Un streamer chino también? Ahora en verdad He ido a por una escopeta Bueno, a ver si sobrevivo a esto Pero ahora sí que es Un buen momento de escopeta Porque el colegio Va a estar lleno De peña Nada Mucho bully, ¿eh? Mucho bully, tío Mucho school shooter, tío Bueno, hablando de bully Hablando de school shooting Tengo el mando encendido Se viene Señores Tercer día de bully Hoy Se aprueba geografía Cien por cien Se ha Me cago en su puta madre, tío De verdad Me cago en su puta madre, tío De verdad ¿Por qué? ¿Por qué me pasa estas cosas a mí? ¿Por qué tengo tantos problemas Con los ordenadores Y con las cámaras Y con las cosas, tío? Ahora se me ha apagado el monitor Esto que es cachondeo ¿Y yo por qué se me ha apagado el monitor? Fuera coña, tío ¿Qué le pasa a mi puto monitor, tío? ¡Grande! Yo spy monroy Con los mil trescientos bits Ahora Perfecto Y esto debería ir, yo creo A ver Si yo hago así Y yo le doy al bully Y yo le doy acá El mando está encendido De puta madre ¿Vale? El mando congela la cámara No, no Steam Cuando abro Steam Se me congela la cámara ¿Sabes? En cuanto abro Steam Se me congela En cuanto apago el mando Y lo vuelvo a encender Se me congela la cámara A veces cuando abro Discord Se me congela la cámara A veces cuando hablo con la S Se me congela la cámara Cuando me levanto Y pongo primero el pie izquierdo Antes que el derecho Se me congela la cámara Si en vez de mandarina Me como un plátano Se me congela la cámara No tiene ningún puto sentido Tío ¿Por qué no se ve? Hay que ir a la peluquería Y cambiarnos este peinado de mierda Que nos pusimos ayer No me gusta nada Me quiero rapar ¿Dónde me puedo rapar? Es que mira hermano Parezco Dragomalfoy Del Bronx Tengo una clase Que ya he hecho Música 5 Que ya la he aprobado A tomar por culo Voy a pelarme Que como ahora no tengo clase Porque tengo la mañana libre Porque yo música Ya lo he aprobado ¿Qué le pasa al mando? Se me acaba de apagar el mando Tío, ¿qué coño está pasando? Porque hay un madridista En la sala del director Ay, ¿qué te ha pasado? El millón ¿Cómo puede ser que yo le haya cambiado Las pilas al mando Ayer justo Y siga pasando esto? ¿Qué está ocurriendo? O sea, las pilas que tiene Son nuevas Vale, he apretado un poco las pilas Creo que estaban sueltas, ¿no? Hola Hola, Shelvin I am No, yo soy buena gente Vale, adiós, Shelvin Ponte bien los calzoncillos, Shelvin Póntelos bien Ahí ¿Los tenía mal puesto? Me voy a la peluquería Vámonos Otra vez el mando ¿Es el receptor? ¿Las pilas? ¿Qué son nuevas las pilas? Son duraceles encima de las caras Son pilas caras, hermanos Las pillé ayer A las 12 de la noche Y se las puse nuevas ¿Por qué va así? Es el receptor Ay, que el receptor me ha salido El receptor estaba salido, tú Estaba un poquillo salido A ver ahora A ver los calzoncillos, profesor Vale, creo que ya está bien Se me ha vuelto a apagar el monitor Hermano Otra vez el mando se me ha ido Vale, no sé qué pasa En serio El mando se ha vuelto ahí El monitor se me apaga No sé qué está pasando El monitor se me apaga I woke up and said I'm going to pull the hop 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 Maggot You're gonna mow the lawn at Bullworth Who you calling maggot, maggot? Do not go the wrong way No veo, un momento A ver, ahora Ahora, a ver Oye, este cacho de césped ¿Por qué estoy cortando el césped? ¿Que me han castigado? Ay, la cámara ¿Y yo qué pasa? En serio, en serio, en serio En serio, en serio, en serio En serio, tío En serio, tío De verdad ¿Qué está pasando? Ahora se me va la cámara ¿Por qué tengo tantísimos putos problemas? ¿Por qué? ¿Qué agobio? O sea, tapo un agujero Sale otro con agua Tapo el agua Se me abre otro por detrás, tío ¿Esto qué mierda es? Me cago en la puta madre Hermano La vez que yo más dinero Me he gastado en mi vida En un ordenador En una cámara Y cuando más problemas estoy teniendo Tenía menos problemas Con un micro USB de mierda Y una webcam de mierda Me gasto 4.000 euros en la cámara En el objetivo 3.000 en un ordenador Y tengo más problemas, hermano ¿Esto qué mierda es? Vale, creo que ya lo he arreglado Ya está Ya va bien Ya no se quita esto, ¿no? El mando no se va a la mierda Trabajo hecho Venga, cómedme la polla Eso lo cortáis vosotros Señores Tercer día de bully Vámonos Empezamos Ahora sí que sí No se apaga el mando No se me quita nada No estoy muteado Ni nada de eso, ¿no? Bienvenidos A otra noche de bully Hola, Roberta ¿Cómo estás? Eh... No No ¿Lo había escuchado? No Mute, mute Comedme la polla ¿Cuál es la peluquería Donde me puedo grabar? Por favor, decídmelo ahora mismo ¿La de arriba o la de la izquierda? ¿La de arriba o la de la izquierda? ¿Cuál es? Venga, que sí Que vaya a venir a la cárcel a robar ¿Cuál es? ¿La de arriba o la de la izquierda? Izquierda Mentira La izquierda es la de los pijos Yo creo que la peluquería de aquí Es la de los Cayetano ¿Ves? Nails and beauty Hombre Esto es de Cayetano Esto no es Barbería La Clash Yo quiero ir a Barbería La Clash Vamos a ver Vamos a Barbería La Clash Señores, qué ganas tengo Siempre digo lo mismo al principio De todos los directos de bully De verdad Pero qué ganas Tengo de Ahora me cojo dos mandarinas Y un plátano ¿Por qué? Porque el plátano me recuerda al nabo Y las dos mandarinas me recuerdan A los dos huevos Y me encanta Pa' cenar Y echarme toda la noche Jugando al bully Yendo a matemáticas Yendo a geografía Yendo pa' acá Pa' allá Le pego a este Le tiro de los calzoncillos a este Le toco el culo a esta Le pego a este Le pego al monito No sé qué cosa Pa' educar a la gente Mañana tengo médico Cabrones No me cortéis el rollo Mañana tengo médico Súper temprano Tío A ver Si yo por ejemplo Hoy me acuesto A las Cuatro de la mañana Vamos a ser realistas Si yo me acuesto Hoy a las cuatro de la mañana Y tengo médico A las nueve Me levanto a las ocho Duermo cuatro horas Que cuatro horas Bueno, es una mierda Duermo cuatro horas Voy al médico Vuelvo a mi casa Y hasta las dos Me duermo otra vez ¿Cómo? Hago directo en play Me vuelvo a acostar Me levanto cero Y me vuelvo a acostar No, pero podría echarme Como una siesta, ¿no? Lo de siempre Si, un día normal al final Si no Hermanos Somos los putos amos Con la motillo, ¿eh? Ah, por cierto Una cosa que quiero hacer Es cuando Cuando consigamos Las cosas que tenemos que conseguir Mira, aquí hay una Aquí hay una gomilla Que voy a conseguir Eh Pretendo Conseguir todas las gomillas Lo pretendo ¿Vale? ¿En directo? No lo sé Llevamos ya casi 30 De 75 Pero luego en la feria Hay un montón de cosas Que no hemos conseguido Porque tengo que conseguir Un montón de tickets Pretendo un día Un ratito del directo de Bully Irnos a la feria Y farmearnos Los 100 tickets Que hacen falta Para comprarse todo Los peluches Los poster ¿Sabes? ¿Os gusta? Lo digo para exprimir El juego a tope Porque este juego Es extremadamente corto Si vas directo A las misiones Si voy directo A hacer las misiones Me lo termino hoy Literal Os lo juro, ¿eh? Como yo me vaya a hacer misiones Y me tire hoy 6-7 horas Me fundo el Bully Pero si me pongo a hacer cositas Entonces yo pretendo Que esto dure Pues lo que tal ¿A Rajoy le gustaría? Hombre, pues No lo sé Supongo que sí, ¿no? Rajoy hay un cachondo Seguro Los catalanes Hacen cosas ¿Dónde está la peluquería? Aquí Ah, las farolas No se rompen Y yo ¿Qué me pasa en el pelo, tío? Dios santo Hola Este es Old Risk Del San Andrea Pero remasterizado Le pica la teta Está sucia esto, ¿no? Hermano Tengo casi 800 pavos Bastísimo Y yo Rápame, hermano Ponme puto Alto Liso Uh, cuidado, eh Full Militar esto Acapas Buen Fade La verdad Militar Este es literalmente mi peinado No me gusta César Eminem de Caravaca Aceitado Este es brutal Es que es como mejor le queda O Corto Ah, esto es más rasurado, ¿no? ¿Afeitado o Corto? Corto es con un poquito de pelo Y afeitado es rasurado al tope Y está incluso más rubio Es rarísimo Acapas como era Corto yo creo Corto me gusta Ahora sí Es que yo quiero ir así, tío Es que le pega Le pega rapadito, tío Es que tiene cara perfecta Para estar rapado, tío Si no parece Jordi El niño polla, tío Eh, Coca-Cola no me hace falta Vámonos Buenas noches, Bullworth Vamos a ver Eh, Motillo ¿Qué clase tenemos mañana? Importante Hoy que he tenido música Hostia, tenemos geografía mañana a primera hora Vámonos para clase O sea, para Para el instituto Visita el museo No se puede entrar, ¿no? Al museo cuando quiera O sí ¿Sí se puede? Grande, Manuel Te ves como los 500 Que sepas que gracias a tu ignorancia de geografía Y que te pusiste a estudiar Para no dar pena en el bully Me inspiraste a hacer lo mismo Que lo tenía pendiente de hace mucho Y ahora me he aprendido Todos los países del mundo Nah, aprendo más Gracias a tu stream De lo que aprendí en la escuela Eh, me alegro, tío De generar buena influencia en algo ¿Vale? Yo también me he picado mucho Con los mapas mundiales De verdad, eh Con el de Asia El de Latinoamérica Bueno, el de América del Sur, mejor dicho Eh, el de Europa El de Estados Unidos ¿Sabes? Lo que pasa es que también te digo Es una motivación que dura Entre dos y tres días La semana que viene Se me ha olvidado todo otra vez Entonces Pero bueno, algo, algo Esta porque está tan feliz ¿Qué ha dicho? Niña, ¿tú qué haces a las ocho de la tarde? Estás irando, eh Hola, Algernon Está girando, le está costando No, no va a girar al final Ha dicho la niña ¿Por qué le resulto tan atractiva A los chicos malos? Me cago en su puta madre, tío Hola Sí, me acuerdo de ti ¿Esta cómo se llamaba? ¿Calvin? ¿Chelvin? ¿Colvin? ¿Fólago? Hola ¿Cómo se llamaba? Hey, hey It's okay I don't mind Miles I don't make trouble I don't make trouble Muy buena ¿Cómo estás, guapa? Hi ¿Quieres ser amigos? Méteme boca ahora mismo Sube la pierna y todo, hermano Tío, me da pena Que los diálogos de los NPCs No estén sustitulados Porque de verdad Que es una maravilla Esta gente Cómo escribía los NPCs Y las gilipolleces que dicen Y los que estáis aquí Que a lo mejor no entendéis Lo que dicen Porque no hay subtítulos O estáis perdiendo cosas ¿Sabes? Que son frases absurdas De verdad Hola ¿Por qué está enfadado? Vale, vamos a acostarnos ¿Dónde va esta chavala? Ah, dice que se va Vale Vamos a irnos a dormir Mañana nos levantamos tempranito Vamos a Geografía Primera Y hacemos la misión De desafío pugilístico ¿Vale? ¿Puedes dejar de tirar huevos? Hola Mira, ahí están tirando huevos Y aquí vamos a tirar huevos también Hermano, no he apagado la linterna del móvil Eso es gilipollas La he puesto pa... ¿Le está pegando un monitor? ¿Vale? Vámonos ¿Por qué coño? Cuando le metes boca a una chavala En este juego hace... Como si fuese otra cosa Le estoy dando un beso Tampoco es tan locura Hola Aquí hay algo nuevo Necesitas pasta Harrington House Contrata a chicos pobres para trabajillos Hablar con Chad o Gord Vale Ok Vamos a dormir Nos vamos a unos petardos Ahora vamos aquí a dormir O sea, a guardar Y a dormir Ok Vámonos Mañana primera geografía Se viene Que es más para tocar hoy Hicimos Europa Estados Unidos Toca Asia Pues no he repasado Oh, no quiero hacer el ridículo Lo voy a hacer Toca Asia Vale Va a ocurrir Van a salir clips yo creo Hola ¿Vas a rolear hoy? ¿Quién me quiere pegar? Segundillo Que me quieren pegar No sé quién Porque ha sonado ¿Este que se estaba subiendo la bragueta? Ah, no Creo que no Hola Antonio ¿Qué haces, capullo? Monitor Monitor Venga 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 ¿Tiene el carnet de hijo por ahí? A verlo ¿Dónde está? Aquí Qué asco, tío Te echas un puto gapo en toda la mano Y se lo respliegas A ver toda la saliva, tío Ah, no Tenemos taller Uf, menos más Vale Perfecto Vámonos Coche, 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 coche Furbo, furbo Vámonos Vale, clasecita de taller Y luego de taller ¿Qué tenemos hoy? Fotografía también Tenemos taller y fotografía Cuando tú te terminabas fotografía Por cierto Hay una cosa que no hemos mirado ¿Os acordáis que desbloqueamos la clase de fotografía? Y desbloqueamos también un álbum de fotos Y está aquí en el menú de pausa Si le das Esto es una curiosidad Si le das al álbum de fotos Esta es la única foto que hay ¿Vale? Y si os fijáis Es tu madre Tu madre cuando Cuando yo a tu madre Cuando cojo a tu madre Es tu madre con tu padrastro de vacaciones Y esta es la única vez Que puedes ver a tu padrastro Porque en la cinemática del inicio Si os dais cuenta Al padrastro no se le ve Va de copiloto en el coche Y la cámara no permite verle la cara Pero aquí sí puede Y entonces están de vacaciones en Los Luenos Que entiendo que será Torremolino O algo así Y están ahí Entonces tú puedes abrir el álbum Y ver la única foto que hay Vámonos Esa es tu madre Porque tu madre te ha dejado aquí durante un año Porque se ha ido de vacaciones con su novio Vámonos Me dan bici nueva después de esto Yo creo Soy follógrafo Vale ¿Me dan el kart? No, no Cuando te hacen la última clase de taller Te dan el kart ¿Cómo han cogido el soplete? Cojones Debería poner este sonidito Cuando alguien se suscriba con tier 3 ¿A que sí? ¿No? Cuando alguien algún día Como ocurre pocas veces Cuando un chava se suscriba con tier 3 Que suene esto Uh, esta está guapa, eh Con la llama, hermano Con el fuego Con el fuego de tú Mira, esa bici está guapa Te voy a pillar Mira, todo pega Toma paliza, tú ¿Este que está fumando? Mira, 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 mira Detallitos, eh Míralo Con 14 años Hijo puta ¿Ya se lo ha fumado? Vaya chimenea, ¿no? Ya se lo ha fumado De una encalada A ver Y con cerilla Sí, sí Full classy, eh ¿Vale? Bicicleta nueva Esta no es A ver ¿Cómo salta esto? ¿Cuál era la bici Que más saltaba En este juego, tío? ¿Qué hace, coño? Tenemos follografía En 45 minutos Había una bici Que saltaba pechada La última era Esta salta ya, eh Esta ya pega saltito Mira, mira a las niñas Mira a las niñas Mira a las niñas Impresionando Impresionando a las niñas ¿Qué hace pegándole a mi novia? Hijo de puta Profesor, perdón Te has puesto en medio Que juegazo, eh Fotografía Vámonos Segunda clase A ver qué me dan Cuando me pase esta clase también Y cuando nos hagamos la clase Ya nos vamos a la misión ¿Vale? La del desafío este Vale, ¿dónde era fotografía? Era con la señorita Phillips, ¿no? Aquí Let's go Se puede follar en el juego El protagonista tiene 15 años Y el resto de la gente 14, 15, 7, 8 Eh, bueno Hazle foto a los alumnos Para anuario Vale Ponte, Carlos Carlos, ponte Foto mala Uy, qué racista A ver, ponerse Ponte Ponte Willy Te la hago, eh Vale Falta una Ya está, esa es la clase Eunice Se llamaba Eunice esta, ¿no? Foto Ya está, ¿no? Vuelve al aula Ya está ¿Esta era la clase? Escúchame, esta clase ha sido la polla Ha durado nada, ¿no? ¿Y qué me dan? Ahora puedes sacar fotos a los estudiantes para el anuario Situado en el menú de pausa Ay, que esto tiene un bestiario, tú Ay, que este juego tiene bestiario y no me acordaba A ver, tú Hay que hacer una foto a cada NPC Foto de Sheldon Hostia, con los nombres ¿Qué dices? A ver, ¿este cómo se llama? A ver, Fáblago Gordon Joder, vaya foto de sacado Gordon Este se llama Gordon ¿Y esta cómo se llama? Christy Nini ¿Y esta? Angie Y este Constantinos ¿Y este? Davis ¿Y este? Hostia No empuje Fati Joder, se llama gordito Algernon, una foto para el anuario Qué fotón Beatriz Algernon Alephi Pedro ¿Tú cómo te llamas? Ethan Un momento, es que hay anuario Me parto la polla Yo no me acuerdo de esto, eh Illo, 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 Illo Que puedes coleccionar, alumno Qué fuerte Cada uno tiene un nombre Dios mío Qué enfermedad de juego, chaval Qué guapo, tío Tenemos el álbum de foto Y el anuario Y si te completas el anuario Esto es como completarte la Pokéde, ¿no? O sea, tiene una Pokéde este juego Ray ¿Y los monitores también tienen nombre? Hermano, Pedro Sánchez Pedro Sánchez enfadado Pedro Sánchez Regañándote ¿Al del lápiz yo le he echado fotos? Melvin Hola, yo a ti Esta es Christy, se llama Este es Alephi Que ya le hemos echado fotos A este no le he echado fotos yo nunca Porque es un macarra Peanut Se llama Cacahuete ese, ¿no? Hola, niña Melody Illo, esta es Melody ¿Y tú? Karen A ti ya te he echado fotos Illo, la cámara es infinita Menos mal, ¿no? Se llama Melody Gloria La de los gorilas, claro Vale A ti ya te he echado fotos A ti A ti también A ti También A ti También Esa es Karen, ¿no? Vale Hay que hacerle fotos a todos los pijos A todos los empollones A todos los musculosos Vale Pues si queréis Le hacemos esto Si queréis, ¿no? ¿Queréis que completemos el anuario? Christy, no me quiero ir a contigo ahora mismo No a este nada Estos dos también le he echado fotos A este no le he echado fotos yo Lance Estoy enfadado Vale Desafío bujulístico Vámonos Eso está en el muelle Let's go Ten Un momento Mis papis Daos la mano Para una foto Que os calléis Cógele de la mano No Que te quite Papi Gaby Ahí Nah Auronplay, Beijing Fotón Vámonos Voy a pillar la bici Y me voy a la ciudad Pillo la bici Y me voy a la ciudad Y me Y me hago la misión esa Goals Uy, coño Turururu Nah De luna al día Que os parece este juego Esto es un Esto es un nueve y medio, tío Esto es increíble Buff Vacilando Coño Vámonos ıyor Vámonos Vámonos Let's go ¿Cuál era el desafío este, tío? Está ahí en el muelle Ahí Hay un momento Ahí estaba Pit En el muelle Creo en esta misión ¿No? Turururururu Túlururu Ve a la última isla ¿Hay un tesoro en serio? ¿Hay un tesoro? Hoy hay drops de estabilidad emocional Así que si os quedáis por aquí por el directo En una hora y media Twitch os notifica que os ha tocado estabilidad emocional La podéis canjear En Steam o en GOG, donde queráis Esto ya lo hice, ¿no? A mí me dijo que fuese al barco pirata Pero no a la última isla La misión secundaria que yo tenía aquí Era la de ir al barco pirata Pero no a la isla Amigo, vale, es aquí Ok, hay que hacer parkour Se viene Mira, truquito, ¿eh? Uy Vale Ah ¿Y qué hay aquí? Ahora esto es bastante cool ¿20 euros? ¿20 euros? ¿Qué había? ¿20 euros en el cacho hierba ese? Ahí había una gomilla Sí, yo la pillé ayer Pero no sabía que también había una secundaria Había justo ahí Pero bueno, como la gomilla ya la tenemos No pasa nada ¿Me dará tiempo a hacer la misión? Sí, de 9 a 2 de la mañana hay tiempo Venga, vámonos con la siguiente misión de la historia Desafío polilístico Que está aquí arriba el pit esperando Vamos a hacerla Y luego ya vamos avanzando en otras cositas Ya he pillado la gomilla Yo la pillé ayer La pillé ayer, no rollen Los bosses de cada bando Se agregan al anuario automáticamente Al... Vale Vale, perfecto Perfecto, perfecto O sea Si yo me peleo contra Russell Russell ya está en el anuario, ¿no? Si me peleo contra el jefe de los pijos Ese tío ya está en el anuario No tengo que hacerle yo una foto, ¿no? ¿Este tío tiene que estar en el anuario? No, porque no es un alumno, ¿no? A ver Una foto Es negro Y además igual de borde que es Pero el puto negro, ¿no? So, ¿cómo hago esto, Pete? ¿Pero hacer qué? ¿Base a esos chicos ricos en la subvención? Bueno, ¿qué has probado hasta ahora? Rando de violencia ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? No, no, eso no va a funcionar Ellos tienen todo ese tipo de cosas a casa No, lo que tienes que hacer Es que tienes que golpear a uno de ellos públicamente Tienes que proveerles que eres mejor Que el mejor hombre ¿Por qué no te caer a ese maldito bifo? ¿Por qué no te caer a ese maldito bifo? No es malo, Pete No es malo, no es malo Me da penilla, tío Parece curro el de los serranos Un poco No Ve al club de boxeo Vámonos Antes de... ¡Uy, está nevando! ¡Está nevando! Vamos a liarnos, que está nevando Joder Foto Ponte que te voy a hacer una foto Pinky Es que tiene... Hasta el nombre no lo tiene mal, tío Y yo, está nevando ya Ya hemos cambiado de estación Todo guapo Miren, le ponen luces a los árboles Ya es Navidad, señores ¡Olé! Ya es Navidad Aparcado Pequeños amarillitas con fondos de inversiones Vamos Vamos El box final de los pijos es este La cambió la cara, ¿no? Hostia, escúchame Me lo está explicando, ¿eh? Me lo explica, ¿eh? Me lo explica, ¿eh? Hostia, me lo explica, ¿eh? ¿Por qué no pierdo vida? ¿Por qué me he hecho todos los asaltos? Está medio muerto ¡Lo he dejado para noquearlo! Creo que es por el bufo del beso Puede ser, porque tengo armadura, es verdad Como le he metido boca a una niña antes de empezar Tengo dos barras de vida, no una A lo mejor me está quitando la segunda, pero no se ve, ¿no? Torete contra el futuro, pero literal, ¿eh? ¡Boom! ¿Alguien para probarlo? ¡Ja! ¡Mi! 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 ¡Mi, los perros! ¡Mi! ¡El campeón número uno! ¡Yo maté lo mejor! ¡Yo mataré a los demás! ¡Sí! ¿Qué hemos llegado aquí? ¡Ese pobre chico solo mató a Biff! ¡Ese es nuestro nuevo campeón! ¿Qué? ¡Ese es el nuevo campeón! ¡Sí, vengan! ¡Vengan! 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 ¡Pasete hijo demócrata! ¡Un puto en niño con 15 años! ¡Ya! ¡Un puto cliché, tío! ¡Sabe! ¡Hijos de puta! ¡Vence a Derby! Bueno, verás tú. Se viene. Esta es la misión final de los pijos, creo, ¿eh? Cómo me ha esquivado, ¿no? En los huevos. ¡Vamos! Bueno, ha sido en el estómago, ¿no? Más que nada. ¡Cabezado! Venga, humillando. Aquí es donde está la gomilla, ¿verdad? Saltad de ahí. Hostia, ¿esto qué? ¿Un boss? ¿Qué hago? Para. ¡No! Vale, espera, 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 espera. Sois muchos, cabrones. Vale, pillo la tabla. Te reviento, ¿eh? ¿Por qué no sale de ahí? No me jodas. Hostia, es insta-kill esto. Salte, salta de la barra, monstruo. Este es mi burst. Bájate. O sea, ¿por qué no sale? Cierra las puertas. ¿Qué puerta? ¿Cierra las puertas? Ah. Hostia. Tú contra mí. Joder, tremenda hostia, ¿eh? ¿Quién es el boss ahora? No puedo escuchar, chicos, ricos. ¿Quién es el boss ahora, mi waspy little friend? Respuesta a la pregunta. Tú eres... ¡Luader! Tú eres... ¡Ah! ¡Eso es! ¡Me! ¡Eso es! Ahora, las chicas aprenden a jugar bien, ¿verdad? Cómo se le nota el cambio de cuello por la skin, ¿sabes? Esto es raro, tío. Capítulo 3, ¿ya? Esta es la época de Navidad, ya veréis. Está todo guapo, el colegio está decorado. ¡Ve las luces! ¿Tienes pensado a esos ricos a los ricos? Son ricos, ricos, burles. Fue fácil. Ellos decidieron la pelea conmigo y les enseñé a quién es el boss. Y Gary les pidió la pelea conmigo, así que tal vez le enseñarás a él también. Gary es un problema aún más grande. Él va a tener que esperar. ¡Ey! ¿Qué quieres de este tránsito? ¿A un caballero? ¿Un caballero fuerte a la gente? ¿Quién sabe? Jimmy Hopkins, ¿verdad? Mi amigo Johnny necesita tu ayuda. Entonces, dile a tu amigo Johnny de venir a pedirlo. ¡Nos no le dice a Johnny nada! ¡Johnny Vincent le dice! ¿Cuántos capítulos son? Creo que son seis, ¿no? Bueno, seis no son cinco, porque el sexto es el verano interminable, ¿no? ¿O son seis y el séptimo es el verano interminable? Mira, ahora la gente lleva agua. ¿Por qué hay una tía en la residencia de tíos liándose con un tío encima de un sofá? No he visto esto en mi vida. ¡Nos peguéis! Ni te pegan, ¿eh? De vuelta por el respeto que me tienen. Ven que te voy a humillar, tonto. Tú me has hecho bullying muchas veces. Ahora te retúezo el brazo. El frío que te pone cachondo. Ahora, si queréis, roleamos... Tengo geografía. Me cago en la puta. ¿Nos ponemos ropita de invierno un poco? Pa, tú sabes, rolear un poquito. ¿Tengo algo de invierno? Bueno, tengo algo en el torso que sea así de manga larga. Esto, a lo mejor, aunque esto no es muy abrigado. Tengo que ir rápido, ¿eh? Que pierdo la clase. Foragón, no estoy haciéndolo en serio, ¿vale? Camisa barata. Mira, la sudadera, por ejemplo. ¿Ve? Con la sudadera de Bullworth. ¡Vámonos que tengo geografía! ¡Let's go! Buah, se viene el ridículo, tío. Mira, 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 todo nevado. Es que este juego es un juego muy bonito, de verdad. Y tenemos también una cosa aquí. Desafío en pollón. ¡Hostia, sí que hacerlo! El desafío en pollón estaba guapo, tío. Mira, todo el mundo con gorritos, el árbol de Navidad aquí puesto. ¡Hostia, qué geografía es aquí! Vale, vámonos. Tercera clase de geografía. Tengo que guardar, ¿eh? Este juego se copió del Forza Horizon 4 con lo de las estaciones, sí. Y del Elden Ring se ha copiado también, con el tema de que cuando puede fijar un enemigo, ¿sabes? Si te das cuenta, este juego se ha copiado del Elden Ring con lo de fijar a un enemigo y andar a su alrededor. ¿Sabes? Vamos allá. Vale. Vamos a ir con lo fácil. China, Japón y todo eso. China. Japón. Corea del Sur. Corea del Sur. Bueno, India también. Afganistán y Pakistán. Esto era. Tayikistán, Afganistán, Pakistán o Tayikistán, Pakistán, Afganistán. Creo que Afganistán es esto. Ah, no lo veis por la cámara. Eh, Sri Lanka es esto. Pakistán abajo y Tayikistán aquí arriba. Tayikistán. Vale. Luego, Corea del Sur. Corea del Sur. Taiwán esto. ¿Dónde está Taiwán? Eh, Taiwán. Vale. Filipinas. Vietnam es lo del medio. No, Vietnam es esto, ¿no? ¿Y esto es Tailandia? No. ¿Vietnam? Vale. ¿Tailandia es esto? Vale. Mongolia es lo de arriba de China. Myanmar es... Hostia. ¿Mianmar o Nepal? Nepal es esto. Y mi Myanmar es esto. Y no sé moverme por Fuengirola, eh. Te lo juro. Me bajo en el coche y no sé moverme. Vale. ¿Qué te dan después de esto? Traje de panda desbloqueado. Traje de panda, ¿pa' qué? ¡Hola! Tira un petardo en el bate. Vale. ¿En qué váter? ¿Y pa' qué quiere quitar... Quiere que tire un petardo al bate? ¿Se pueden tirar petardos al bate? ¿Se pueden tirar petardos al bate? Hostia. ¡Dime! Vale. Ah, ¿no le he dicho que sí? Que te pillo el papel, te lo pillo. Vamos a pillarle el papel... ...y se lo damos que se está el hombre cagando. Creo que era un monitor, ¿verdad? El que estaba cagando. ¿Qué cojones? Estaba cogiendo del cuello, loco. No tengo ni tres urillos. No ves este. Tú te coges un chest. Tú me estás mirando como si tengo la peste, hermano. Todo eso está malo. Ahora ¿qué hacemos? Nos matamos. Me cago en mis muertos. Cada uno que me ve hecho me acuerdo y me cago por dentro. Toma. ¡Olé! Quitarse que ya pone un petardo. Quita, Shelvin. Bien esquivado, Shelvin. Bien esquivado. Fuera, coña. Voy a llevar las manos. Bien esquivado, bien esquivado. La verdad. Ay, coño. He hecho un globo de agua. ¡Tos guapo! Esto es para verano la polla. ¡Píllalo! Vale. Tengo clase yo hoy. Matemáticas. No. Hoy era el día malo. Tengo matemáticas. Matemáticas. Las dos últimas clases las hemos aprobado de puta chorra. Y esta es la cuarta. Es la penúltima, ¿eh? Buah. Aquí vamos a hacer ridículo. Aquí vamos a hacer ridículo, tú. Vale. Let's go. Joder, no he guardado. Mira, al profesor le ponen hasta bufanda en invierno. Tiene cositas guay. Ahora empieza Egoland. ¡Vámonos! ¿Cuál es más rápido? Pues esto. ¿Cuál es más bajo? Este. ¿Cuántos triángulos? Cuatro. ¿No? ¿Cuántos había? Cinco. Es verdad. No, eso era cuarenta y ocho. Punto cero veintiséis kilos. Es esto. Ocho. Esto. Joder, chaval. Lentísimo. ¡Dale, coñola! ¿Cuál es más grande? ¿El cohete o el edificio? ¿El edificio? ¿Cuál es más rápido? ¿Cuál es más rápido de todo esto? Pues entiendo que el mosquito, ¿no? Vale. Vale. ¿Ale? ¿Cuál es más rápido? Esto. ¿Qué es más corto? Pues la casita del pájaro. Vale. ¿Cuántos triángulos? ¿Dos o tres? Son tres. ¿Cuál es más lento? ¿La tortuga? ¿Cuántos cuadrados? ¿Ocho? No. ¿Nueve? ¿Cuántos eran? Estos son trescientos. Esto. Cinco. ¿Cómo? Cinco. ¿Qué? ¿Hola? ¿Cómo te llamas? Vale. ¿Cuál es más pequeño? La llave. Vale. Vale. Sí. Hay que... ¿Cuánto he sacado? 79%. ¿Con cuánto se aprueba? ¿Con 80? No me jodáis que me he quedado a un 1% de aprobar. Buah, he cateado matemáticas. Es que hay que hacerlo muy rápido, ¿eh? Y en el cinco, en matemáticas, cinco. En matemáticas, cinco. Tienes que hacer todo muy... O sea, según te salga, pa, 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 pa. Para probar. Porque creo que lo mínimo que te piden en matemáticas, cinco, es un 80. Y yo te resbalas, ¿no? Mira, mira, mira la animación. Qué guapo, tío. Me encantaba esto de las estaciones. Y que estuviese el colegio decorado y tal. Eso me encantaba. Con las luces, ¿ves? Estaba todo guay, tío. Le añadía todo esto. Vale. Nos hacemos el desafío empollón porque creo que esto solo sale una vez, ¿eh? Creo que el desafío empollón salía un día y si no te lo hacía, desaparecía para siempre. Así que tenemos que hacerlo. Voy a guardar. Sí, ¿puedo guardar donde los empollones? Creo que sí, ¿eh? O no puedo. Pausa y ya. Ya, pero escucha, no tiene gracia, ¿no? No tiene gracia que me haga la clase de matemáticas pausando un poco pocho eso, ¿no? ¿O qué? Pausar haciendo la clase de matemáticas de francés. Sinceramente. Sin ofender, ¿eh? Pero si tú te haces la clase de matemáticas y cada vez que te sale una operación pausas, piensas y la respondes, eres francés, la verdad. Hola, buena tarde. ¿Estáis jugando al mamones y dragones? ¿Eso? Desafión, pollón. Esto de coño era, tío. ¿Dounstairs? Este es el cero del San Andrea, pero... Vale, hay reunión de Spain RP aquí. Hostia, esto era todo chungo. Oh, el consumo. Vale, ¿puedo guardar? Eh, un transistor de puta madre. Eh, ¿puedo guardar? Esto es... Esto es una recreativa que tiene un minijuego que consiste en que eres un luchador de sumo y tienes que ir comiendo para engordar y esquivando un montón de mierda. Y se pone chunguísimo, tío. Era muy chungo esto. Eh... No puedo guardar aquí. Guardar es de franceses. No me crashees, por favor, te lo pido. Vamos a ir con sumo cuidado. Haz que tu sumotor y engordes cebándolo con buena comida y evitándola mala. Comida saludable. Tengo que comer arroz, pescado y fruta. Tengo que evitar la comida podrida, los peces globo y los sumotoris enemigos que te empujan. ¿Vale? Vámonos. Mira, esto me lo como. ¿Vale? Esto me lo como. Esto me lo como. Esto me lo como. Hay que hacerse 1.010 puntos. Es una puta barbaridad, eh. Esto son 15 minutos aquí, eh. Porque conforme más comes, te haces más grande y los enemigos se mueven más rápido, ¿sabes? Entonces es más chungo esquivar. Ahora mismo es facilito, pero conforme vaya comiendo... Veo, ahora me he hecho más grande. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? Hermano, es larguísimo el... ¡No! ¡Joder! ¿Pero por qué pillo tan pocos puntos? Me voy a tirar aquí esta mañana por la tarde, coño. Me han matado, ¿no? Tengo que hacerme 1.000 puntos. Llevo 200 solo, eh. ¡Ay, qué hago! Estoy empanado, tío. Estoy mirando el chat, soy gilipollas. Vale, no miro el chat, eh. Ahora mismo no estáis. Es que si os miro, no me hago esto. Que me queda una vida, eh. No puedo fallar, eh. ¿Vale? Pero es que es lentísimo. ¿Esto era tan lento, tío? Es que es un rato largo, eh. ¿De qué te ríes, Algar, no, cabrón? ¿Vale? Lo chungo, el juego en sí no es difícil, que en parte sí. Lo difícil es aguantar tantísimo tiempo sin morir y sin que te pegue un gordo de esto y te rebota todo más por culo, ¿sabes? Ok. Vale. Dame esto, dame esto. Esto, 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 esto. rápido. Cuidado que los peces de globo son insta-kill. ¿Vale? Voy bien, ¿no? Voy bien, ¿no? ¿Cuánto me tiré hace tres años con este minijuego? Es que estuve aquí 15 minutos largos, ¿no? No sé si me lo hice la primera, la verdad, no me acuerdo. Me acuerdo que se acabó la canción y todo. La canción que hay de fondo es larga, pero llegó un punto en el que tardé tantísimo que se acabó y no volví al bucle. Tu puta madre. Mira esto, muy chico, no lo veo. ¿Vale? 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 ¿760? ¿El récord cuánto era? ¿1100 o 1010? Hermano, nada más que hay hijos de puta, pero no hay comida, no me jodas. No sale comida, ¿por qué? Buah, esa manzana es gorda, ¿eh? No la pillo. Dame el arroz, dame el arroz, dame el arroz. Me pica la nariz. No estoy. No me pongáis el volpaspín, hijos de puta. Señores, no empecéis a girar, os lo pido por favor, ¿eh? Por un pum. ¿Vale? Venga, casi 900. Lo tenemos, ¿eh? Lo nos lo hacemos a la primera, con una vida. Buah, el mínimo fallo es morir ahora mismo, ¿eh? El mínimo fallo es morir, ¿eh? ¿Vamos? Señores, lo hemos hecho. A la puta primera. Se ha acabado hasta la música, tío. Justo se ha acabado la música. ¿Ahora qué hago? ¿Me suicido o sigo? Porque ya supera el récord de 1010 puntos. ¿Ahora qué hago? ¿Me suicido? Sigue. ¿Queréis ver hasta dónde soy capaz de llegar? Creo que me matan ya mismo, ¿eh? Esto se va a empezar llena de comida de mierda y me van a matar ya mismo, ¿eh? Os voy a rebotar. Es que además son cada vez más grandes los enemigos, tío. Llega a 1100. Vale. Ok. Uf, me agobio, me agobio, me agobio. Vale, pilla esto. Pilla esto, pilla esto, pilla esto. No. 1100, 1100. 1100 o soy francés, ¿eh? 1100 o soy francés. 1100 o soy francés. No soy francés. ¿Vale? 1200. Uf, me estoy rayando. Vale, estoy a rayarse, ¿eh? Estoy a rayarse, ¿eh? 1093. No me joda, no me joda, no me joda. 1200. Lo he hecho. Señores, tiramos nuque en el chat, ¿eh? Tiramos nuque. Tiramos nuque que la gente está con el spam pesadísimo. Vale. Yo me suicidaría, ¿eh? Me muero ya. No tengo escapatoria de aquí. A la puta primera. Mira, 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 por encima de Fat. Por encima de Fatty. Ojo el lanzacohetes, ¿eh? Ojo el lanzacohetes. Vale, tenemos nuevo punto de guardado. Nueva casa y nueva arma. El lanzador de cohetes. Esto hacía mucho daño, ¿eh? Mira. Lo malo que rebotaba, pero si daba impacto explotaba directamente, ¿no? Hola. Vengo a guardar, ¿eh? A ver. Voy a guardar. ¿Qué dice que odia a su padre, tío? ¿Qué cojones? He matado a uno, sí, porque me estaba pegando. ¿Por qué coño no lo voy a matar, tío? Hola. A ver, ¿y aquí qué hay? No hay ninguna... ¿No hay una gomilla aquí dentro? ¿No hay gomilla? Ah, 30 gomillas, cartita de esta gente. ¿Hacemos fotos o yo a esta gente ya le he hecho fotos? A ver, ¿tú quién eres? Vale, Bucky. Donald y Cornelius. Vale, esta gente ya tenemos todas las fotos. Ok, ¿esto para qué es? Para salir por atrás. Ok, vale, tenemos bolas de nieve, una ayudita 4 que es para aprender un nuevo combo y ladrón de cómics. ¿Qué hacemos? ¿Cuál hacemos de todas? Ahora en Navidad te puedes comprar ropa nueva o eso es una fumada de borromilla también. El combo estaría guapo aprenderlo. Vamos a aprender el combo ya y nos lo quitamos de encima. Nos faltan solo dos transistores, ¿eh? Dos transistores más y ya tenemos todos los combos del mendigo aprendido. Si te pones en una zona con nieve y le das al triángulo coges una bola de nieve, es verdad. Pero ¿qué considera el juego como zona con nieve? Mira, el muñeco este de nieve se puede romper, ¿no? Y empezabas una guerra, ¿no? ¿Por qué llora? ¿Qué te pasa? Méteme boca. No, tú no. Ah, ¿te puedo meter boca a ti? ¿Allanamiento? Hostia, ¿no puedo estar aquí ya? Si son las 7 y media, coño. Ah, mira, ya ha cerrado el colegio. Vale, pues entonces vámonos. Vale, ¿qué misiones tengo? Una ayudita, es verdad. Yo iba a hacerlo del mendigo. Vamos a hacerlo rápido y que nos enseñe el combo. El mendigo aquí ahora se va a dormir porque hay una hora en la que ya no está disponible y creo que no puede aprender combo con él, pero no me acuerdo de qué hora era, la verdad. Déjame en paz, ¿qué es lo que quiere? No. ¿Vale? ¡Enséñame, puñetazo! Atención al combo de ahora, ¿eh? Yo no sabía ya ese combo. Ah, en el boxeo, pero fuera del boxeo no. A ver, lo voy a probar con este. Joder, es que deleteo. Es que ya está. Es que, tío, no tiene una oportunidad, ¿eh? Entre el daño que hago por puñetazo, que cuando caen al suelo les meto cuatro patadas y tal, hermano, soy una puta máquina de meter palizas, ¿eh, tío? Una puta máquina, tío. Ladrón de cómics es una misión que tenemos disponible aunque sea de noche. Vamos a hacerla. Vámonos. Detrás del bus hay algo que brilla. Ya lo he pillado, creo, ¿no? Porque, oye, las gomillas del colegio, hostia, pues me faltan gomillas por pillar, ¿eh? A ver, aquí tenemos alguna gomilla. Vamos a pillarla. Aquí tenemos alguna gomilla. Detrás de la resi... ¿Esto qué coño es? Gomilla, ¿vale? Luego, dentro de la residencia femenina parece que hay alguna. ¿O es arriba? Clover acaba de banear uno que se llama El Chupapitos. No me extraño, tío. Con ese nombre, ¿sabes? Ha dicho. Es arriba, pero en el tejado no, ¿no? En el de esto de la residencia, ¿no? Yo por mí bajaba en modo lento, ¿eh? Yo por mí lo bajaba, tío. A ver. Aquí tiene que haber una gomilla, pero no sé dónde. Se supone que hay una gomilla por aquí. ¿Dónde, coño? Ya la has cogido. Que no, coño. Mira, aquí pone que hay una. ¡Hola! ¡Shut up! Pone que está por aquí la gomilla, ¿eh? ¿Dónde está? Que viene a la monitor y me echa, ¿eh? Está diciendo la tabla periódica, tío. Es que de verdad. ¿Dónde, coño, está la gomilla que me falta? En el baño. Hermano. En el baño de arriba, ¿no? Es que me están viendo las niñas y se están armando, ¿sabes? ¡Fuck! ¡La veo! ¡La tengo! ¡Me voy! ¡Déjame el urde! ¡Olé! Vale, perfecto. Las dos gomillas de dentro de la residencia femenina pilladas, que luego es una mi... Es que no es normal que cargue, ¿eh? Porque como tengo el juego en el SSD, y entre que es un juego antiguo y tal, no debería cargar. Y si se pone a cargar es algo muy raro. Hola, ¿qué hace una niña aquí en la esquina? Tira huevos a la residencia masculina. Vale. ¿Cuánto me va a pagar? Oye, una pregunta. ¿Por qué estoy acumulando tantísimo dinero? Es decir, ¿para qué lo quiero? Para nada, ¿no? Voy a guardar, ¿eh? También, ahora que cuando entremos en la residencia. Uno. ¡Para! Dos. Tres. Nah, literalmente el speedrunner, ¿eh? Para nada, realmente. Claro, ¿para qué quiero tanto dinero? Para comprarme ropa. Porque con el dinero no puedo comprarme tickets de la feria, ¿verdad? ¿O sí? Vamos a dormir. ¿Puedo comprarme tickets de la feria con dinero? Y con esos tickets comprarme los pósteres, la ropa nueva de la feria y todo eso. Misión obligatoria. Ve al despacho del director. Se me acaba de activar una misión por dormir que se llama Es Navidad. Atención. Me han llamado desde Megafonía para que vaya al despacho del director. Para recoger mi regalo de Navidad. Ojo, ¿eh? He guardado, he guardado. Cómo va a vestir a la gente. Es brutal, tío. ¡Hola! ¿Qué regalo es? ¡Hola! ¡Oh, ahí estás, Jimmy! ¡Voy haré esto rápido! Tu mamá te enviaron un present de Navidad. ¡Vale, ¡pues, 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 pues, 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 pues... Gracias, mamá, por el regalo, ¿eh? Gracias, mamá, por el regalo, ¿eh? Y ahora sí, vas... ¡Eso es el karma en su máxima expresión, niñato de mierda! Me voy a la calle. bolas de nieve, vámonos te jode el niñato de mierda, tío ¿te molaría meter ropa OGs en el bullying? ¿se puede, Jesús? ¿se puede meter una sudadera OGs en el bullying? hostia, una pregunta oh, ya se ha desbloqueado esta parte del mapa oye, ¿esto qué son? las cartas de los frikis, ¿no? ¿vale? hermanos, ya hemos desbloqueado la tercera isla, tío ahora podemos ir por aquí vamos, nueva zona esta es la zona de los macarras, ¿verdad? esta es la zona de los grisers, ¿no? está empujando, que se ha caído sin batería la moto, ¿no? y está ayudando cojones, tío a ver, vamos a ver qué podemos comprar en esta ciudad había peluquería había tienda de ropa a ver qué podemos comprar por aquí eh, mira, aquí tenemos una tienda de ropa ah, mira, es más para allá, para la izquierda pues entonces no hay tienda de ropa nueva pero si hay peluquería nueva vamos a ver la peluquería a ver qué cortes hay aquí a ver si nos interesa hacernos algún corte por aquí mira, The Final Cut a ver hostia la peluquería del holo, tú a ver son dos estrella hostia, hipercani, ¿eh? hipercani, hermano buah literalmente Daniel el travieso, ¿eh? ¿me pongo algo de esto? el montapuerco ¿me pongo algo de esto? el de rayo me parece extremadamente cani, tío es el emoticono del rayo del whatsapp, tú buah, y con eso se nota que te caga me parece extremadamente hortera el de la estrella yo creo que es bastante más hortera el del rayo McQueen, ¿eh? yo creo que este es mucho más hortera yo cuanto más hortera, mejor horrible, tío y hay, aquí hay vestuario también para cambiarse de puta madre nos cambiamos la camiseta ah, te puedes comprar camisetas también coño, aquí hay ropa vale, vamos a ir hiperhorteras, ¿vale? hay una carta y ahora la pillo camisetas básicas de varios colores interi... bueno, 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 bueno se viene atención no, camiseta interi... lo que pasa es que es invierno puchito, ¿eh? modo de tangana como en 2019, tío camiseta heavy la típica camiseta de Metallica que venden en el paseo marítimo en un puesto de estos de los chinos que siempre venden tres camisetas la de Iron Maiden la de Metallica y la de ACDC que a los tres días le salen pelotillas y la llevaban todos los metaleros del instituto camiseta que llevaría Horlo ahora mismo camiseta mazo tonto hostia no, esto es horrible horrible también la de ropa distinta que hay en el juego, ¿eh? eso es la polla, la verdad hay un montonazo de opciones mira, esta sudadera con capucha así básica está guay camiseta rock on bueno, camiseta es una sudadera también, ¿no? ¡eh, mira! a rockera yo creía que era Rocky ese, ¿eh? chaqueta militar muy calle esto, ¿eh? muy calle, ¿eh? buen drip, ¿eh? buen drip de putísimo Ortega, tío vale, y ahora piernas bien no, de footing no, en verdad mira, vaqueros rotos con medio sangre ahí guau, ¿qué le pega esto, tío? los de cargo los de cargo le pegan shorts, cargo desierto cargo de camuflaje camuflaje hostia pero drip, ¿eh? el negro o el de camuflaje este el negro el pantalón cargo negro, ¿no? vale, y de zapatilla tenis negro mira mira para los que os reís tenis, pon ahí, ¿no? lo dice el bully y lo que digan en el bully va a misa tenis gris tenis verde tenis rojo tenis marrón zapatillas de patinaje eh, de patinaje en realidad negro estaría bien mira, yo creo que esta le pega, ¿no? botines anchos hostia, esta ya, ya está ya está hemos encontrado hemos encontrado el putísimo drip ya estaría hemos encontrado el puto drip drip es cool shooter, ¿eh? lo tenemos a ver ¿qué os parece? con el peladito del rayo McQueen buah qué puto susto, tío se me acerca este chaval y automáticamente le doy la cartera por si acaso, ¿sabes? automáticamente, tío ¿le puedo dar dinero a este? ¿tus muertos? pero hermano ¿la poli que me está campeando? bueno, bueno la que estamos liando me quitan esto es la comisaría vale, hemos acabado aquí a la de la esto de puta madre ok, siguiente misión tenemos una misión aquí a la izquierda ¿vale? que se llama bolas de nieve vamos a hacerla y luego iremos a clase y tal aunque ya vamos a empezar a faltar bastante a clase yo creo vámonos bolas de nieve hostia, es verdad este no es el mismo que vive detrás del autobús abandonado en el instituto no, no es mi modo abundo el puto pelado que llevo, eh, tío pelado cargador de iPhone, eh wow i can't imagine i mean the other kids was just abusing me calling me a pervert throwing snowballs at me you're just like them little red-haired bully me vas a la pierna which kids those ones over there the tough kids damn it got the rich kids from the fancy school like you no me toquen la polla Molly caught a little love these boys like you yeah, that's me they keep attacking me, man i can't take it no more what happens in the old days a 60 FPS FPS, he dicho a 70 FPS y yo que estoy diciendo es que con la puta voz que la tengo todo alta me estoy rayando la voy a bajar a 60 FPS crashea, en serio bueno, se supone que la de ayer también crasheaba y no crasheó, eh I'm falling up on here hey, listen man where are these kids over there somewhere pero por qué no se puede hacer a 60, tío no lo entiendo bueno, lo veremos ahora, ¿no? no puedo guardar ahora, ¿no? yo le he metido un Silent Patch al juego para que evite estas situaciones pero aún así ¿cuáles son? get them and learn them tienes que pausar tengo que pausar ¿y qué hago? tabula tabulo coño, es verdad no me jodas que tengo que tabular cada vez me parto la polla hostia, hostia, hostia no le he dado poco más para arriba what? hermano vale, dos de diez fuck no me lo puedo creer, eh que esté haciendo alt-tab otro más ¿le damos? es difícil, eh es la recarga activa del Gear Software, eh vale, vamos por la mitad otro más otro más otro más venga que tenemos tiempo, eh nos lo hacemos cien por cien, eh fuck me cago en la puta como se raya esto, tío vale ¿ahora? me cago en la puta madre no me lo puedo creer vale, faltan dos, eh uno la mejor misión del bully, eh se puede se puede aunque tenga que tabular se puede aunque tenga que tabular se puede let's go a ver si ahora no se buguea lo mismo ahora no se buguea, eh es que encima por algún motivo no hay puntero, ¿sabéis? por algún motivo no hay puntero, tío vale uno más a la izquierda más para arriba hermano, ¿en serio? más para arriba otro menos no me toques la puta polla qué mal hablo, eh qué locura ¡joder! es que es difícil, eh no me lo puedo creer de verdad otro más no le da el de la bici tío, de verdad joder, de verdad no me lo puedo creer esta, qué misión, eh Dios mío qué misión es esta Dios santo bendito qué misión es esta qué misión es esta que aquí estoy jugando no sé a qué estoy jugando la verdad otro menos vale, es imposible no me lo puedo creer tengo que ponerle un puntero sí, al ordenador es que si van en bici tío, tengo que ir tabulando no le doy está muy lejos vale, mitad de tiempo y nos quedan seis, eh esto qué broma esto es puta coña esto es puta coña ¿no? no me lo hago por tiempo creo, eh bien bien quedan tres le he dado a una señora adulta vale, no le he dado en el pie pedazo de cabrón es que en serio faltan dos falta uno no me lo creo falta uno qué horror qué horror a guardar, eh a guardar pero corriendo tú vámonos vengo de ver a más cielos luchana dale la enhorabuena de mi parte muchas gracias, tío que no me pegue imbécil los huevos dime fotografía a la novia infraganti la novia de ese tío le está poniendo los cuernos dice que vaya a donde está ella para hacerle una foto liándose con el otro pero esto qué videojuego, eh Dios mío esto es una maravilla, ¿no? guardo ahora cuando me vaya para el colegio allí guardaré ¿dónde está la novia? ¿aquí en el parque? mírala ¿este tío no es un actor? fotos picantes ese tío se parece un actor, ¿no? ¿es la profesora? no, no es la profesora la profesora ahora veréis cuando hagamos la misión de la cita de la profesora de arte ya lo veréis pero esa no es la profesora de arte, yo creo hola toma la foto, hijo olé 25 napos, eh vale vamos al colegio ¿por qué no tengo ninguna misión activa ahora mismo? ¿qué ha pasado? ropa tengo tal son las 3 y media de la tarde vamos para el colegio, ¿no? y ya está se me han quitado las misiones y tenía un montón, eh el puto autobús fantasma, hermano nadie lo conduce qué flipante, eh voy a guardar aquí en el colegio, sí llego aquí al colegio y guardo grande MGL2 blea por el prime donasti a ese salón machus también gracias por el prime franesteban y yo es una locura la cantidad de primes, eh en este último mes muchas gracias a todo el mundo que confiáis en en esta confié en esa vamos a hacer unos petardos voy a guardar también llevamos un 40% del juego y lo que realmente eh hincha mira, mira como hicimos lo del boseo lo que hincha el porcentaje son las misiones principales pero realmente ladrón de cómics la hacemos, ¿no? si todavía no ha acabado el día se ve mejor el remaster o algo es la versión de Steam a 2K 60 FPS con el Silent Patch puesto si te pillas este juego en PC el juego se ve así te lo digo yo si tienes una pantalla así buena y tal se ve muy bien el juego o sea, se ve bien a ver, es antiguo, ¿sabes? me voy a enganchar aquí que no me apetece conducir ven ven vale, me engancho ahí para allá no es por aquí sí ahora izquierda esa es recto full recto vale, aquí entiendo que hay una intersección recto, porfa perfecto recto un poquito más aquí sería muchas gracias ladrón de cómics hermano, me ha hecho caso el puto NPC si, me he reído del asma me podía hacer un hilo pilla al ladrón antes de que vuelva a la escuela ay es difícil fácil sencillo directo sin darnos muchos muchos rodeos la verdad le paro le bajo de la bici le meto cuatro puñetazones en el mentón toma tu cómics speedrunner y cómics me da él también ¿no? la animación de andar es que tú fíjate la mala leche que tiene esta gente la puta animación de andar que le han puesto a este hombre tío voy a dar al cobirar en un segundillo a ver si me puedo pillar algo para comer pillo flores también para las niñas aunque ya no me hace falta comprar flores ni bombones ¿no? hermano, pero si está esto lleno de moscas que puto asco bombones ramillete de flores coca cola cartón de huevo hermano, no hace falta que compre nada ya no pero es mejor ya no hace falta hermano, vaya drip eh drip morad drip vender placas de polen ¿esto qué coño es? estas carreras de bici las hemos completado todas también ¿no? ah no, las cuatro no eh, no me he hecho la cuatro vale ¿voy en bici o en moto? no voy en bici voy en igualdad de condiciones vaya mierda ¿queréis que nos hagamos hoy también las carreras de karts? que están todas guapas y si te haces todas te dan un kart y puedes ir por la ciudad en kart que es el vehículo ese es más rápido que la moto creo que la el kart que te dan cuando te hacen las carreras va más rápido que la moto todavía creo que es el mejor vehículo del juego vas follado me he equivocado pararse pararse un segundillo vení eh deportividad yo diría yo diría si me tuviese que definir que definir en una palabra en una palabra sería alguien deportivo valores césped humildad me va a adelantar el macarra como el pelé le da trame adelante no vamos bien vamos bien vamos de puta madre señores sumaker sigue en coma ¿sí o no? pobre hombre vamos carreras de bulwark town completadas hemos hecho la de bulwark vale y la de bulwark town también no se sabe nada de él en realidad tío y no o sea sumaker está en estado vegetativo madre de mi vida tío has perdido el perro pero has encontrado esto me voy ay huyó esa ¿qué haces? me han quitado las armas ¿no? sí me han quitado los petardos tío me cago en la puta poli que me ha quitado los petardos mira el árbol que han montado aquí mira qué bonito ¿has visto? el árbol en medio de la plaza del ayuntamiento señora joder lo que es la vida ¿eh? señores como pega la vida de fuerte muchas veces esa señora hace 15 años caminaba erguida caminaba normal pero la vida te te pega una hostia tío y no tiene counter ¿eh? a veces no tiene counter tío robar el bolso jajaja yo aquí dando un discurso jajaja y suelta el nota robar el bolso milagro en la calle bullworth vamos a hacer unas cuantas misiones porque como de momento no tenemos tanta clase porque hemos aprobado ya muchas asignaturas esta no se buguea ¿no? ¿no? oh great it's the crazy lunatic ¿what was it? oh nothing mister hey i'm you know santa claus que besta wicked oh yeah right santa claus how could i forget we met a few times when you crept into my bedroom when i was asleep as a kid then only more recently when you were drunk under a bridge you're right man how could i forget a fine role model like you ho ho now listen up there's an impostor going around claiming he's me how he's ripping people off by posing for santa pictures and charging for it that's my money if you take care of this impostor then i can take what's rightfully mine and cut you down from the action of course what do you say well i wasn't expecting much in my stocking this year so why not yeah ve a la plaza con un bate de béisbol pero escúchame hostia mira lo que han montado aquí y me estoy la canción le pego a los a los duendes porque le han puesto esas voces oye que te pasa en el pelo le falta textura ¿no? hola santa claus quiero un escalectri la barbie rapunce el tenkaichi 2 oye pero este santa claus de verdad ¿no? bueno me cargo esto toma por culo y las velas toma por culo también ¿tú qué quieres? toma toma por culo quita quita boom y los bastones de caramelo venga toma por culo toma por culo y el castillo te lo tiro entero ¿cómo le tiro el castillo? hermano estoy petadísimo ¿eh? ¿tú quieres una? ¿tú qué quieres chaval? con la musiquita de fondo pegándole a los duendes ¿sabes? navidad navidad dulce navidad ¿cuántos duendes he matado? han ido al cielo por eso desaparecían ¿me lo he imaginado todo? papá noe ¿no existe? hola dime por la iglesia colega ¿dónde está mi bici? pues no sé pero ya te la di el otro día si la he vuelto a perder es tu problema voy a guardar tiriririri ah ahora tenemos el rincón el refugio de los empollones para guardar también de puta madre es que ya podemos guardar en muchos sitios 900 pavos 900 anda que esto también anda que eso también vale guardamos nos acostamos y nos levantamos al día siguiente ¿qué asignaturas me quedan por aprobar tío? matemáticas va a ser súper complicado yo creo a ver mañana de que tengo clase mañana tengo tengo taller fotografía geografía y matemáticas me queda por aprobar tengo taller fotografía geografía y matemáticas tengo que aprobar esas cuatro asignaturas es de español no es de Emilio ojo al setup eh el setup de cualquiera de nosotros cuando empezábamos eh tiene un portátil ¿qué cojones? ¿es un tío con un bazooka? ¿cómo atraer las mujeres? ¿cómo atraer a mujeres? los frikis también necesitan cariño joder típicos detallitos que como no te paras a mirar el escenario te los pierdes tío ¿pero por qué llora? pásame el libro que es para un amigo dime sí claro coño estoy forrado ¿cuánto dinero quieres? toma para ti cómprate algo cómprate un whisky nada hombre sombrero vaquero negro hermano no para de darme cosa ¿no? vale cocinera enamorada hostia se viene una misión muy guapa ya veréis la de cocinera enamorada está muy guapa esa misión ya veréis qué guapo y qué asco a la vez esa es la hostia esa es la hostia sí, sí esa misión es la polla oye no tengo clase ¿no? arte que ya le he aprobado ah vale y yo me estoy quedando sin clases un dólar hermano ha sido el juego yo no he sido en plan yo por mí le daría 30 pavos pero la da uno ¿sabes? vamos a ayudar a la cocina a la del instituto a tener una cita ¿dónde era? ¿esto? cascanueces un momento cascanueces era lo de los uh, le ha cagado ¿qué le pasa a las piernas? ¿qué le pasa a las piernas? ¿qué le ha invadido? ¿el ritmo racatanga? ¿o qué cojones? ¿pero tú me estás viendo las pintas que tengo que te puedo pegar una puñal ahora mismo ya lo he probado eso no por encima de mi galáve ¿qué le pasa a la otra F-boy? ok, ok yo voy a hacer tu pavos pavos ya sabes para una hippie eres un verdadero maldito mami peace y amor jimmy oh y hay otra cosa que tienes que wear can i para donde que tienes que tienes que tienes los a piernas si 竟 que esta a a y que Gracias. 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 ¿Sabes cuándo iba al espigón de la playa y olía a piedra mojada a cangrejo? Pues eso lo estoy con en la boca. ¿Vale? Lo típico para una cita, ¿no? Tráeme colonia y unos sedantes. Los sedantes ya te explicaré para qué. Pobre hombre, tío. Ya tiene bombones. Consigue las otras cosas de Edna. Hostia, de puta madre. Vale, pues tenemos que ir a la sala de profesores que está por aquí. Pillamos el perfume de la Philips. Y los sedantes... Hostia, ¿cómo entro? Saca a los profesores de su sala. Vale, alarma de incendios, ¿no? ¿O no? Vale, vienen detrás de mí. Corro y me cuelo. ¡Un puto genio, tío! Vale, dame la colonia. Me bebo una Coca-Cola a vuestra salud. Vale, salimos. Y ahora vámonos a buscar los sedantes en el cubo de la basura, me ha dicho, ¿no? Me falta una cosa. ¿Pero en la basura de dónde, tío? ¿De la ciudad? Ah, pues sí. Oye, una pregunta. ¿Por qué? Ah, vale. Justo me sale ahí lo de vestuario. Iba a preguntar que por qué ya no me echaban la bronca por la ropa. Porque hay que ir con uniforme en el colegio. Y yo ya llevo unos dos días o así que voy por el colegio como me sale de la polla. Voy en sudadera. Y no me echan la bronca los profesores, tío. Vamos a pillar los sedantes. Y ya con esto se viene una cita redonda, ¿eh? Hazme caso. Busca sedantes en la basura. Aquí. ¡Hala! ¡Vámonos! Dame la bici. Que me voy con Edna. ¡Let's go! La he saltado dos. Mira, esta la he saltado. No soy francés, ¿eh? Vale. Medio francés soy. ¡Teketum! 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 ¡Wing! ¡Wing! ¡Wa! ¡Nah! Vale. Es que es bueno también saber que los monitores son Randy Orton, ¿sabes? Si yo no sé que los monitores son Randy Orton, ¿cómo cojones quieres que haga ciertas cosas? Cuando ya tengo el dato, pues entonces puedo actuar en consecuencia. Pero en un principio es complicado, ¿no? Sácalos de su aula, ¿no? O sea, ¿la única forma de sacar a esta gente de aquí es pulsándolos de los incendios? Vale. Tengo la colonia. Vamos a por los sedantes. ¡No! ¡No! Los puedes insultar, es verdad. Es verdad, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Mundo abierto. Para quitarlos de la sala puedes insultarles, pegarte con ellos, pulsar la alarma de incendio. Nah, mundo abierto, literal. Creatividad de Witcher 4. Sinceramente. Thanks for the drops. Thank you for getting the drops. Thank you, thank you. Vale, es por aquí, ¿no? Hermano, me molaría pillar el kart. Mira, después de esta misión, ¿qué os parece si hacemos las carreras de karts ya? Y pillamos el kart. Que el kart es la polla. Es un vehículo increíble. Llegas a todos los sitios en nada, en cero coma, hermano. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a por los sedantes. ¿El sedante siempre está en el tercer cubo de basura que te cargas? A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor está así programado y nunca está en el primero. Estaba en este. Este no. ¿Qué hacemos para no ser? En el segundo ahora. Dame la bici, que va. Mira cómo va, niño, que es muy chica la bici para ti. Eh, probablemente la mayor colleja que me han dado en mi vida. Me ha bajado de la bici de un collejón, tú. Me ha bajado de la bici de un puto collejón. Buenibu, buenibu, buenibu. ¿Vale? No me pilléis. ¿Corre? Toma, Edna, toma, Edna, toma, Edna. Toma tus cosas, Edna. ¡Vamos! ¡Gigi! Toma usted. ¿Qué está haciendo? Se ha maquillado con la escopeta de Homer Simpson, ¿eh? ¿Iristo? ¿Ah? ¿Dónde es el perfume? ¡Vamos aquí! ¡Oh, gracias! ¡Me necesitaba eso! ¡Me se pese nervosa cuando un desleneba! ¿Ya, bueno, 좋은 sal yendo, Edna. ¡Eh, chiques, wait! ¡Me quiero que me haga un favor! ¿O otro? ¿Qué es para mí? ¡No me llame tu comida! ¿Quién me llame, Sr. Hattricks, si me diga? ¿Puedo decirle? Para ti, chico, haré lo peor que spit. ¿Qué quieres? Quiero ir a una bella un placer con Dr. Watts. ¿Muy? Sí, sabes lo que los niños son. Ves una bella mujer en un placer y te hará algo que lo hará. Tienes un punto. Vale, esto es seguido. Esta era la misión que yo decía. No la de conseguir las cosas para la cita, sino la de que se ponen a tener la cita. Creo que es la de subirte al árbol que os dije ayer. Voy a coger esto un segundillo. Rudy, el Santa Claus de nariz roja. ¿Pero no es ahora la cita? ¿Qué hora es? La una y media. No tengo clase, tío. Es flipante. ¿Cómo me he adelantado con las asignaturas, eh? ¿Cuánto dinero tengo? Creo que deberías besarme. Si besas una vez al día, vas a vivir. ¡Para! 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 Vale, vamos. Voy haciendo la otra misión, si no, ¿no? La de Rudy, el Santa Claus de nariz roja, que está en la isla de enfrente. No, no, no. ¿Qué coño? Vamos a los karts. ¿Dónde eran las carreras de karts? ¿Dónde eran? ¿En la feria? ¿Era en la feria? En la feria. Cinco en la feria y tres fuera. Son ocho carreras de karts. Vale. Vamos a hacer las de la feria primero. Y antes de llegar justo a la feria, guardo aquí en mi casita de la playa, ¿vale? Guardo en la casita de la playa y así nos ahorramos problemas por si lo que sea. Imagínate que crashea, tío. Yo que sé. Cualquier mierda, ¿sabes? Vamos ahí y guardamos. No hay clases porque es navidad. No, no, de verdad. No tengo clases porque como en los dos primeros directos me he hinchado a hacer asignaturas para... no sé por qué, porque me apetece. Cada vez que sale una asignatura me hace gracia. Los minijuegos están guapos y me apetecen hacerlo. Entonces llega un punto en el que cuando completas todas las clases ya no tienes clases. Claro, hay un momento en el que lo has aprobado todo. Y solo te queda hacer las misiones y cosas así o las secundarias que te vayan saliendo, los encargos. Dicen que para Bully 2... Bueno, eso tiene que ser 100% algo de agárramela que me crece, así que no lo voy ni a leer. Bully 2 está cancelado, señores. Asimilarlo. Bully 2 estuvo en desarrollo, pero se canceló. Cuanto antes lo asimilemos mejor. Vale. Hola. Mi cámara se ha roto y necesito una buena foto de las atracciones. Vale. Ok, pues te las hago yo. Vale, tengo que hacerle fotos a los cacharritos de la feria. Vale, cacharrito número 1. Cacharrito número 2. Cacharrito número 3. Y la Noria, ¿no? Foto mala de un muerto. ¿Mala? 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 ¿Por qué mala? ¿Desde dónde le hago la foto, coño? ¿Fotos picantes? ¿Se va a tocar con la Noria de la feria? Una vez cada uno. Si te vas a pajear con el pulpo de la feria, pues le mola alentai, supongo. Venga, disfruta. Vale. ¿Dónde es lo de los karts? ¿Por aquí? Go karts. Vale, pero yo ayer hice una, ¿no? Carrera GP 2. Es que imagínate ir con la ciudad con esto, tío. Nos rusheamos el mapa en nada, tío. Cabrón. Nunca habrá una carrera más dura que la del Mafia Remake. ¿Os acordáis? Que el negro se tiró cuatro horas de reloj. No habrá nunca una carrera más dura que esa. Horrible esa carrera, horrible. Oye, ¿cómo se frena en plan bien, tío? Ah, dándole a frenar y a frenar a B. Vale. Vale. Joder, van pegados, eh. Última vuelta. ¿Por qué corre más que yo? Vale. Bueno. Va a ser duro esto, eh. Nos faltan seis. Nos faltan seis carreras, eh. Y te dan tickets de puta madre. Vale. Vamos a poner una playlist de música de carrera. O por lo menos, decidme canciones de música de carrera y las ponemos, tío. En vez de la banda sonora, que la canción es siempre la misma. Podemos poner el himno de la Fórmula 1. Lo que pasa es que es muy repetitivo y muy largo, tío. El nano está muy visto ya, yo creo, ¿no? Aunque podemos añadirlo si queréis. Añadir a la cola. Vale. Eh... Eurobeat. Super Eurobeat Mix. ¿Ponemos esto? Bueno. Esta canción... Y 2-0-0-6 además, eh. osexualух? Valle! 1-0-6. 0-0-6-0-6. ¡Competición! Hostia, vaya curva Esta va a ser chunga Vale, lo he pillado ya, lo he pillado Joder, que cabrones Cuidado que puedo perder Ponía que iba 33 segundos por delante Dos falsos, ¿sabes? No, vamos Cuarta carrera Vale, estoy añadiendo canciones Vale, vamos Cuarta carrera Son cinco aquí y tres fuera, ¿no? Vale Ahora son cinco personas, ¿eh? Bien, por el interior Más tema, más temporada ¿Vale? Es muy complicado Con eso me voy a liar yo ¿Vale? ¡Gracias! He pillado ya como se hace ¡Perfecto! ¡Hijos de puta! Vale, buen boost Bien Muy bien ahora Muy bien ahora Vale, lo gano 100% Lo gano, lo gano No hay otra posibilidad Cuidado ¡Espectáculo! ¡Espectáculo! ¡Puro y duro! ¡Quinta carrera! ¡Viscor, si puede! ¡Ahora lo miro, Jesús! ¡Ahora lo miro! ¡Vamos! ¡Espectáculo, eh! ¡Espectáculo! Última carrera de la feria, eh Después de esta nos vamos a la calle A hacer las tres ¡Estamos allá! ¡Viva! ¡Viva! Miles de vistas La canción de Canegro ¡Hostia! Vale Vale, ahora vamos bien Última vuelta Una pregunta ¿Esta canción fue MM o lo hicieron en plan Como pensando La vamos a liar La vamos a liar y va a estar guapísima Eh, ¿perdona? Menos mal Menos mal Vale, ¿dónde está la otra carrera? I wanna feel the music high and touch the sky Vámonos Tres últimas carreras ¿Cuál es, tío? ¿La de aquí arriba? Tiene pinta, ¿no? Creo que esa es nueva Canción de feria, pero total Esta, ¿eh? O por lo menos Cuando yo iba a la feria Ponían un montón Este tipo de música, tío ¿Qué cogí? Un petardo ¿Va Ein Lexus? z bi Tres Jajajaja Vamos a ver Con las volley ¡Ah-me tr estarло,元os mal! ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? No pasa No pasa ¿Vas a ver? No pasa Creo que es aquí. Vámonos. Aquí son tres. Let's go. Es que cómo pega esto en los karts, ¿eh? Es música de ello en un kart, hermano. No me extraña que la pusieran en la feria. Y tus padres... Me acuerdo. Tú montabas los karts. Y cada vez que pasaba... Con esta música de fondo, ¿eh? Con esto. Y cada vez que pasaba, al lado de tus padres, saludaba. ¿Sabes? Pasaba con el kart y le hacía así a tus padres. Y tus padres... Con todas las ganas de irse a su casa, ¿eh? Oye, ¿aquí hay atajos? Entras, desca. No crees, sí, voy. Hermano, parece que tengo siete años ahora mismo. Y estoy en los karts de la feria de Fuegirola, tío. Estoy... Me parto a las pobres. Qué guapo. Vale, un momento. Antes de que se acabe, decidme más canciones de karts de este tipo. Hombre, podría poner todas las de Ina, ¿no? No. Tiene que ser de feria. ¿Esto qué mierda es, tú? Me habéis dicho esta, está una mierda. No me gusta. Claro, espérate. Vamos a hacer... Rápido, hay que hacer una playlist rápida de feria, ¿eh? Esta, esta es muy de feria. La de coches de choque, ¿cómo se llama? No se llama coches de choque, ¿no? La de Manolo Escobar. Esta también es de feria. Espérate, la estoy preparando, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. ¿Vale? Coches chocones. ¿Eso es como base de cabrones? ¿Vale? Era un domingo, no se llama. O sí. Creo que no está en Spotify, ¿eh? Hostia. Y yo. Momento, momento. De este tipo de música, había una que empezaba por la S. ¡Ay, cómo era! Mierda, no sé ni tararearla, tío. Empezaba por la S. Súper, no. ¡Ay, cómo era! Empezaba por la S y era de este tipo. Saxobeat no es. ¡Ay, no me acuerdo! Saxobeat no. Mr. Saxobeat no. Stereolove no. ¡Ay, no me acuerdo! Mierda, yo la escuchaba mucho. Empezaba por la S. Satisfaction tampoco. Satisfaction no era, ¿no? A ver. No, tío. No, era... Ah... ¿Catman? ¿Catman? No, no, no No, pero esto no es muy de feria Yo quiero que sea feria No hay más torneo ¿Dónde está el lugar? No hay más torneo Ahí toque de queda Vale, para, 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 para Cuidado, todavía no, todavía no Hasta que no estemos en los cars no pega Hasta que no estemos en los cars Voy rápido al instituto Me acuesto Vuelvo al día siguiente cuando esté en los cars activos Y seguimos haciendo las dos carreras que nos quedan Nos quedan dos solos, ¿eh? En realidad he añadido cuatro canciones Son dos carreras, no va a dar tiempo ni a escuchar las cuatro, tío Porque duran menos las canciones que las... O sea, duran menos la carrera que la canción Vale, a dormir Mañana nos levantamos tempranito y nos vamos a los cars Vámonos ¿Tengo clase hoy? Me la sudo hoy, no voy a clase No voy, tengo cosas que hacer A ver ¿Dónde están las carreras de cars, tío? ¿Me las han quitado? ¿Me las han quitado? Ah, son de noche A la izquierda Ah, esto es de bicis O eso es de carts A ver ¿Es la de la feria? Es que no puede ser en la feria Porque las de la feria ya las he hecho Tiene que ser O esta de aquí delante Que creo que esto es de bicis O es que las carreras se activan por la noche Voy a guardar, voy a guardar Voy a guardar Qué raro es el juego sin música, eh Mira, aquí hay... Mira, esto es nuevo Carts Aquí está ¡Ey! Nah, esta carrera es muy fácil, eh Muy fácil ¿Vale? Hermano, voy muy adelantado, eh i told you i'd win toda la hija queda la última señores dónde está olé corazón guardo 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 falta el final vale guardo tío es el trofeo de ahí de la feria o no es la de la feria volatero vámonos momento feria no es esta no es esta no es esa no es esa no es esa cuál es la última carrera esta es la gp que yo ya he hecho cuál es la que falta en la fábrica no la puedes desbloquear oh no me joda en la zona industrial pero dónde aquí en esta isla que no está desbloqueada o en otro sitio vale 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 ok pues no podemos hacer la carrera final de los karts hasta que no avancemos en las misiones principales y no desbloqueemos esta parte que aquí es donde está el manicomio y todo eso vale 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 bueno pues lo tenemos que hacer lo podemos hacer hoy y realmente vamos a llegar yo creo pero nada vuelta a la normalidad no lo he puesto oye lo de discord que es por cierto que me habéis dicho con el discord tío eh hermano que hablas mirad esto tío mirad lo que ha hecho el jesus mirad lo que ha hecho el jesus la puta bomber de ogs hermano la ha metido en el juego ahora te paso capture in game pero y yo como lo has hecho tan rápido jesus que grande tío pero eso es fácil de meter que es un archivo que se sustituye sustituye a otro algo así jesus muchas gracias eh tío en cuanto me lo pase lo meto tío me lo pongo rudy el santa claus de nariz roja vamos a hacer eso espérate que me está persiguiendo un señor dime ah no consigue el oso de karen voy a cogerte el oso niña me cago en la puta tirurirurirurirurirur le han quitado el oso a la niña quien ha sido pero tu porque quieres un oso con la edad que tiene cabrón te imaginas que ahora me lo quedo yo 28.000 suscriptores vivimos en un paquete de edamame probablemente toma niña muchísimas gracias a todos y cada uno en serio llegar a esto haciendo lo que me sale de la polla a este nivel de verdad que no no me lo hubiera imaginado yo en mi vida vaya muchas gracias es por los drops también te digo además los drops de hoy a muchas peñas les interesa entonces vale vamos rudy vámonos me engancho aquí que no tengo ganas de darle a la por culo vale te comento sería nada más llegar a la derecha un poco vale derecha ahora coño haces puto notas voy a hijo de puta que me ha empezado él que quiere encuentro la chaqueta de alguien venga voy a por ella quien te la ha robado vamos a ver joder todo el día ayudando tío y la gente se cree que este juego va de hacer bullying que flipante tío no se han sentado ni 10 minutos a jugarlo hermano va de ayudar a todo el mundo tío eres literalmente Mahama Gandhi vale y como subo aquí por aquí tiene pinta por aquí y hay que subir de alguna forma mira escalerita quien se ha dejado la chaqueta esta misión yo la hice antes no no que hace aquí un chaquetón tieso eh una comilla bof mucho assassin creed si me caigo por aquí me mato yo creo que si vale voy a llevárselo dios este sonido me encanta vale buen chaquetón oh jeez toma 20 euros y eso es lo que te habrá costado este tío es gilipollas vale vamos a hacer la misión de Rudy que si no no la hago nunca hermano estoy dando más vuelta que un tonto en una feria vamos a ver estoy aquí delante vale y ahora por aquí joder otra puta misión secundaria la madre que los parió esta no buguea es que las de Santa Claus dan miedo que asco han regalado otra suscripción ni le ha tocado a Cristinini y le ha tocado a Cristinini Santa necesita decoraciones busca basura vale que resplandezca aquí vale hay que ir pillando paquetitos este juego podría haber salido un portátil yo creo por las misiones que tiene me acuerdo me acuerdo una de las excusas que puso excusas no de las explicaciones que puso Rockstar cuando sacó los GTAs de PSP es que las misiones eran más cortas que los de consola y estas misiones son cortas en verdad ¿por qué me persiguen dos duendes y un perro? vale parece estos resacones en Las Vegas 6 ¿sabes? yo un domingo levantándome después de una borrachera cuando veo a Rafón joder a ver si hacierto al perro Santa Claus toma abro el hilo te hago foto es ridículo que tú te pongas a ayudar a un vagabundo borracho que quiere ser Santa Claus había que esperar a que sonrieran ¿no? ahí venga pon buena cara estaba sonri sonríe hijo de puta sonríe hijo de puta te va a traer el escalesto y tu puta madre sonríe sonríe venga afuera chuparla popean al lado sonríe sonríe hijoputa sonríe un milisegundo hostia menos mal tengo que pillar el timing perfecto pero por qué popean los niños aquí bien estás aportado bien casi se me rompe la voz bien y vaya en un meet and greet y vaya en el club media fe gilipollas sonríe ahí está venga último niño que popee uno ahí está sonríe puta karen muy bien muy bien que se está mirando no me ha dado nada ¿no? 50 pavos pero si vive en la calle johnny celoso cita de la cocinera y aquí hay algo carrera de bici de bulwark town 4 que esta ya la hemos hecho y no ey ey cuidado he desbloqueado no eso es las bicis también ¿no? vale estáis seguros de que la última carrera de karts es en esta zona del mapa ¿verdad? vamos a hacer la misión de la cita ¿no? es que no tengo ni clase ni nada tío vamos a hacer la cita de la cocinera seguro ¿no? que la última carrera de karts es en esa isla por lo tanto todavía no puedo ir un poli que me pide ayuda ¿qué cojones? tumba los macarras ah mira encima de la gasolinera están fumando tú cojones ¿cómo coño se sube? hola ¿cómo se sube? ¿cómo se sube? ah subo y les meto una paliza fumando aquí en la gasolinera mira una gomilla estoy chetísimo tío después de las clases de boxeo ole gomillita y nos vamos a la cita vámonos a Old Bullworth Vale para mí es arriba a la izquierda a la derecha de la B más alta del mapa arriba a la izquierda a la derecha de la B más alta del mapa es decir ahí arriba pues a mí no me sale nada tío supongo que se desbloqueará luego algo así ¿no? las clases no se han acabado sigo teniendo que aprobar geografía matemáticas han aparecido haciendo la T los NPC geografía matemáticas ¿qué más tío? derecha eh tengo ahí un trofeo es el nuevo ¿no? es el nuevo ¿no? espérate que estoy dando un rodeo que no es ¿eh? me estoy metiendo aquí en una playa rara secreta ¿esto qué coño es? bueno secreto eso no es ¿no? pero vale la cita de la cocinera es aquí vamos a hacer la cita antes de que se acabe el tiempo de la misión ¿vale? última carrera de karts ¿eh? ¿qué canción pega para la última carrera de karts? de bongo son a lo mejor a lo mejor de bongo son pegas no interrumpan la cita esconde el árbol vámonos safri duo crazy frog vale me equipo con el tirachinas ¿no? mira citaza ¿eh? la verdad en los 100 montaditos que las sillas son incomodísimas sin comida a la mesa ni nada fuera ¿eh? ¿cómo? hostias se mueve lentísima la cámara me da pena porque no puedo leer los subtítulos tío ¿de qué están hablando tío? dios ha muerto de sexo ah, vale ¿dónde va ese con un bate hermano? pero vaya putos psicópatas tío tienen 14 años quieren arruinar la cita de dos personas de 60 con un bate de béisbol ¿esto qué coño es tío? las 3.000 vaya pueblo de desgraciado ¿eh? pero total para no hijos de puta tío Estados Unidos USA ole ¿se han liado? oh no las visiones están de vuelta vuelve fiel fiendes bueno como podéis ver lo va a violar ¿vale? le ha metido sedantes en la comida el hombre está fuera de sí cognitivamente no está no está bien y se va a aprovechar de eso para violar violarle ¿vale? no es delito ni nada o sea es completamente normal y corriente no digas eso es lo que va a pasar va a violarle lo ha drogado o sea vale ¿cuál es la otra que tenemos? Johnny Celoso esa es la de la macarra ¿no? de liarte con la macarra y pegarla al novio no sé qué polla ¿no? voy a ir al colegio porque hace mucho que no voy al colegio y me voy a convertir en un desecho ¿vale? vamos a ir al colegio vamos a dormir allí y a ver si mañana tengo clase que no sé qué clases tengo mañana la verdad o bueno podríamos ir a la carrera de kart ya vamos a ver si esa es la carrera ¿eh? vamos a comprobarlo Lola se llamaba es verdad se llamaba Lola vale no francés no francés no francés vale aquí hay un trofeo otra vez el mismo coño ah no pero esto es lo de las bicis entonces nada 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 entonces nada no es los karts esto estos no son los karts vale vamos al colegio vamos a pillar el autobús el nocturno y que nos lleven al colegio vamos al colegio dormimos allí hacemos las clases de mañana por la mañana y nos vamos a la calle a hacer la misión de Johnny Celoso se desbloquea en el capítulo 5 hostia pues entonces tardamos la última carrera de los karts se desbloquea en el capítulo 5 falta un rato para eso falta un rato largo y ya de paso guardo hermano que ya me da miedo que esto me crea en cualquier momento ¿sabes? nos cambiamos de ropa ya cambiamos ya de ropa y de peinado vamos a hacer unos petardos sacar wikichelli para poder gozar que vamos a ser un guateque eeeh hostia vaya puto cani nos podemos poner alguna gorra es que no hay nada medianamente normal no pega no pega para tomar para que me eche calcio gorro de elfo de sábado masoquista un poco hay dos bragas ¿esas bragas de quién son? es verdad tengo el tanga de la chavala pues no vean tengo dos bragas estas bragas ¿de quién son? de mi madre tío no hay nada medianamente decente ¿no? se me está llenando la habitación de bragas tío hola ¿qué pasa tío? tú me pegabas mucho ¿te acuerdas? toma gancho hijo de puta ¿qué? ¿in the metric system? ¿que estáis viendo la tele? bueno esto ¿que me quiere pegar? para que se acuerde ¿os acordáis que ese tío me pegaba cada vez que me veía por el colegio? nada al levantarme me empujaba me pegaba me insultaba ahora que chupe polla venga vámonos vale tengo clase hoy vamos a esperar a las 9 de la mañana a ver si tenemos clase porque estoy yendo super poco a clase últimamente ¿qué pasa guapa? ¿cómo estás? dame un besito de buenos días anda no Jimmy soy yo me toca el culo no ¿este no se ha duchado o qué? vale ¿tengo clase? tengo taller ¿no? última clase de taller señores otra asignatura aprobada soy el keroro la verdad soy el keroro del bully vale con esto te dan la mejor bici del juego yo creo con esta clase cuando la terminaba o esa había que comprarla al final pruebo todo cuidado es que también Rockstar baiteó mucho con este juego porque el diseño propio de Jimmy Hopkins el diseño del personaje ya es bastante hijo de puta que sí tiene cara de cabrón el niño está hecho a posta para eso para que tú te creas que es un cabrón pero en realidad eres buena gente vale el FP de mecánica me he equivocado vale cuidado el 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 ¿Ok? Escúchame, que estoy arreglando una bici y un coche ¡La puta madre! Taller completado Aceite y luego fuego, ahí está Has desbloqueado la mejor BMX Esta es la mejor bici del juego Esta es la que pegaba unos brincos y corría que te caga Vamos a probarla Vamos a pillarla Espérate que tengo clase en hora y media Otra vez, me cago en la puta que agobio Y mira que son solo dos clases al día Dos, es que no son más ¡Bof! Y la moto, que no quiero la moto Coño, la bicicleta, ahí está Mira, 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 mira Mira, mira, mira Boing Ah, pues no salta tanto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cuál era la que saltaba más? ¿Cuál era la que saltaba más? Había una que saltaba mucho Puede ser por los FPS, eh Puede ser perfectamente, tío Pero perfectamente, vaya A lo mejor las físicas ahí se rompen o qué Vamos a hacer... Mira, eh Puta niña ¡Niña de mierda! ¡Niña de mierda! Mira esto, tío Con la puta chupa, tío La puta Bomberogis ¡Qué guapo, tío! ¿Le han metido el Luis por detrás y eso, Jesús? ¿Cómo se...? Bueno, no me va a pasar al archivo ni nada Luego cuando tal, me dices cómo es Y yo lo meto en un momento No tengo la foto, te la paso, eh Si quieres, Jesús Espérate Yo sí la tengo, creo Yo sí tengo la foto Eso lo hizo Fran Molina Así que a lo mejor lo tengo en el chat de WhatsApp de Fran Molina Un momento, eh Un momento Fran Molina A ver A ver Archivos Un momento Que se sincronice esto Que se sincronice el WhatsApp con esto ¿Por qué no se sincroniza a veces el WhatsApp web con el WhatsApp normal, tío? A ver Te la voy a pasar, ¿vale, eso? Es que no tengo la foto aquí por la cara Porque es WhatsApp web Vaya puta mierda, ¿no? Vaya puta mierda, ¿no? Vale, esto es cuando lo hizo Fran Molina Porque esto fue hace bastante tiempo, eh Esto fue hace mes y medio Vale, esto nada Me lo hizo antes incluso de la intro del San Andrea El diseño de la Bomber A ver Bueno, si quieres se la pido, eh Se lo voy a pedir y ya está, Jesús Fran, ¿me puedes pasar La imagen de la Bomber De OGs En PNG La de Luis Ahí está Perfecto Ya se lo he pedido Vale, tenemos clase, ¿eh? ¿Qué tenemos? Fotografía 3 Vale ¿Vosotros no opináis que fotografía Es La peor clase del bully? Yo creo que sí, ¿eh? Es la más sosa Porque es salir con la cámara Hacer cuatro fotos de mierda Y las recompensas que te dan Son una puta mierda, la verdad Es relleno, sí Esta asignatura es relleno Hazle fotos a los perros O a los mendigos Según como lo leas Te puedes confundir Y te puedes creer Que los desarrolladores Te estaban diciendo Que los perros y los mendigos Eran lo mismo Porque claro O sea, me tengo que ir A la ciudad Y hacerle fotos a perros Y a mendigos Vale El traje de ninja negro Hace que no te vean de noche Una polla ¿Existe eso? Existe el camuflaje óptico Como en el Metal Gear Solid Encuentra mendigos O perros Y hazle fotos ¿Pero esto es legal? A ver, es para un trabajo, ¿eh? Vale, tengo que buscar un mendigo Joder, ¿no paran de salirme mendigos? ¿Y ahora no hay ni uno o qué? Hermano, ¿por qué no hay ningún mendigo ahora? ¿Esto es un mendigo? Vale Son cuatro fotos Perros Perros sí que no hay, ¿eh? ¿Este es un mendigo? No, ¿no? Esto es una vieja ¿Por qué estoy buscando mendigos Para un trabajo de clase? No lo entiendo ¿Esto es un mendigo? Este es un mendigo, ¿no? Vale Ah, no, ese era Papá Noé Vale Gomilla Transistor ¡Vámonos! Me falta uno, ¿eh? Borra eso que es mi padre Escúchame, es para el colegio No me rayes Es lo que hay A ver si me spawnea otro, ¿tú? Se oye un bebé llorando, ¿no? ¿No habéis oído a un bebé llorando? Bueno, qué puto mal rollo, ¿no? Sácale otra No, porque resulta que tienes que sacarle fotos A cuatro mendigos distintos Y a ese ya le saqué fotos Así que tengo que buscar otro modelado de NPC de mendigo Necesito un mendigo nuevo ¿Hay alguno por aquí? Aquí tiene que haber una gomilla Pero por cojonazos, vamos Tiene que haber una... Ya ves Hazle fotos a los perros o a los mendigos Vale, pero escúchame Es que no hay ni perros ni mendigos Vale ¿Dónde coño estoy yéndome? ¿Qué es esto? Estoy a las afueras de... ¿Pero dónde coño estoy? Me gustaría volver al pueblo Para hacer una foto a un mendigo ¿Dónde me estoy metiendo, tío? Ha parado hasta la música, ¿eh? Vale Este mendigo ya lo he visto, ¿no? ¿Ah, ya? Vuelve al aula ¡Vamos! Hermano, creía que se me había bugueado o algo Sí, lo de los 30 detalles del bullying Lo veremos cuando nos acabemos el juego ¿Vale? Me acabáis de decir Que en los 30 detalles de bullying Se explica lo del bebé llorando Yo no tengo ni puta idea de qué es eso, la verdad Así que de putísima madre, tío Cuando terminemos el juego Entre lo que vamos a jugar hoy Lo que jugaremos mañana no puedo Pero pasado mañana A lo mejor pasado mañana o el domingo Hemos terminado el juego Y ese día nos veremos los 30 detalles al acabar Y el traje del ninja negro ¿Cómo se consigue? Para que no me vean de noche Porque va a haber misiones En las que voy a necesitar ese traje A lo mejor para la del manicomio Porque la del manicomio es full sigilo Tienes que meterte en el manicomio En sigilo No te pueden ver Vale, ahí está Otra clase bien hecha Mañana no hay directo Ya lo he dicho Mañana hay directo en el canal de Play Yo hago directo mañana en Play de 3 a 5 Pero mañana no puedo hacer directo, tío Ahora puedes almacenar 15 fotos en el álbum Vaya mierda de recompensa, tío Eso es directo A ver si hay directo en realidad Pero aquí no Mañana probamos el Uncharted en Play 5 A 60 FPS Ese juego le hacen falta A los 60 FPS como el comer, man Vale, Johnny celoso Vámonos, yo minabo No, yo minabo no Todo minabo Debería haber pillado la bici No, me la he dejado ahí arriba Eso es gilipollas Dame la bici, tonto Esta es la misión en la que te lías con Lola No me llames Dolores, llámame Lola La que siempre va sola por Barcelona Buscando su novio decente Tengo el transistor Para prender un nuevo gancho en la puta boca también Atención a Lola, eh La vayáis a conocer Os va a caer bien Ya veréis Esa es Karola, ¿no? Lola, esa guarra La tía que amo Vale El puto zoom dramático Que pusieron Fotografía a Lola Besando Cogiendo la mano Cosiendo Y aceptando regalos de gol Fotografía a Lola Cosiendo Cocinando Te imaginas Vale Pero esto lo hacen en el mismo sitio O corren de sitio O qué Desde aquí le hago una foto fácil Mira, tiene la mano Foto buena Eso ha sido bueno No se veía nada Fotón Y ahora un besito Metele boca Lolo, 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 lolo Metele boca Lolo, 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 lolo Metele boca Deslizamos la carretera Venga Venga, fotones Vámonos Falta una, ¿no? Estoy enfadado Mírate en la bici Mírate en la bici Cebo Cebo No mucho Y qué hacemos Y dejarla no es una opción, ¿no? No es una opción Busca a Gord en Bullworth Town Aquí lo veo Sígueme Toma Vale, hay que llevarle hasta Johnny En el parque de bicis Ok Por aquí Sígueme, sígueme Claro, qué culpa tiene el chaval Hombre, si son amigos Es un hijo de la gran puta Pero si no lo conoce de nada El chaval está soltero Y la chavala la tira a la caña Pues le va a meter boca ¿Qué quiere que te diga? Lo mismo tiene más culpa la chavala, ¿eh? Digo Es aquí, ¿no? Donde me tenéis que seguir Vale Los primos son legales Hostia, tío Vamos Antonio Halcón Hostia, patina mogollón Hostia, te has matado, ¿eh? O te meto Y yo me bajo Y les meto con el tirachina, ¿no? Tirachinazo a este O no puedo Eh, no puedo usar armas No me dejan Ah, vale Vamos Coño, se ha caído Buena pelea, ¿no? Respeto, pijo menos cinco Me agarran más cinco Parque de bicis desbloqueados ¿Esto para qué era? ¿Qué implica desbloquear esto? ¿Puedo pillar la bici Y hacer aquí un poco el cabra ¿O qué? Pero un poco mierda Porque no hay ningún objetivo, ¿no? ¿Por ir saltando y eso? ¿O qué? Esto con esto Pero esto es más de skate, ¿no? ¡Dios! A ver con el skate Claro Antonio Alcón, ¿no? Hostia Ojalá se pudiesen hacer truquitos, tío Más allá de hacer un ollie Y ya está Si no, yo que sé Saltar Hacer un backflip guapísimo Mierda, así, ¿sabes? Bueno, un backflip con esto Oye, ¿esto qué es? Trofeíto, cuidado, ¿eh? ¿Esto es lo de los karts? No, esto es de bicis O sea, no he terminado Todas las carreras de bicis, ¿no? No tengo la moto puesta, ¿no? Espérate, espérate, espérate Bueno, con la bici no pega, en verdad, ¿no? Es que yo me quiero hacer todas las de bicis también Para que me den lo que me tengan que dar Que no sé cuál es la recompensa de terminártelo Pero ya que estoy Si me quedan tres, cuatro carreras Me las hago, tío Me sube la polla, vaya Además son divertidas Están guays, tío Vale Vale Uf Mierda Mierda ¡Cáete! Me cago en la putísima madre ¿Por dónde es? Hostia, he perdido, ¿eh? Hermano, hemos perdido todo Nos hemos liado todos ahí, ¿eh? ¿Por dónde es? ¿Por la derecha o por la izquierda ahí? Creo que por la derecha Vamos ¡Baf! Atención al atajo Pillando mucha ventaja Hermano, ¿cómo ocurren, tío? Vaya Illo, 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 Illo ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Let's go Tío, vaya timing, ¿no? Justo acabó la canción Bueno, esto es un temazo Me va a empezar la siguiente carrera, hermano Que me la hago Vamos Vamos Que me la hago Yo con 12 años Yendo con la bicicleta por Málaga Con el MP3 puesto Toma, hostia, caballo Venga, afuera Venga, afuera Fair play y deportividad siempre Son mis valores principales Es que voy lentísimo Con esta bici, tío Escúchame La bici robada El de galón El de galón está Que no va bien, ¿sabes? Va lenta Y yo Echa la carrera Ya no hay más En New Coventry No hay más Solo había dos ¡Olé! Hermano, me voy al 100% del juego, ¿eh? O imaginais que me hago el puto 100% del bullying directo Cómo de enfermo tengo que estar, tío Acá hay otra Cómo de enfermo No, ya me las he hecho, ¿no? Sí, ya ni más, ¿no? Son solo dos This is mine, ¿ha dicho? Quizás anda Esto que va a ser tuyo, pichón Esta es mi bici Vale Volvemos al colegio Tenemos Este no es tu barrio Pintadas Una ayudita 5 Vamos a volver al colegio A ver si el vagabundo Me enseña la técnica de combate Del quinto transistor Y me molaría Terminar las asignaturas que tengo La verdad Voy a guardar, ¿eh? Sí, sí, eso es importantísimo Aunque antes que guardar Voy a ir con el vagabundo, ¿eh? Antes de que se vaya a dormir Pero me molaría terminar Las asignaturas que tengo, tío Porque taller la hemos terminado ¿Cuáles me faltan? Fotografía, matemática y geografía Y matemática la tengo que recuperar Porque la he cateado Hermano, hacerse el 100% del bullying mucho O sea, es muy costoso Hay que pillar las gomillas, las cartas Eso es lo más coñazo, sin duda Yo eso fuera de directo, si queréis Antes de los directos me pongo yo Fuera de cámara Pilla gomilla y carta Porque además salen en el minimapa O sea, estás de puta madre La verdad Te sale donde están Simplemente tienes que ir Vámonos Hostia, la patada de taekwondo, ¿eh? La banda al shaggy, ¿eh? Sí, vaya Patada circular desbloqueada Nos queda un transistor Para que nos enseñe el último combo Y ya con esto también habíamos terminado esto Vale, son las 10 de la noche Tenemos Este no es tu barrio Y pintadas Las dos misiones están en el colegio ¿Las hacemos? O me voy a dormir mejor, tío Que son las 10 A ver Este no es tu barrio Esto es de los empollones, ¿no? A ver Vamos a hacerla Ya que estamos aquí Coño, tengo que guardar ¿No he guardado ya? Hostia, soy gilipal Amigo 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 Por eso me reía Por eso Find Algie Y vuelve aquí Hasta Johnny Venga a sus sensaciones ¿Dónde está? No sé Sé que estaba trabajando En un proyecto de matemática Para Hattrick Con Cornelius Quizás él sabe Donde es Algie ¿Quién? Cornelius ¿Sabes? El chico de Scrawny En el club de acto Él hizo una increíble Juliet En la playa de escuela Creo que Tiene una Apera de 4.0 Apera de 4.0 Joder, tío Qué gente más repelente Busca a Cornelius ¿Pero qué han secuestrado Al otro? ¿Pero aquí los niños De 14 años Se secuestran entre ellos? ¿Esto qué coño, eh? Buah Es mi riado Eh, está ahí Gary Hermano, lo vais a matar Sois muchos, tío Hijos de puta Combate Hermanos Sois asesinos Frutos asesinos Tío Vamos Ve a buscar a alguien New Coventry Ok, pillo la bici Voy antes ¿No? No, no Es que son súper sádicos Tío ¿Cómo pueden tantísimos niños? No, pillo la bici Beso de la polla Tantísimos niños Pegarle a un chaval Top Top Canijo, hermano Con balos de madera No, no lo matáis Es que lo matáis Hostia, estoy mal de vida, eh Le tengo que meter boca a alguien ¿Quién se ofrece? ¿Quién se ofrece? Tengo que meterle boca a alguien Es urgente, eh Necesito un beso Tío, ¿no hay nadie Para meterle boca por aquí? ¡Qué control! ¡Qué control! ¡Es mi bici! ¡Puta madre! ¿Ha desaparecido el chaval ese? ¿Lo habéis visto? Había un chaval andando por la calle De repente se ha ido, tío A los segundos de Flippy Hola, Algie ¿Te están pegando? Te quieren pegar, eh ¿Cien pavos pa' qué? Oh, pero Lola Te lo Haría de hacer Mezco de mi padre Pero Lola Yo pensaba que me y yo Es que tu Por el fijo, tío. Brows before house. Pobrecillo, me da una pena a Algernon, tío. Hermano, ¿le iba a pagar 100 pavos para follar? ¿En serio? ¿Se estaba prostituyendo? Pero si tienen 16 años, tío. ¿Qué es este juego? ¿Quién lo ha escrito? ¡Oh! ¡Sanandrea, eh! ¿Vale? ¿Vale? Se viene el aim. Aim de Elden Ring. Es que ni se acercan, eh. Se puede dar zoom. Es peor darle zoom, yo creo. Acercar la cámara en esta misión es lo peor, yo creo. Es mejor ir así. A ver más. Para tener más perspectiva, ¿sabes? Como al final también hay un poquito de auto-aim. O sea, de auto-aim no. Hay ayuda de tiro. Parece la de San Andrés con Big Smoke, eh. La de la moto, ¿acordáis? La moto, la misión de la moto en San Andrés. Que saltas por el puente ese y explota todo. La mira es un huevo. No sé por qué. La plano épico ese. Porque lanza huevos. ¿En serio? ¿El tirachinas del bully no lanza chinas? ¿Lanza huevos? ¿No lanza chinos, tío? ¿No lanza? La piedra, no huevos, ¿no? A ver. Es que no sé diferenciarlo ahora mismo. Ahora cuando acabe la misión, en el mundo abierto, le pego un bolazo a la pared para ver si son huevos o no. Pero es verdad que la mira tiene forma de huevo, vaya. Sentido tendría. Pues me acabo de enterar 16 años después, eh. Es que a mí no me suena que esto tuviese forma de huevo, eso para empezar. Yo creo que es porque está en widescreen, con la resolución está rara. Yo creo que la mira no es ovalada. Lleva a alguien. Hay toque de queda a alguien, hijo de puta. No me lo puedo creer. Corre alguien, por favor. ¿Por qué tiene una regla a la once de la noche en la mano? Me encantaría. Vale, vale, vale. A dormir, que hay toque de queda. A dormir, a dormir. Vale, perfecto. Vámonos. Se viene cambio de outfit y yo creo que incluso de pelado, eh. Me hago un petardo. Guardo. No puedes llevar nada más, tu inventario está lleno. Ah, vale, perfecto, de puta madre. Vale. Tenemos aquí las cositas de la bici, por hacer las carreras yo creo, ¿no? Lo de los karts también, aunque me falta la última carrera todavía. ¿Qué más hay por el cuarto así nuevo? El oso. Eso, tal. No hay mucho más nuevo, ¿no? ¿Sabes lo que significa petardo de Latinoamérica? Hombre, por lo mismo que aquí supongo, ¿no? Porro. A dormirla. Vámonos. ¿Mañana tengo clase? Es que no lo sé, ¿eh? Petardo de felación. Eso era pete, ¿no? Hacer un pete. Pero eso no era en Argentina. En Argentina para decir, para referirnos a una chupada de polla. No decís pet, hacer un pete. Este tío está pesado. ¿Qué ha dicho? ¿Sabes que tengo dinero? ¿Me ha dicho? Vale, a ver. Pintadas es la única misión disponible ahora mismo. Entonces, voy a esperar a las 9. A ver si tengo clase hoy, porque no lo sé. Que me falta por aprobar. Fotografía, mates y geografía. Me voy a tomar una Coca-Cola, tranquilamente. Hermano, tengo 1.300 euros y tengo 15 años. Que no tire los plátanos. Hostia, le da la espinilla, ¿no? Tengo clase, tengo clase. Me toca ir. Geografía. Hostia, qué mapa es ahora. Buah, no lo sé. ¿El de América del Sur? Creo que es el de Oriente Medio, ¿eh? El de África. O el de Oriente Medio. ¿Qué había? ¿Oriente Medio o África? Hostia. Aquí palmo, ¿eh? Vale. Chad. Egipto. Etiopía. No, I'm sorry, that is incorrect. Irán. Irak. Vale. Esto es Arabia Saudita. Esto es Qatar. Esto es Somalia. Esto de aquí abajo. ¿Dónde está Somalia, tío? Hostia, no está Somalia. Vale. Níger, aquí. Somalia. Vale. Etiopía. Siria era aquí. Vale. Sudán aquí. Buah, espérate que me estoy liando, tío. Túnez, Jordania, Libia. Vale, 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 vale. Etiopía es esto. Coño, es Etiopía, hermano. Intento no mirar el Chad. Entonces Etiopía tiene que ser esto. Vale. Sudán. Túnez. ¿Qué es esto? Oman. Yo voy a hacer un corrá. No. Entonces es esto, ¿no? Sudán es esto. ¿No? Sudán es esto. Vale, me queda Jordania, Libia y Yemen. Jordania. Libia y Yemen. Jordania es esto. Libia y Yemen. Coño, que no le he soltado bien. Ni tan mal. Y queda el de América del Sur, creo. Salakó desbloqueado. ¿Eso qué? Parece un fue. ¿Qué coño es un Salakó? Vale, ¿qué clase tengo hoy aparte de geografía? Matemáticas. Tío. Tengo matemática en una hora, tío. La KTE. Al principio de directo he kateado matemática, tío. Ahora me salen los transistores en el mapa. Me falta uno solo, ¿eh? ¿Cuál es el transistor que me falta? Tiene que estar en esta isla, yo creo, ¿no? O me sale por aquí, tío. Mira, aquí está el transistor que me falta. ¿Lo veis? Ahí arriba. Justo en ese puente que sale como un enchufe. Ese es el último transistor. Vale, tenemos matemáticas, ¿eh? Vamos a esperar a que sea la clase, que es en un minuto. Ah, lo del tirachina, es verdad. Vamos a comprobarlo. ¿El tirachina tira huevos de verdad? No, que no. No, porque mira. Esos son piedras. ¿Veis la diferencia? Metieron el detallito de que cuando tiras un huevo, hasta se desliza por la pared. No es un huevo, es una piedra. Tira balas del 9. Estados Unidos. Lo pilláis, es cool shooter y tal. Es gracioso. Ay, tengo que hacer fotos, es verdad, la gente. Karen, yo a ti te... A ver, tú, tonto. Vale, a este ya le he hecho la foto, entonces. A este también. Es que aquí no me callen pollones, tío. Beatriz, te he hecho tus fotos. Dame un beso. Me cago en tu puta madre, que... Que alguien me dé un beso. Hola, hola, ¿por qué todo el mundo me rodea, coño? Que soy Ibai. Hostia, me he matado. Matemáticas. La volveré a catear, probablemente. Probablemente. Yo creo que la vuelvo a catear. ¿Es la misma clase que antes exactamente o es random? Si es la misma, me lo podría hasta aprender, ¿sabes? ¿Es la misma? ¿O no? Eh... Eh... Pay attention. Vale. Eh, 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 eh... Pathetic. Vale. Eh... Vale. Eh... Vale. Eh... Vale. Eh... Me voy a poner más rápido el mosquito. Eh... Ok. Esto era 23. Vale. Eh... Más rápido esto. Más corto esto. Eh... Vale. Eh... Tres. Eh... Tortugas. Eh... Unos tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Eh... 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 Vale. Eh... 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 ¿Dónde está? Aquí. Eh... ¿Cuál es más pequeño? La llave. Eh... Vale. Eh... 1200... Tal... Ya he aprobado. ¡Vamooos! De puta madre. No hay que ir tan rápido entonces, yo creo. Hay tiempo de sobra. Yo es que como que me cebo mucho en contestar hiper rápido y no hace falta. Porque tiempo hay... Tienes que sacar ochenta y pico. En la quinta clase, ¿cuánto tendrás que sacar para probar, tío? No hay problema. Camisa hip to be squared. Joder, te dan ropa. Vaya mierda de recompensa. Molaría que tengas en alguna habilidad social o de lucha o algo. A ver, matemática. Aprendo a meter puñetazos así. ¡Bum! Hola, ¿me da el plátano? Déjame el plátano. Dame el... Dame el plátano. Dame el plátano. Dame el libro. ¡Ah, los niños sí, ¿no? ¿Qué te pasa, alguien? Chapa, ya anda. Vaya doble, ¿no? Me ha dado el plátano, pero no me ha dado el plátano. Pintadas y casa de cristal. ¿Qué misión hacemos? Porque, hermano, ¿qué asignatura? Vale, 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 cuidado. Geografía me queda una clase y matemáticas otra, ¿eh? Se viene, ¿eh? Quedan cuatro clases solo, ¿eh? Quedan solo cuatro clases, tío. Para acabar todas las asignaturas de bully. Joder, nos lo hemos hecho rápido, en realidad, ¿no? Y yo no he guardado. Da igual. Vale. Vámonos. Vamos a hacer la de pintada, que aquí te daban el spray, ¿no? Y aquí desbloqueabas el minijuego también de hacer grafitis. Aunque no sé si era como en el San Andreas, creía que tenía que ir pillando como territorio, creo que no. ¡Ey! Oh. Es tú. ¿Es que es una manera de reunir a tu nuevo boss, Harrington? Bueno, ¿es que? Hmm, uh... No. No, ¿qué? No, señor. Eso es mejor. A la hora, chicas. Escucha. Boss, esos monjes de gris están haciendo la vida muy difícil para Gord. Eso es porque Gord estaba mostrando a una de sus compañeras un buen tiempo. Lleva el escudo y encima del escudo otro escudo, ¿lo veis? He taught me that right before he laid everyone off. So, what do you want me to do? Send them a message all over their dirty little slum. Why should I? Because you're the boss. Exactly. I'm the boss and I'll go send the message. Ahora me cambio el peinado. Ve a New Coventry. Spray de pintura, tío. Spray en español. Según la RAE. ¿Cómo se escribe? ¿Con la E delante? Es que es un anglicismo, ¿no? ¿Con la E delante o se puede aceptar a las dos formas? Supongo, ¿no? Tanto con la E como sin, ¿no? Es que Spray con E parece como algo muy antiguo, ¿no? Pero a lo mejor acepta a las dos formas, no lo sé. Bueno, en este momento boquerón a que ha venido, tío. La verdad que no sé a que ha venido en este momento boquerón, sinceramente. Que me creo listo o algo. En fin. Dame la bici, tonto. Y el móvil también. Venga, quita. Voy a pintar aquello. Fuck right. All my hobbies hablo en pura calle. Fuck right. All my hobbies say, concreta. Les pinto el puente entero, ¿eh? No hay canción mala en el bully. Ojito. Jimmy was here. Compra Spray en el super, vale. Es verdad que esto se gastaba. Yo creía que era infinito el Spray. Vale, me compro más. ¿Dónde hay Spray? Vale. De puta madre. Y seguimos haciendo pintadas, ¿no? Hostia, si hay sitios para pintar. Cinco tengo que hacer. Greasebacks. ¿Eso qué es? ¿Como que los macarras son unos hijos de puta, o qué? Los macarras la chupan. Vale. Para obtener más dinero, completa las pintadas en la azotea. Pero ¿cuántas cosas hay por hacer en este juego? Dios mío, qué locura, ¿no? Vale. ¿Qué hace, nota? En todo el ojo, tú. No. ¡Hijo de puta! Vale. Vale. ¿Muerto? Me los cargo, ¿eh? Para que me dejen tranquilo haciendo las pintadas, ¿sabes? Me gustan los coches y las bicis porque no puedo relacionarme. Hostia. Vale. ¿Por qué desaparece la pintada? No se ve la pintada. Se supone que ahí deberían estar mirando el graffiti que he hecho, pero no está por algún motivo. Es por lo de los 60 FPS, no es broma. Puede ser por eso, ¿eh? Y tenemos el desafío Macarra también. Mientras tengas el spray, podrás hacer pintadas en cualquier objetivo. Vale. Hacemos el desafío Macarra. Es que estos son desafíos únicos del día. Como me pide a dormir, lo pierdo. Entonces prefiero hacerlo ya. No me acuerdo de qué iba el desafío Macarra, la verdad. Pero todos los desafíos están chulos, tío. Ya que estamos aquí, lo hacemos. Desafío Macarra. El desafío a un pollón es muy difícil. Lo hemos hecho antes. Vamos. ¡A meter ganchos! Joder. Hermano, la patada de la Bibi. Va, lioputa, ¿eh? El emote ese del tío esquivando es la polla. El tío pegando y esquivando. Parece el de la caída de Edgar, ¿no? Todos muertos. Vamos a ganchos, chaval. Reflejos, ¿eh? ¿Ya está? Otra casa. Otro punto de guardado. Y otra máquina recreativa nueva para completar el minijuego. Y nuevo punto de guardado que voy a hacer... Lo voy a usar ahora mismo. Vamos a pillarnos esto. Guardo corriendo. Ahí está. Bien. Evitamos luego si crashea lo que sea. Tenemos que volver desde aquí. O sea, que de puta madre. Luego, Coca-Cola fresca. Freguay, Coca-Cola fresquita. ¿Esto qué es? ¿El Monkey Flink? ¿De qué iba este minijuego? Me saco el 100%. Si sigo así, me lo saco, tío. Lanza tu caca para tirar bananas y comértelas. Si te las comes, tendrás más caca. Evita las arañas. Vale. Ah, me he gastado la... ¿Y cómo salto? ¿Y cuál es el récord? ¿Y cómo me cargo las... El mejor videojuego de la historia, ¿no? No me hago esta máquina completa ni aunque me paguen dinero, tío. Qué cosa más insufrible, ¿no? El juego de Orlo. Tirar mierda y comer plátano. Así voy a acabar yo. Tío, mis colegas han hecho un juego, Juan. A ver si lo puedes probar, tío. Era para una cosilla de la universidad, pero al final ha quedado guapa el juego. A ver, los juegos NFT al principio van a ser... Bueno, digamos que van a ser mini proyectos, pero al final van a ser buenos juegos. Los juegos NFT de aquí a cinco años. La gracia es que ese plátano es de tu propiedad, tío. Esa es la gracia. Y esos plátanos luego los puedes vender en un marketplace. Y sacar un revenue. Un monthly revenue. Tengo 10 becas para este juego. ¿Quién las quiere? Escúchame, ¿hasta cuándo tengo que estar aquí, hermano? El récord es 333. ¡Hostia! Me lo hago, eh. ¿Cuál era el récord? Pero creo que no te da nada si te lo hacen, ¿no? Hermano, ese juego es horrible. Es una pena que Juan no se haya llevado nada en los premios Aisland porque es muy buen streamer. Te metes en mi directo y lo primero que ves es que estoy jugando un juego de un mono que tira mierda para comer plátano, ¿sabes? Vale, vamos. ¡Ok! Nuevo día. La carrera de Lola. ¡Bof! Vámonos. Esa misión estaba guapa. Podemos terminar hoy también el capítulo de los macarras, en realidad, ¿eh? Este capítulo 3 es de los macarras. ¡No, no! El amor es complicado. Eso no pareció complicado entre tú y ese gordo, niño. ¡Yo voy a matarlo! ¡Johnny, por favor! Hemos estado sobre eso. Es dulce, pero fue tan inocente. ¡Vámonos! ¡Oh, me encanta cuando te te sientes angustiante, Johnny! ¡Eso es realmente! ¡Eso es tan... ¡Bestio! ¡Hola, Jimmy! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Eso es para ti, Johnny! ¿En la casa de Lola? ¡Sí! ¡Eso es agradable a los demás! ¿Sabes lo que me gusta de ustedes dos? ¡Eso es tan sencillo! ¡Eso es tan sencillo! ¡Todo rápido para encargar! ¡Todo rápido! ¡No hay nadie rápido como yo! ¿De verdad? ¿Puedes ganar a Jimmy en una carrera? ¡Deficitadamente! ¡Eso he escuchado que estaba bastante rápido! ¿Eso pequeño twerp? ¡Dame un descanso! ¡Oh, creo que tenemos un pequeño desafío! ¡Pero me encanta los desafíos! ¡Eso es un pequeño desafío! Recordamos que son menores todos, ¿de acuerdo? O sea, cuidado. Estamos jugando un juego en el que todo el mundo es menor. Lo digo porque me... ¡No, no! Lo digo porque me veo el chat. ¿Les puedo pegar o me descalifican? Hermano, me he hecho todas las putas carreras de Bullworth. O sea... Esto debería ser otro día más en la oficina, ¿no? Le he inflado a hostias. ¡Te, te, 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 te! ¿Eso qué es? ¿El iconito de la caravana ese de allá abajo? ¿Qué es lo de coño, eh? ¿Quién está tirando vagones con madera? ¿Qué está pasando? ¿Vale? Casi la mitad de las cartas, eh. Me va a adelantar el hijo de puta de Johnny Vincent, eh. Es por aquí. Hostia, está pegadito, eh. Oh, no. Oh, no. Mínimo fallo y me adelantan, eh. ¿Cuándo acaba esto? Dios mío, me duele el... Me duele el dedo pulgar. Me duele el dedo gordo. Es que tengo 15 años, que no soy en Durain, por favor. No me lo puedo creer. Es una vuelta. Tú imagínate que fuesen cuatro. Me da un infarto. Dios. Hostia, puta. Ha sido la bici. Ahora no la me mete boca, yo creo. O no, no me metí a boca esta. Y el otro yéndose. O sea, la misión consiste en que esta tía... Hombre, claro, normal, lo entiendo. Te entiendo, de verdad que te entiendo. Toma pata el lavarril y me voy. Te entiendo, te entiendo que me pegues, la verdad. O sea, el tío se da la vuelta y me empiezo a liar con su novia, hermano. Voy a guardar... Eh... Quita, coño. Cojones, tú. Escúchame. También te digo, la tía esa parece que tiene más años que yo, ¿no? Me parece más mayor. Edificio abandonado. Es que los macarras ahora me odian porque como me he liado con la novia del jefe... Tú me has patado en la boca, tú. Vale, me te veo al colegio con el autobús. ¿13? Nah, 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 nah. Ese es el meme ese. Transistor, mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde me... Hostia, puta. Bueno, puedo ir en cualquier momento. Tampoco pasa nada. Es que tengo hoy de clase química. Y después de química, ¿qué suele haber? Inglés. Hostia, tengo que esperar varios días hasta que tenga una clase que pueda hacer, ¿eh? Hasta que... ¿Y para qué he venido aquí? Si la misión de edificio abandonado está ahí. Bueno, pues ya que estoy aquí, pillo la moto, ¿no? Podría ponerle un abrigo también al Jimmy. Porque como es invierno, debería en realidad. Oye, puedo hacer pintadas en el colegio, ¿no? Pero esto es una gamberrada de las gordas. Ole. ¿Me dan algo por las pintadas? ¿Es un coleccionable las pintadas? No, ¿no? El dinero no compra la clase. Facts. ¡Motillo! Se ha quedado pillado. No me hagas esto, porfa. ¿Y si te abulo? Un genio. No me lo digáis. No quiero que me alabéis tan... No me llaméis genio, por favor. No me apetece hoy. No me llaméis genio tanto, que me lo llamáis mucho. Y ya me... Les vamos a perder la gracia que me llaméis genio. No me hagas esto. No me apetece hoy. No me apetece. Vámonos Pillo el transistor ya que estoy Porque está Está, está, está en aquel puente Es decir, vale Vamos a por el transistor Y desbloqueamos el último combo Es por aquí Y tengo que pillar un caminito de tierra Para salir por un puente Y ahí pillarlo, ¿no? Por aquí Es por aquí Y yo, qué guapa la presa esta, ¿no? Mira, aquí está el transistor ¡Olé! Todos los transistores desbloqueados Bully, walkthrough 100% 100% 100% ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Por aquí no es, ¿no? Vale, ahora izquierda Y luego izquierda otra vez Estoy en la primera isla, ¿no? Izquierda ahora Ah, curiosidad buena, mira Esta tienda Que se llama Easy Drugs Tiene el logo de Rockstar O sea, está hecho de forma sutil Pero el logo que le han puesto Es el de Rockstar Games Solo que un poco cambiado ¿Sabes? 100 subs Por esa curiosidad Joder, no se sube la moto El gilipollas Tengo que tabular Abrirlo No es el de Rockstar Es el de Grove Street Games ¡Pum! ¡Pum! Vaya collejón Lo he tirado a la bici y todo El niño por culero Con 14 años Con la yoga Le ha regalado a su padre ¡Pum! ¡Pum! Joder Joder Hey, good looking What up, bitch Oh, you're so angry But I think you've got a softer side Haven't you caused enough trouble? That's not fair I'm a nice girl I'm nice to everyone Now, everyone hates me Look, I'm sorry Well Okay But now Johnny and his boys Won't even speak to me Boys can get really jealous When they find out You've been kissing another boy It wasn't like that I'm not like that Okay But I left all my things In the abandoned tenements Where they hang out My address book My keys My perfume My lipstick Even my laundry Everything Doberá I've got nothing I don't have much money That's too bad Maybe You could get them back for me You want me to steal your stuff back from a bloodthirsty mob of angry grease balls? I'd be very grateful, Jimmy Very grateful ¿Pero la gente en Estados Unidos es así con 14 años? Bueno, y en España también, ¿no? A lo mejor A lo que sea Con 14 años la gente está con las hormonas revoluciones Desde los 8 Vale, eh... ¿Por dónde coño es? Aquí a la esquina ¿Qué misión era esta, tío? ¿Esta era en la que había un boss con un martillo? ¿Ustedes se acordáis de eso? Era esta misión Que entrabas a un edificio abandonado Y había un nota con un martillo Que era como un boss Que el edificio abandonado por dentro Se parece a un manicomio del Manhunt Mira a Santa Claus saliendo de su casa Uy, que yo no he sido ¿Quién le ha pegado a Santa Claus? Vale, me tengo que colar por aquí Ok Sí, esta es Recoge las cosas de Lola ¡Vámonos! Full tirachinas aquí, ¿eh? Ahí está El combito bueno Tirachinazo en la boca Y luego le mete un combo Y te lo carga de una Mira ¡Pum! ¡Pam! 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 ¿Veis? Tengo la agenda Vamos a la segunda planta Vale, por ahí no puede ir el tío Porque hay un... ¿Por dónde era? Había una ventana, creo Y podías ir por la ventana, ¿verdad? En esta... Ah, esto se rompía, ¿no? Vale Busca la forma de tirar los muros Con el martillo ¡Pum! 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 ¡Pam! 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 ¡Tirachinazo! ¡Hala! Y ahora ¿Por dónde se entra, tú? ¿Por aquí? Hay que tirar estos muros ¿Cómo se tiraban los muros, señores? ¿Os acordáis? Vale, aquí está el carmín Hay que seguir subiendo y luego bajar, ¿no? Es con el martillo, sí, pero el martillo te lo da el boss Ahí está Míralo ¿Qué hace este chaval con ese pedazo de martillo en la mano, hermano? Por la cara, tío Va a matarme, me quiere matar Vale El tío es muy lento, así que simplemente tener un poco de distancia E ir pegándole tirachinazo y ya estaría Bastante fácil O con el lanzar... No Esto no hace daño Los huevos tampoco Los petardos, ¿no? Joder, los petardos ¿Cómo meten, chaval? Tanto estos como los otros, ¿eh? Vale Ya que está, que me rompa el muro ¿Qué ha pasado? Rompeme este muro Este, este Hermano Me ha hecho bodyblock, ¿eh? Me ha hecho bodyblock, ¿eh? Joder, chaval Bueno, y con este martillo ya Me cargo a alguien, ¿eh? Me cargo a un niño con esto, tío Mira, vamos a salir Ahora bajamos a la planta de abajo Le meto con esto a un tío en la boca Me lo cargo Y aquí está lo que nos falta de Lola La llave ¡Vámonos de aquí! Vale ¿Hay una gomilla aquí? No No me sale que haya una gomilla aquí Vale Ahora hay que salir Vamos por aquí Bajamos a la primera planta Saltamos De hecho, ¿no? Ahí ya está Ahí está Salimos del edificio Ah, pero suelto el martillo Qué putada Imagínate poder llevar eso en el mundo abierto Y matar gente Un poco psicópata, ¿no? De mi parte, pero Vale Devuélvere las cosas a Lola Let's go Por aquí El tanga me lo da ella, creo, ¿eh? Creo que cuando te lias con Lola O el tanga que yo tenía en mi casa Era el suyo No me acuerdo, ¿eh? Yo tenía dos tangas O tres en la pared O uno de... Es que te dan... Todas las chavas te dan su braga O su tanga Recordaba este juego peor Este juego es muy bueno, tío La verdad Es muy divertido Tiene misiones que son súper absurdas Y eso, pero... No sé La ambientación La banda sonora Los personajes Que a mí me parece un juego muy bueno La verdad Para lo que pretendía ser 2006, ¿eh? Recordemos Bueno, los macarras me quieren asesinar, hermano Esta no tiene herpes Vamos Has pintado en macarras Hermano, me odian O sea, atacan ya Nada más verme, ¿eh? Vale, ¿hoy qué clase hay? Gresca Esa es la misión final De los macarras, señores Tengo gresca Y casa de cristal ¿Cuál hacemos? Hacemos gresca Ya que estamos aquí, ¿no? Luego me cambio el peiné Y me cambio la ropa también Hola ¿Qué? Me da igual que haya perdido tu perro Coño, qué pesada Jimmy tiene 16 ¿Qué? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si Jimmy tiene 16? ¿Qué pasa si Jimmy tiene 16? Yo me apunto ¿Por qué da tanto asco esta señora, tío? Porque es tan gilipollas Y tiene tanto afán de protagonismo con todo Me deja que el pin se escape Hombre A esa velocidad Se me escapa Se me escapa, ¿eh? Va muy follado Vaya guerra hay aquí, ¿no? Esta es la final de los macarras Nos vamos al capítulo 4 Este es de mis temas preferidos El tirachina está cheto, ¿eh? La verdad Vale ¡Pum! ¡Muerto! ¡Pum! Ese es el buen combo Golpe fuerte con esto Muertos ¿Qué? ¿Ya está? ¿Quién ganó? ¡Muy! ¡Jimmy Hopkins! ¡Eso es quién! ¿Quién ganó? ¡Jambiff! ¿Quién? ¡Jimmy Hopkins! ¡Correcto! ¡Eso es cierto, señoras y señores! ¡Yo! ¡Soy el padre ahora! Como no hay limitaciones físicas, ¿eh? Este tío es muy bajito Muy carijo Y se carga a todo el mundo, tío ¿Vos? ¿Qué coño? Bueno, creía que me había quedado inválido ¡A correr! ¡Que es imposible! ¡Voy en bici! He intentado darle por culo Pero no he podido Es por molestar, en realidad Ese toquecito es por tocar los huevos Y este que se viene ahora también, mira Por tocar los huevos Mira que he visto lo que ha hecho él Pues no lo he repetido Yo te ayudo, Pete ¿Qué hace Pete aquí? Por la cara ¿Yo le he avisado? ¡Boss final! No, final no De los Macarra ¿Qué coño pinta Pete aquí, tío? Ha hecho MG, ¿eh? ¡Para! Hermano, me están reventando Me voy a morir, ¿eh? O sea, voy a morir Dale, vete a la grúa Necesito vida, ¿eh? Que se quede aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Tonto! Y ahora tirachinazo Me mata, ¿eh? Me mata Hay que ir a distancia Me mata si no ¿Qué haces? Hostia, me va a matar, ¿eh? ¿Cómo lo hago? Vale, se cansa Ven para las canicas, ven ¡Tonto! ¿Es tú, Locke? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Nada, creatividad, ¿eh? Creatividad ¡Me estoy a un toque! Dios santo, estoy súper tenso Se ha cansado Me quedan bocánica, ¿eh? Me quedan bocánica, ¿eh? ¡Joder! El chuso, ¿por qué no se hace la non-hit? De esta juez Ah, apareces aquí Vale, vale, vale Me había cagado, tío Creía que empezabas en alguna casa En el último punto de guardado Digo, hostia Las cajas te daban refresco Ah, vale Por lo menos no aparecemos aquí No pasa nada, ¿sabes? Vale Hay que cargarse a esta gente Ok 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 Vale, vamos Estas cajas, ¿no? Se combo mete, ¿eh? Hostia Mucho mejor puñetazo Me pisa y me escupe Mano, y yo me hagan un tirachinazo como un gilipollas Quédatela Que Lola me sudo la polla ¿Qué? ¿No quieres? ¿Entonces por qué hiciste esto? ¿Por qué peleaste? ¿Para demostrar que eres más difícil? Es cierto Y no te o tus chicos No te olvides Yo soy más difícil Así que quizás ahora Ahora vas a parar de bullying a todos Tú trabajas para mí ahora Oh, man Vamos ¿Capítulo 3 completado? ¿Puede ser? Esto es el otoño, ¿no? No tiene sentido Porque era el invierno antes Pero bueno Gándulas pituitarias hiperdesarrolladas Bueno, esto es la primavera Pero no a mí me otoño en este juego No, no me otoño en este juego No, no me otoño en este juego No, 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 no. ¿Cómo tienes huevos de enfrentarte a esa gente que te sacan dos cabezas y 50 kilos? Esto sí que no tiene ningún... Se les mete, pero ¿cómo se les mete? Adiós, Pete. Llévate esta, porfa. ¿Cómo coño? ¿Tienes los huevos? De eso. Ah, y una foto a Pete, ¿no? ¿Le podría haber hecho una foto o no? Vale, guardamos. Llevamos ya el 60%, eh. Cuidado. Quedan dos capítulos, eh. El 4 y el 5, porque el 6, si no recuerdo mal, es el verano. Y el verano no tiene misiones. El verano es simplemente hacer las cosas que te han faltado, ¿no? Porque quedan los musculitos... Y la ciudad última. ¿No? Porque ya tenemos el respeto de los empollones, de los abusones, de los pijos y de los macarras. Nos faltan los musculitos. Tengo clase hoy. Hoy es arte. Tengo arte. Tengo arte y gimnasia. Vale, mañana tengo taller y fotografía. Vale, mañana tengo fotografía. Y pasa mañana geografía y matemática. Musculitos y los malotes, sí, pero los malotes están fuera del... ¿No? Los malotes no están fuera del instituto. Tío, se ve más bonito el juego ahora. Se ve como más colorido, ¿no? Como es primavera. ¿O por qué? Veo los árboles como con más color y tal, ¿no? ¿No se ve más bonito el juego ahora que antes? ¿Te has pasado inglés? Inglés te ha completado. De hecho, asalto a la fortaleza. Eso estaba todo guapo, la fortaleza que hay detrás del colegio. ¿Os acordáis la de los empollones? Cómete esto. ¿Os acordáis? Vale. Esto es la polla, vamos a hacerlo. Esta misión es la puta polla. Me quiero cambiar de ropa y de peinado, en verdad. Voy a pillar flores para liarme con las niñas. O con los niños. Tengo 15 años, tío. Tengo que experimentar. Contigo no puedo. Voy a experimentar. A ver. Hola, Carlos. ¿Has terminado, Carlos? Lo que se ha oído pasar es un avión. Ese efecto de sonido está guapo, ¿eh? ¿Dónde coño está el chavalillo ese que yo digo, tío? Vamos a hacer a misión y luego ya lo vemos. Asalto a la fortaleza. I may be a loser, but at least I've got loser friends to hang out with. Whatever. We wouldn't let you into our gang, Pete, because you're weird. Weird? Look at you. You've got a weak bladder. Hey, Algy, I need some help. I've got a plan to take over those jock scum. Hey, Jimmy. Hey, so what do you say, Algy? Us help you? Yeah, think of everything I've done for you since I got here. You? You're like a bouncer. We're a bit above helping people like you. I mean, get real. Duh. Pea stain. Now you need my help. Forget it. Pero yo and I llamó mi home. Well, you know what you got to do now, don't you? What? Beg? No, get to Ernest. He runs that clique with a rod of iron. You get him on your side, and you got the rest of them meeting out of the palm of your hand. How? By joining the trigonometry club? No, that would never work. You got to show them who's boss. You might be honest something. See you later. Hey, wait, Jimmy. Can I come for once? Me da entrepene y coraje este chaval. Pregunta a los empollones dónde está Ernest. Vale. Gracias. Es verdad, tío. Y aquí había una puerta con un código. Joder. ¿Y cuál es el código, tío? A ver, déjame la regla. ¿Es Faber-Castell la regla? ¿Es Faber-Castell? 1-1-3-8. Vale, muchas gracias, tío. Las cosas se hacen rápido. Aquí te dan el lanzapapa. Es verdad. Nada, Full Call of Duty ahora, ¿eh? ¿Lo tiene él? No, esto es el lanzacohete. Ahí está. ¿Y el lanzapapa cuando te lo daba? ¿Cuando te lo terminabas esto? Escondido, a ver. Esto que es Vietnam. ¿Vale? Hostia, aquí me ha dado, ¿eh? Me cago en tu puta madre. No es un speedrun. Tengo que ir así de rápido, ¿no? Tampoco hay mucho más que hacer aquí, ¿eh? Mira, otra gomilla de putísima madre. 40 gomillas llevo y no las estoy ni buscando, tú. Toma. Lo del chocho. Lo del chocho. Lo del chocho. Con una puta minigun, tío. Mira, mira eso, mira eso, tío. Vale, gracias por darme la pista. Gracias. Hay que darle al transformador. Tu puta madre. No puedo apuntar, ¿qué pasa? Esto es un observatorio abandonado que tienen esta gente. ¿Por qué? Porque le sale de los huevos. Ningún profesor ha dicho no. Vamos. ¿Cómo se entra aquí? Hay que romperlo con la minigun esta, ¿no? Mira esto, tío. Este juego es la puta polla, tío. Literalmente melilla. Me lo puedo rushear así, ¿no? Me matan, ¿eh? Vale. ¿Qué sentido tiene? Se supone que esto es para que los empolleros me tengan respeto. No lo pierdan. Ernest, ¿qué estás haciendo? No te lo dices, dork. Tienes que trabajar para mí ahora. Estás patético. Te has derrotado a mis compañeros más fuertes. Te has conocido tu combate. Quiero que nos de ser amigos. Necesito tu ayuda. Tengo amigos como tú. El tipo que te trató como un choc en sus zapatos. No gracias, hermano. ¿Esto es la boss fight ya? ¿Hola? ¡Hostias! Es que voy muy cheto, ¿eh? Tengo la precisión subida. El daño subido. Esto es por hacer las clases, tío. Moraleja. Señora, estudiad. Si al final aquí aprendéis. Siempre lo digo. Aquí aprendéis. ¿Qué te gusta, Jimmy? Es muy play 1 esta pelea, ¿eh? Es que yo no soy un abusón, cabrón. Ya estaría. Dame el lanzapapas. La puta reverberación, ¿eh? Estoy bien hecha, tío. Tengo piernas de pollo, ¿y qué? ¿Cómo? Lanzapapas disponible en tu cuarto. La mejor arma del juego. Esto está demasiado cheto, tío. Hace un daño. Instakill no era, ¿no? Pero a lo mejor son como mucho dos hostias. Es que es un lanzacohete raro que en realidad lanza patatas. Porque, claro, no puede lanzacohete, ¿sabes? Imagínate. Pero mira esto. A los musculitos. Bueno, pues no está tan cheto, ¿eh? Pero no se pueden ni mover, tío. Eso es instakill. Este tío es que es muy cheto. O sea, ese tío como que tanquea mucho. Pero esto es, mira. ¡Pum! Toma por culo. Es la polla. Vamos a aprender también el último combo. Mira, desafío musculito también tenemos. Y vamos a aprender el último combo. El de... Una ayudita 6. Para darle el último transito al mendigo, ¿vale? Y voy a levantarme un segundillo para pillar algo de cena. Que tengo un hambre que no vea, tío. Mañana tengo médico, ¿eh? Lo recuerdo. Es la una. Y mañana tengo médico temprano, tío. Que no me quiero liar contigo ahora mismo, coño. Vale. Vámonos. Me meto por aquí. Y... Dame el último combo. Sí, el desafío musculito lo hacemos. La misión roja esa la hacemos también. ¿Y cuál es el último combo? No me acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hostia! No, esa es la patada. Hermano, vaya gancho, ¿no? Con esto matas a un niño, chico. O sea, con esto te viene un niño de 7 años, lo matas, ¿no? Mirad esto. Con todos los transistores que le has dado al vagabundo, mirad lo que hace. Por la cara, tío. Los adúces, los extraterrestres. Vale. Tenemos el desafío de los musculitos que o me lo hago, hermanos, que son las ocho y media de la tarde, cabrón. Vamos a hacerlo, si no. Que si no, lo pierdo, tío. Hay una teoría de eso, hombre. Habrá un vídeo de loquendo, de Jaimito Loquendero. Que te explicará que en realidad le está aduciendo... Michael Jackson. No. Me imagino que será... Esa es la teoría que hay. Vale. Desafío musculitos. Hostia, no tengo vida, ¿eh? Solo los atletas están permitidos aquí. No, nada. Estoy mejor que todos los perdidos. Oh, ¿sí? ¿Cómo que nos matemos a ti en un juego de dodgeball? Fácil. Me he hecho todas las clases de gimnasia, sea lo que me enfrento. Vámonos. Fácil, ¿eh? Uno menos. Alji, el MVP, ¿eh? Hazlo. Es 2, ¿no? 2-0 y ya estaría, ¿no? Vale. Alji. Es tuyo. Hazlo. Te lo dejamos todo a ti. El puto MVP. No tiene más. El puto MVP. Así de fácil. ¿Ya puedo usar el club y todo? Has conseguido la casa club de los musculitos, pero escúchame. Vale. Esta yo diría que es la más inútil, porque está dentro del colegio. Dentro del colegio ya tiene dos o tres puntos de guardado. Está junto al campo de fútbol. Ya, pero... Spawneé un monitor dentro, ¿eh? No es broma. O sea, ese monitor no estaba ahí. Voy a guardar. Vamos a guardar a casa club y así la veis también. No se podía jugar al fútbol americano, tío. ¿No había forma de jugar? Creo que había forma de jugar al fútbol americano, ¿no? Espérate. Un segundillo, ¿eh? A ver. Esto es para guardar. ¿Me puedo hacer petardo aquí? Voy a guardar. ¿No me puedo hacer petardo aquí? Eso es la última misión de este capítulo. Ah, vale. Es que recuerdo una misión así que estaba muy guapa, la de jugar al fútbol americano. No el fútbol que nosotros entendemos como fútbol, ¿no? Pero eso era el final, ¿vale? Solo te puede hacer petardo en tu cuarto, ¿no? Como en la vida real, ¿no? Vale. Hay una gomilla aquí, ¿no? Que yo recuerdo que había una gomilla. ¿Dónde coño estoy? Sí, aquí a la derecha hay una. ¿Vale? Y más. Hay más sitios, ¿no? Aquí atrás hay otra. Podríamos ir pillando las que tengamos más o menos accesibles. ¿Puedo salir por el otro lado de la casa? No puedo. ¿Y cómo pillo esa gomilla? ¿Cómo pillo esa gomilla, tío? No se puede, ¿no? ¡Píllala! Haciendo parkour. No se puede, ¿no? Creo que eso está fuera del colegio, ¿eh? Paparazzi, Guasa en la casa de la risa. ¡Hostia! Esta es la polla. Os lo juro, esta. Esta es buenísima. La de Guasa en la casa de la risa la tenemos que hacer. Primero voy a llamar y a pillar algo de cena, ¿vale? Pero ahí sí que hacerla. Esa es la feria. Esa es la feria. ¿Qué clases tengo hoy? Tocar el culo a alguien. Eh... Biología. Biología. Mañana tengo geografía y matemática. Mañana tengo geografía y matemática. Vale, tenemos... Ah, mira, están aquí dentro las misiones. Creía que estaban por fuera. Tienes fotografía por la tarde. ¿Tengo fotografía hoy? No. Hoy tengo biología, mira. Ahora mismo están las clases de biología. Después de biología tengo música. Por lo tanto, yo hoy no tengo clase. Mañana tengo geografía y matemática. O sea, mañana podría pasarme dos asignaturas. Si apruebo las dos, dos asignaturas menos. Eso es la polla. Porque me quedaría solo la asignatura de fotografía y ya estaría. Matemática 5 me da miedo, ¿eh? Matemática 5 me da miedo, la verdad. Arriba de la biblioteca creo que había una gomilla. ¿Me equivoco? ¿Aquí había una gomilla? Ahí está. Vale, de eso me acordaba. Ok, ¿esta qué misión es? Wasa en la casa de la risa. Vamos a hacerla. En realidad debería mear. Cringe. Ya, bueno, cat. Parece que tu me haces a hacerle some lames foros. ¿Qué estás hablando de? No se siente con tu homies. ¿Puedes hablar de normalmente? Este es mi normal estilo de rechazo, bro. Ok, suficiente. ¿Qué es mi quest? Ah, right. Saludación, Sir James. Parece que mis hermanos sabrosos han tomado control de la divertida en el carnaval. Bueno, bien hecho. Toda esa educación y ahora te ejecuta una casa divertida? Genio. Ese simple-minded, noble foot soldier. El equipo de fútbol va a estar allí esta mañana. Podrías realmente causarles algunos problemas. Ok. Explícala conmigo en nuestro camino. No hay mucho que explicar. Solo acceder las ruedas de control a través de las puertas de mantenimiento. Y luego haz tu cosa. ¿Qué hacen, tío? Ve a la casa de la risa de la feria. Vale. Va por tiempo. Me cago en la puta. Me estoy meando muchísimo. Me dará tiempo a ir a mear, pillar la cena. No, me la juego. ¿Por qué estoy tan atractiva a los chicos malos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. This looks like a nice place to just stand around. These are big inches like crazy down there. Stud muffin coming through. I love hot dogs. I love hot dogs. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Tengo clase? Hostia, que no llego a lo otro, ¿eh? Hostia, que no llego a lo otro, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Hostia, que no llego a lo otro, ¿qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Vale, ya. Señores, no rules, no. Jacky Butanero tampoco. Para con el spam. ¿Llego a la feria? Llegaré a la feria Lo intentamos, ¿eh? Lo intento, os lo juro por Dios Jacky butanero y spam, ¿no? Toma nuke, tú El fosabote es en la polla, ¿eh? Para parar spam Pillo moto, pillo moto, pillo moto Llegaré ¿Qué os apostáis? 20 subs Me ha colado, ¿no? 20 es mucho ¿Dónde es? Buah, ni de coña No llego Me tengo que bajar de la moto Cruzar la feria Que va No aprendo, tío No aprendo, hermano Es que no aprendo, tío No tiene sentido, de verdad ¿Para qué? ¿Es que para qué hablo? Método de pago no válido Tu puta madre No puedo Como que no es válido Señores Creo que no puedo, ¿eh? Porque no es válido Van 20 subs, ¿eh? Vale, sí, sí Van, 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 van Moroso Vale, vale, vale Voy Me tiene que llegar un SMS Voy, ¿eh? ¿Y el SMS? Debería llegarme, ¿no? ¿Dónde coño está? Joder, me han llegado Cuatro cargos de impuestos La madre que me parió Escúchame ¿Dónde está el SMS? Si no me llega No puedo Intentarlo de otro modo Reenviar Aquí está Ahí van, señores Ta, ta, ta A ver ¿Por qué coño me ha cancelado el anterior método de pago? Si yo no he hecho absolutamente nada O sea, no he tocado nada Ahí van El precio ha cambiado ¿Qué? ¿Que me voy a cobrar más, hijos de puta? ¿Para qué coño hablo, tío? Vamos a volver a activar la misión Y venimos aquí en un momento ¡Vámonos! Al fin Es broma, no me ha caído Grande, Kylian Grande y yo Juan con las 20 subs de re Grande, Lombi Swagger Están ojonatos Recibamos los 12 meses, tío JQ y Roberto Alessandro también Enorme Julio Paguirre Mito Swagger Muchas gracias a todos Escúchame WhatsApp en la casa de la guarra Y lo otro que es paparazzi Y yo, ¿cuándo tengo geografía? Mañana, ¿no? Lo digo por terminar a clase Voy en moto por el colegio ¿Qué quiere? ¿No se puede o qué? ¿Pone en algún sitio que no se puede ir en moto por el colegio? No lo he leído No lo he leído, la verdad ¿Vale? Pillamos la misión Ahí está Tío, qué hambre ¿Vale? Ha dicho Guillo el Arlerno, ¿no? Vale Destino La feria de Estepona Por aquí Vamos a la feria Y ya veréis qué guapo, tío Esto es lo que os conté Que en este juego hay como un pasaje del terror En la feria Y puedes jugarlo entero El pasaje del terror está muy chulo Tiene como espejos Tiene mierda rara Está guay Vámonos A ver si puedo con una mano Te falta ver el museo de Friki ¿Pero dónde está eso? ¿Dónde está el museo? ¿Qué come? ¿Sándwich de jamón y queso? Ya sabes Tiene la gourmet No lo entendería Ya ve quién pillara la cena de ayer Todo lo que ha sobrado Se lo han dado a mis padres Son gilipollas Me tendría que haber quedado algo, tío Algo Porque sobró un huevo Mira esto Efectivamente Estamos dentro de Andrés Este es el interior del boquerón Y lo hicieron en Bully No quiero salir No los matéis Vale ¡Pum! ¡Pum! ¡Tiro en la oreja! ¡Hazle los deberes! Vale Sácalos de la casa de la risa ¿Y ese libro? Vale ¿Qué ha pasado? ¡Hostia puta! ¡Pum! La música La música La música es horrible, hermano ¡Ojo! Super Mario 8 ¡Au! ¡Au! ¡Nah! ¡Juegazo, eh! ¡Juegazo, tío! ¡Mira qué misiones tiene esto! ¡Juegazo, tío! ¡No me jodas! Activa los controles del cementerio ¿Vale? Y ahora cuando vengan ellos Los pinchos Una, dos Y ¡Pum! Ha muerto Esa persona ha muerto ¿Vale? Viene otro ¡Pum! Son cuchillas de verdad, eh Esto de repente se ha convertido en un sau Ese señor tiene 30 años, ¿no? Y ha repetido 4 veces ¿La música tiene que estar así en bucle? Busca los empollones en el laberinto Que está guapo, tío Esto es curioso, esto Vale Esto es un laberinto Mira cómo se mueven los ojos ¿Lo veis? ¡Qué susto, eh! ¡Qué recuerdos de la feria, tío! Vale, el laberinto es Creo que es por aquí Se abre esto Vas por aquí Luego por aquí Por aquí ¿Vale? Ya hemos encontrado a uno Ahora hay que encontrar Vale, el otro está por el otro lado Ven, 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 Fati, ven ¿Se llama gordito? O sea, es un hombre en el DNI Y pone que es gordo Vale, el otro tiene que ser No, me estoy rayando Aquí, ¿no? Tiene que estar el otro ¿Dónde está tu colega, hermano? Perfecto Venga, vení para aquí Vámonos, señores Que sois dos mongolos De cuidado, vaya Mucha trigonometría Y poca calle, ¿eh? Vale Y por aquí se sale, ¿no? ¿No es por aquí? ¿Había que darle una antorcha de esta? ¿Puede ser? Pero ¿y el otro gilipollas? ¿Eres mongolo, hermano? ¿Vamos? Por favor, que quiero que para la música El Spelunky Hostia, ¿a qué me ha dado? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? ¿Puede ser posible? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia,únibos, hijo 29, de... ¡Suscríbete! ¡Little Mary, no mires! ¡Coño, un gnomo! ¡Vale! ¡Hola! ¡Saca una foto a un poli corrupto! ¡Vale! ¡Qué guapo! Esto no me suena a mí de nada, ¿eh? ¡Una foto a un poli corrupto por la cara! ¡Mira, mamá, como Juan! ¡Vale! ¡Hacemos otra vez lo de los frikis, ¿no? Lo de WhatsApp en la casa de la risa lo hacemos otra vez, ¿no? Nos completamos la misión Bueno, fotos buenas, yo lo veo una mierda de fotos, pero ok ¿Cuánto me van a pagar por esto? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Os dais cuenta como ya estoy completamente dentro del juego? Que a los empollones los llamo frikis, directamente Estoy completamente inmerso en el videojuego Y cuando veo a los chavalillos estos con gafas Ya los llamo yo frikis, directamente ¿De dónde es el bocadillo de pollo, hermano? Es un puto sándwich que me he hecho en mi casa ahora mismo Le he echado pavo, queso Y esa ha sido mi cena, ¿sabes? Vale, me tepeo al colegio con el autobús Y volvemos a hacer la misión de la feria Ya terminamos en un momento ¿Crees que hago con la parte de los mineros? Que ha sido lo típico de Icon Buya, ¿sabes? Te meten tres palazos y para tu puta casa fácil Hostia, hermano, como me comí ahora lo que me comí ayer, eh Me cago en Dios Me cago en Dios, chaval Mi hermana se lo ha llevado todo, creo Mira que sobraron cosas, eh Sobraron hamburguesas Sobró pizza Sobraron patatas Nagues, ¿no sobraron? Sobró de todo, tío Sobró de todo, tío Lo... Me dejó los mochis, una polla ¿Pero cómo coño os enteráis vosotros mejor que yo De lo que mi hermana me ha dejado en el congelador? Si soy yo el que estaba con ella O sea, no le escucho cuando habla El papel de los mocos también, escúchame Ese clip es... Espectacular, tío En serio, eh Lo peor es que no me estaba limpiando Estaba rascándome Porque me picaba la nariz No, me picaba el ojo Me picaba la nariz Y lo que sí me limpié fue la boca Pero es que fue pasarme el papel Por la nariz O sea, por el ojo Por la nariz Por la boca Me faltó la polla y el culo, tío A ver, es increíble que yo luego ese papel me lo restregase Por el pito y el culo, te lo juro Y los pies Lo he visto en TikTok Me cago en TikTok, tío Hermano, los de TikTok ¿Os podéis estar quietos? Pregunto Lo digo porque TikTok es una red social de mierda Donde se viraliza cualquier puta gilipolle, eh Lo que hace cinco años no importaba Ahora hay un clip de... El rubio se rasca la ceja Yo me la rasco así ¡Titi! ¡Paleza! Venga, cómeme los huevos Adoro como se rasca la ceja ¡Glade que te llegaste aquí, Timmy! ¡Los de TikTok han tomado! ¡Tienes que nos salir de aquí! ¿Qué coño que haces? ¡Mano! ¿Soy gilipollas? Responded en el chat y mencionad a vuestros tres dirigentes favoritos, por favor Vale, se viene Guadañazo a todos, eh ¡Pum! ¡Pum! Sí, Florentino Pérez, Messi Vale Si no lo hago bien, ¿qué pasa? Que me tengo que pelear con ellos, ¿no? Vale Salida del cementerio Vamos a hacernos el laberinto ¡Fast! ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¡Empe! ¡Eso es perfecto! ¡Rocha empe! Venga, vámonos. Quítate de la puerta, gilipollas. Me cago en la puta. Vámonos, anda. Es que mira cómo corre, tío. Mira cómo corre. Vale. ¡Ay, me la comida! Hostia, que me mato. Suéltame una copa, gala, por favor. Uf. Es horrible, ¿eh? Desactiva a los mineros restantes. ¿What? Hostia, que me puedo morir todavía, ¿eh? Ah, que me tenía que haber subido aquí, antes. ¿Rude golems por Ollis? No, gracias. Dame una copa, gala. Grande. Vale. Eso lo quito también. Thanks. Estoy feliz, ¿eh? Y ahora por aquí. Último golem. Te cojo, te tumbo y te quito los huevos. Vale. Y ahora aquí todos son mineros también y ya pueden pasar los empollones. Thanks. Mañana voy a ir al psiquiatra, yo creo, porque lo de esta música está siendo horrible. Vale. Encuentra los empollones. Otra vez se han perdido. Así juega el Lolito al Rush, ¿no? ¿Es esto lo que ve una persona que está loca? ¿Es esto lo que ve una persona que está loca? Coño, soy Masi. ¿Tú te imaginas que Masi, mientras hace la obra, tiene esto en la cabeza? Ve a la gente así, oye esta música en bucle de fondo. Me cago encima, tú. Misionaza, ¿eh? ¡Tan, tan, tan! ¡Ole la feria de Estepona! ¡Ole! Vale, ahora vamos a ir al colegio a dormir para mañana hacer la clase de geografía y la de matemática. Y aprobar esas dos asignaturas, ¿vale? Que me hace ilusión tener esas asignaturas aprobadas también. La de matemática creo que la cateo, ¿eh? Matemática 5. Matemática 5, yo qué sé, ¿eh? Entregas discretas y paparazzi. Estamos en el capítulo de los musculitos. No es un capítulo muy largo. Y después de este capítulo viene el capítulo final, que es contra los malotes. O sea, que no nos queda mucho de juego. El sábado no lo podemos pasar. Pero me gustaría pillar fuera de cámara, cuando tenga un poco de tiempo, algunas gominas. ¿Gominas, a ver? Gomillas. Pillar las cartas también. ¿Puedes poner la música otra vez? ¿Puedes poner la música otra vez? ¿Pero queréis que hagas un directo, tío? O sea, vosotros realmente veríais cualquier puta mierda que yo hiciera. Si yo mañana hago un directo metiéndome un dedo en la nariz durante 3 horas y media, sin decir absolutamente nada, ¿a qué habría gente? Bueno, claro, gente habría. Pero pensaríais que esto se va a la mierda, ¿no? Paparazzi, casa de cristal, entrega discreta. Vale. Pulletazo a este, porque me apetece. Me voy a ir al cuarto, voy a dormir y me espero a mañana para hacer la clase. Voy a cambiarme de ropa, ¿vale? Vamos a ponernos otro flow. Quiero ir con otro flow. La vespa de la feria ya la tengo. Me voy a poner otro flow. Me hago un petardo. Little Mary no mire. Vale. Y ahora, ropa. ¿Qué me pongo, tío? Un traje. Este está muy guapo, ¿eh? Esto es un buen drip. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es horrible. Esto es horrible. Ni te cuento ya. No tiene ningún sentido ir así por el colegio. Me creo Mar Marquez, pero no. Literalmente el rubio ayer. Esto es ahí en pijama. Orschlock. Se me marcan los pezones. Reven. Sombrero de incógnito. Hostia, el sombrero de pajero, ¿eh? Eh, está hasta guapo. Si no tuviese la mierda esa ahí pegada. Salacot. Gorro de cascanueces. Me voy a poner una gorra así para atrás. Chula. Si me sale alguno, claro. Hay un ruido en el audio. Ya, ya. Pero esto es del colegio. Es demasiado pelota, ¿no? Vale, a ver. Un polo. No. Tampoco. Esto está guapo. No son vuestros cascos. Es el sonido estático que hay de fondo, ¿eh? Del aire acondicionado de la habitación de Jimmy. Debería ir a comprar ropa, yo creo, ¿eh? Bien, ¿no? Yo creo que está bien. La verdad. Eh, mira la pelota de... La bola china. Lanza papas, ¿eh? Este arma hay que ir usándola, tío. Porque esto es un arma de destrucción masiva. O sea, en este juego no hay armas blancas. Pero hay un arma que lanza patatas a 35 kilómetros por hora. Una patata te da así en la cara y te mata. Te revienta, tío. Vale, hoy tengo geografía y matemática. Hoy hay que aprobar, ¿eh, señores? Vamos, fuerza. Tengo que guardar. Mandadme fuerza en el chat, por favor. Hoy tenemos que aprobar geografía y matemática, tío. Y nos quitamos esa asignatura. Y ahí hemos acabado el colegio antes que nadie. O sea, somos súper dotados, tío. Acabamos el colegio antes que nadie. Nos podemos dedicar simplemente a hacer misiones, tío. Y cosas así. Porque todas las clases las tenemos completadas. Menos las de fotografía. Pero la de fotografía es una clase un poco de mierda, la verdad. Ni que estudiar ni polla. O sea, que da igual. ¡Vámonos! Con este vestuario no me dicen nada, ¿no? Yo creo. Vale, vámonos para geografía. Último mapa de geografía. Vámonos. Este os va a afectar porque este es el de América del Sur. Este es el de Sudamérica. Le llámete boca a esta, ¿vale? Para pensar bien el día. Hola, Eugenia. ¿No tengo geografía? ¿Taller? Pero que estamos, gilipoll. ¿Taller de qué hijo de la gran puta? Estamos empezando. No quiero. ¿Por qué no puedo meterle boca a los niños? ¿Por qué no puedo experimentar? ¿Alguien lo sabe? ¿Hay algún motivo, tío? ¿Es por la ropa? ¿O solo era el rubio? Es un mod, sí. Mis cojones, un mod. Ya verás. Vale, es que ahora está todo el mundo en clase. No hay nadie en los pasillos, tío. Es al rubio, ¿no? No hay ningún NPC rubio de estos de los abusones. ¿Dónde coño están, tío? Manda cojones. Es porque hay clase, ¿eh? Fíjate los detallitos del juego. Este no es. Como hay clase ahora mismo... Qué guapo, tío. Usted ven con otra ropa y se ponen a decir que aquí... Me hace falta disciplina. Es que... Increíble. Me chorro por aquí. Hermano, ¿dónde está el rubio? Es al rubio y uno pijo. ¿Con cuántos tíos te puedes liar? Con dos, ¿no? Con el rubio de la camiseta blanca... Y con el pijo, ¿no? Le he dicho al profesor que se calle. Ay, es al rubio, no me jodas. Para, 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 que me quiero liar con uno. ¿Dónde está? ¡Ah! I hope you think this is okay. I hope you think this is okay. This is okay. You're in luck, baby. I really like your present. It's just you and me, baby. What should we do? You're incredible. Come here. I'm a totally awesome kisser, right? ¿Qué clase tengo? ¿Qué se ha acabado? Ah. Estoy experimentando. Yo experimenta más. Come on. Give me a kiss. This is just like one of those romance movies. I've been wanting to do this for a while. ¿Pero por qué el agudio está tan mal de calidad? ¿De pie? ¡Eh, Russell! Te voy a contratar. Defiéndeme. Defiéndeme de este. De este. Me quiere pegar, Russell. Russell, ayúdame. Pégale, Russell. El poder del amor es más fuerte. El poder del amor es más fuerte, tío. No puede darle. ¡Eh, la clase! Tengo fotografía. Vámonos. Ese tío con el que me he liado, me hacía bullying. Literalmente, me hacía bullying. Yo llegué al colegio y la primera persona que vi creo que fue ese chaval. Y nada más llegar me ha insultado y me pegaba. Y ahora me mete boca, tío. ¿Qué mierda, eh, coño? Vale. Fotografía tres o cuatro. Literalmente élite, eh. Ve a los lugares indicados de la ciudad para hacer fotos panorámicas. Vale. Fotos panorámicas. ¡Eh! Esta cámara es nueva, ¿no? Esta es a color, ¿no? ¡Eh! Camarita nueva, tú. ¡Let's go! Vale, tengo que ir... ¡Ta, ta, 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 ta! Vale, es por tiempo. Cuidado, eh. Son muchos sitios. ¡Vamos! Para mí esta asignatura es la peor. Es la más tediosa, yo diría. Los minijuegos que hay y tal son los más tediosos. Eh... Vale, sigo recto. Voy a la playa y al otro sitio y hago esos dos seguidos. Debería haber sacado la moto, ¿eh? Y yo, ¿cuándo voy a poder pillar el kart? Cuando me haga la última carrera, ¿no? Que eso es una putada, tío. Molaría tener el kart ya, la verdad. Vámonos a la playa. No te caiga el agua, ¿eh? Hazle una foto al faro de la playa. Vaya puto... Vaya puto basura de fotos, tío. ¿Esto dónde es? ¿En la entrada de la feria? Que se me cae la bici al agua, tú. Vale, era para el calentamiento. Hace eso, calienta un poco los gemelos y ya te metes la bici. Ah, ¿te voy a hacer una foto a la Noria o a la feria o qué? Literalmente el Borpa Spin ese. Dale una foto a la feria. Ole. Vale, y ahora sería subir por arriba, tal... Izquierda y derecha, ok. La quería pegar, no te voy a mentir. Pero no me ha dejado el juego, no sé por qué. No puedo pegar en esta bici. Por algún motivo. Mira, 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 mira. Clase, estilo, elegancia. Piquete espacial. Con ese te puedes liar, ¿no? Ese era el pijo, ¿verdad? A ese le puedes meter boca, ¿no? Hay que hacer una foto a la presa. Vale. Qué bonito, ¿no? Se ha acabado hasta la música, tío. Y ahora nos vamos a... Ataquecece que el malecón... Hay que saltar, por lo tanto. Creo que es más rápido incluso. No es más rápido porque no es siquiera posible. Así que vamos, vamos full bici. Vamos, full bici. Giramos allá al fondo a la derecha y ya está. O aquí hay un atajo, a ver. Yep. Ahí, eh. No es por aquí. Tío, el actor de doblaje de Jimmy Hopkins, ¿cuántos años tenía? Creo haber leído algo hace poco, haber visto un vídeo que salía él cuando dobló el juego y... Es increíble la voz de niño que tiene y el tío tenía a lo mejor 35 años, ¿sabes? De verdad, el tío era adulto, ¿eh? Lo que pasa es que tiene voz de chavalillo, tío. ¿Esto qué coño es? ¿Es un castillo? No había estudiado esto nunca, ¿no? Bueno, lo he tenido que ver por cojones porque esta asignatura yo me la hice. ¿Qué es esto? ¡Ah, el cementerio! Ay, ¿por qué yo...? ¿Quién se ha muerto? Típico sitio donde un loquendero hace un vídeo de 45 minutos explicándote que ese chaval está llorando porque se murió su madre. ¿A qué le tengo que hacer una foto, que no me he enterado? ¡Quita, porfa! ¡Hola, quítate! ¡Quita! Pero, ¿a qué le tengo que hacer una foto? ¡Vale, coño! ¡Vámonos! ¡Coño! ¡Vámonos para clase! ¡Vámonos para clase! Dale con el alzapapa. Seguro que en ese cementerio alguien ha hecho un vídeo de lo que es, ¿no, tío? Un creepypasta raro del bully y de que en ese cementerio, yo que sé, hay fantasmas por la noche. Las típicas gilipolleces, tío. Las tipiquísimas. Si vas a cierta hora y fantasmas, se escuchan ruidos raros. Ahí están enterrados muchos exalumnos del colegio que murieron. Me juego lo que queráis, vale. Me estoy liando con a Lesby. No hable, que nos estamos liando, coño. Hostia, que tengo que ir a devolver las fotos, eres gilipollas, que yo estaba en clase. Vale, me tiro el TP. ¿El TP me quita tiempo de arriba a la izquierda? No, no me quita tiempo. Hostia, pues está muy cheto, ¿eh? Te puedes tepear al colegio y no pierdes tiempo. La música se ha quitado porque le ha dado la gana, ¿sabes? Un poco. No por otra cosa, grande. El Carrion, Nos Objo. Alexis también, muchas gracias. José, Lucrabra, Granporrino, Gonzalo, Itzcar, Cerilla del Magno, Gázquez, Regno y Alensota. Gracias, señores, por las suscripciones, de verdad. Queda la última de fotografía, la última de geografía y la última de matemática. Y hemos acabado todas las clases. Usa la cámara digital para sacar fotos a color. Bien, la cámara buena. La Sony Ericsson. No, Sony Ericsson es un móvil, coño. Eh, ponte que te voy a hacer... Ahora sí son buenas fotos. ¡Profesor! ¡Uy! Profesor, una foto. Pero, ¿por qué no...? ¡Que te calles, Eugenia! Para, 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 para. ¿Puedo hacer que pase el día? Quiero hacer las clases, tío. ¿Puedo hacer que pasen los días para que me toque geografía y matemática? ¿Me puedo acostar a posta o no puedo? ¿Si guardo pasa el tiempo? ¿Como en el GTA? ¿O no? ¡Grande Mixwell! Con el raideíto, hermano. Y yo, me han enseñado un clip tuyo diciéndote que me quieres preguntar algo, pero que... No sé qué, que no quieres molestar. Escúchame. No sé qué me quieres preguntar, ni nada. Pero que... Que se... O sea, son 15.99 y me preguntan lo que quieras. O sea, que yo no es que esté subido ni nada por el estilo. Son 15.16. 15 pavos, venga. Te hago la rebajilla. Me haces Bizum o Paypal y yo te contesto a la duda que tú quieras. O te contesto al MD por 15 pavos. Entonces, cuando tú quieras. Si quieres, luego te doy el Bizum o el... Lo que tú prefieras. O sea, que no te preocupes ni te rayes. Lo más mínimo, vaya. Me hace un petardo. ¿Vale? ¿Me puedo liar con un profesor? A ver, un momento. Escúchame. Quiero que pasen los días. ¿Cómo lo hago? Quiero que pasen los días para... La que pasen geografía y matemática. Me voy a liar con este. ¿Qué tiene en la mano? No me empujéis. Pará, por favor. Me quiero liar con... No, con esta no. Con el tío. Ven. ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa? Ay, la del herpes. Grande. Mixwell con el Prime también. Profesor, no mire. Mire cómo mire al hijo puto. Que ahí se le parte el cuello, ¿ave? Qué juegazo, te lo juro. Gracias por ser mi compañero en este trabajo. Furbo, 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 furbo. Escúchame. Vale. Cuando sean las 7. ¿Yo hoy qué clases he tenido, señores? Mira, me quedan. ¿Hoy he tenido arte y gimnasia? ¿O qué había hoy de clases, tío? No me acuerdo. A partir de las 7 me puedo acostar. Así que me voy a acostar. A ver si mañana tengo geografía. Fotografía he tenido hoy. Tengo que esperar dos días. Tengo que acostarme. A las 7 acostándome, ¿eh? Joder, mañana tengo médico. A las 9 de la mañana, hermano. Y me cago en la puta, tío. Vale, a ver. Ahora voy a esperar a que pase un poco el tiempo. A ver si tengo esa clase. Tengo paparazzi. Vamos a esperar ahora, a ver. No, no, esa cama tiene que leer, ¿eh? ¿Con este me puedo liar? ¿Por qué todo el mundo me saluda? Dejadme en paz. ¡Ay! ¿Pero de dónde sale? Por camping, ¿eh? No me mandéis a cortar el césped, por favor. O sea... O sea... O sea... Ay, dejad de saludarme, los putos niños chicos. ¡Que me dejéis en paz, loco! ¿Qué? Vale. Dice que me tapeña en taquillas. Este va seguro. ¡Uy! ¡Tengo geografía! Tengo clase. ¡Vamos! Hoy es día de geografía y matemática. Y yo os juro que he visto algo a la derecha, hermano. Me he rayado a tope. Vamos. Última clase de geografía, señores. América del Sur. Bueno, aquí me pueden funar por 45 sitios distintos, ¿eh? Como no me sepa esto, tío. Latinoamérica. Hay sitios que no me voy a saber, ¿eh? Lo siento muchísimo. ¡Hola, Masi! ¡Se viene! ¡Vamos allá! ¡Brasil! Eh, eh, eh... Ecuador. Eh, eh, eh... Guyana es esto. Y Guyana francesa es eso. Jamaica. Nicaragua es esto. El Salvador es esto. Esto en el Nicaragua, hermano. Esto es... Colombia. Perú. La Guayana francesa. Venezuela. Eh... Bueno, un momento. Bolivia. Eh... Esto es Nicaragua. Entonces lo del medio, Nicaragua. ¿Y eso qué coño es? ¡A Panamá! Joder, esto es Panamá, coño. Vale, y ahora... Martínica, Aruba, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago. ¿Trinidad y Tobago es esto? San Cristóbal y Nieves, Aruba y Martínica. Aruba, Chorra Pura, San Cristóbal y Nieves. Geografía a tomar por el culo. Paragüeno, ¿existe? ¿Tú la has visto en el mapa? ¿Argentina la has visto? ¿Chile la has visto? Pues no existen. Traje de explorador desbloqueado. ¡Vamos! Y ahora que me marca en el mapa, mira, me marca las gomillas, me marca los gnomos, me marca los transistores, me marca los... ¡Bua! Increíble. Va a hacer ver 100% con la polla. Dame un beso. Masi, ¿estás viendo? Masi, no mire. Masi, no mire. ¡Oh, Dios mío! Y sin cerrar los ojos, ¿eh? Que es más creepy todavía. Y ahora tengo matemáticas. Dame el libro. Dame el libro, tonto. Mira, quita. Para aparecer listo cuando vaya a entrar a clase. ¿Qué haces, gilipollas? ¿Te ha gustado, Beatriz? ¿Te gusta cuando me impongo? Mira, mira, está alobahita, ¿eh? Está colgadísima. ¿Tengo que ir a qué? ¿Qué pasa, guapo? Masi, no mire. ¿Cómo está, rubio? I'm hot. Let's make out. ¿Por qué todo el mundo se ha ido? Vaya puto colegio de homófobos de mierda, ¿no? Me lío con la chavala, todo el mundo mirándome. Me lío con el chaval y todo el mundo se pira, ¿ves? Uf, última clase de matemáticas. Esto lo cateo 100%. Siete horas de directo. La cabeza de Shaun Cristo. Tú ahora mismo me abres en cana la cabeza y sacas un risqueto, no un cerebro. O sea que... Vámonos, 23. El más bajo es este. ¿Qué es más corto? Mi pito. Dos es, pues, uno más dos. ¡Puta madre! ¿Cómo? ¿Cuál es más rápido? Esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿No? ¿Pero qué está pasando? ¿Rong qué? Hijo de la gran puta. 33,8. ¡Dale! ¡Dale! No, vale. ¿Esto qué es? Ta, 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 ta. Ok. ¿Cuál es más grande? Esta pirámide... ¿Qué está pasando? Coño, ¿es más grande el puente? Pues a lo mejor es más grande el puente, ¿no? Mano, estoy cuajadísimo ahora mismo, te lo juro, tío. Yo estoy absolutamente cuajado, pero exagerado, te lo juro. No estoy acertando absolutamente nada. ¿Qué está pasando? ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Estoy dándole al azar ahora mismo, ¿eh? Eh, cinco. ¡Jajajaja! ¿Hermano, de verdad? ¡Jajajaja! Eh... ¡Jajajaja! 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 No estaba concentrado. Hay que venir cuando estemos concentrados. Estoy... Eh... Estoy como... Deshaciéndome de mi frustración. Ahora mismo. ¿Cómo? Dos... ¿Verdad? ¡Jajaja! Dos es igual a uno más dos. Voy a guardar. ¿Qué ha probado geografía, por lo menos? ¿Qué me queda entonces, tío? Fotografía y matemáticas. Solo me falta eso. Dos es uno más dos, ¿eh? Pero me tiene manía el profesor. También os digo, ¿eh? Ese profesor va enfiladito por mí, cabrones. Podéis decir lo que queráis, pero ese tío va enfiladito por mí, tú. Va a saco, hermano. Me tiene manía. Además, es del primer día. Que hizo una cosa en clase, se picó y tal. Y desde ahí, hermano, me tiene enfiladísimo, tío. Y tampoco es justo, ¿sabes? Voy a cortarme el pelo. Me voy a quitar este peinado que tengo de penoso, tío. ¿Cuál era la peluquería buena? ¿La de la derecha? ¿La de la isla de la derecha? No, la del medio. Quiero que me rape al Zer otra vez. Quiero volver a mi look default. No quiero darle a la... Así que me engancho al coche. A la peluquería, por favor. ¡Oh! Sería recto, por favor. Recto otra vez, por favor. Aquí sería. Muchas gracias. Hola. ¡Rápame! Corto o afeitado. Es que te cambia hasta la cara, ¿eh? ¿Os fijáis cómo cambia el modelado? Cambia el ojo. César no me gusta. Militar tampoco. A capas. Nah. Alto. Liso. Nah. Que le pega corto o afeitado. Una de dos. Yo... ¡Me lo voy a afeitar! Uy, parece que estoy... Parece que me pasa algo, ¿no? Es demasiado rapado a lo mejor. Nah, está bien. Eh... Casa de cristal y entregas discretas. ¿Hay alguna por aquí? Están todas en el colegio. Así que... Vámonos. Prrín. 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 Ahí va mi burst. Sí, sí, estoy como pálido, ¿no? Cuando te afeitas, tío Te quedas como válido, tío Vale, hacemos la de entregas discretas Por ejemplo, que está aquí ¿Qué hora es, por cierto? Las dos de la mañana, tío Es que mañana madrugo un montón, tío Y tengo un día largo Me cago en la puta madre Casa de cristal No, yo quería hacer entregas discretas ¿Dónde está esa misión? ¿Tienes todos los combos? Sí Entrega discreta Este es el de química Viajó dientes, ¿no? A este han violado ¿O no violaron a este? Las vapores han llegado a mí de nuevo Oh, cool I see all of the triplets, Cain Triplets? Whatever Such is the life of a scientist Hopkins Suffering can be terrible Now, listen Word is, you're quite the problem solver I've got a business proposition ¿Pero ya sabó que? I'm listening In my spare time I produce certain chemical compounds With certain Properties I need some of them Delivered to my customers Around town Quick, though They need them urgently All right Go pick up the stuff From my lab technician He's in town In trailer alley I'm on it Viagra, ¿no? Coge la fórmula Del asistente Del señor Watts Vale Eso está Allá al fondo Vamos al garaje Y pillamos la moto, ¿no? Así vamos más rápido Metanfetamina No creo, ¿no? Por como lo ha dicho Y tal Parecía que Se refería a algo sexual De índole sexual Entonces digo Lo menos viagra, ¿sabes? Voy sin casco Pero me sudo la polla Pero vamos De aquí a A churriar Eh... Derecha, derecha Ok Ok Hostia, hay poco tiempo, ¿eh? Con la tontería Va por la mitad El reloj, ¿dónde va? Ay, cojones ¿Qué ha pasado? La moto Gripa Gripa en primera No sé cómo No se me ha roto todavía Vale Y ahora Derecha, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Este es el laboratorio? ¿Está usando a niños Para entregar viagra? Reparte paquetes Para el señor Watts ¿Está usando a chavalitos, tío? Para repartir viagra Por la ciudad ¿Pero este juego ¿Por qué es tan turbio, tío? La polla, eh La verdad Me gusta que sea turbio, tío Ya ves Son todos viejos ¡Hombre! Que no se te levanta ¿No, pichón? Venga, toma Gózalo Te va a poner una forma Que te tumba boca arriba Y te apagó la bici Vaya Eh... Vale Si son todos viejos Es viagra Se le va a poner Como el cuello camarón En el motel Hay otra... Uy Aquí hay otro cliente Insatisfecho Bueno, ya te digo yo a ti Que esto es vía grabada No sé cuánta vía grabada Ahí, la verdad Vale Aquí hay dos más Si te toman mucha vía A ganas de salir Un segundo pito El peluquero, tú Para que te roce el hombro ¿Sabes? Cuando te estás pelando ¡Mi moto! ¡Mi moto! Este tío es gilipollas No me toquenla Es mi... No, 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 no Hermano Me estaba robando la moto Cabrón Este que está en pijama Una puta madre Ha venido el poli En bici Me mete el pene De repente O sea El poli Le ha robado la bici Un chaval Para arrestarme Por defenderme De que me han robado La moto Vale Detrás Hola El monitor flipándolo Este tío da mucho miedo El otro día me pidió Bragas sucias De niñas de 7 años Y hoy me ha pedido Viagra Y es profesor De educación física Realismo Simplemente realismo Ojo de la moto ¿No? Que bien tiene puesto La patilla Coño Lo normal Que me va a botar la boca Que eso Ah es para el pelo Era un crecepelo Cría que era un crecepito Claro Todos eran calvos Me ha follado la cabeza Esta misión Me ha follado la cabeza Esta misión Tío A lo mejor Era el pelo del nabo También es verdad O sea No hay que confiar Tan rápido La verdad En la gente ¿Quién le ha dado Al arma de incendio? Deja de sonar y se meten ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Vale Eh mira Por hacerme geografía Todo guapo Mira como tengo ya el cuartito Decoradito con cosas Voy a guardar ¿Vale? Vale pues señores Lo vamos a dejar por aquí Yo creo Llevamos 7 horas Son las 2 y media Y mañana madrugo mucho Tío Mañana tengo médico Y Voy a ver si puedo descansar Lo que mañana hago directo Pero en play Mañana hago 2 horitas de directo en play Y quiero a ver Si descanso ¿Vale? Vamos muy rápido La verdad Bueno rápido Este es el tercer directo de bullying Nos quedan 2 clases Fotografía y matemática simplemente Y como nos pongamos A hacer misiones principales Me lo puedo pasar el sábado mismo Pero vamos ahí lentito Seguramente lo terminemos el domingo El sábado Le daremos todo el día Nos haremos alguna comilla Nos haremos alguna cosa secundaria Algún coleccionable Y si queréis Os lo filiquitamos el sábado Si vemos que nos da tiempo Os lo filiquitamos el domingo El bullying ¿Vale? Muchas gracias de verdad A todo el mundo Por estar en los directos de bullying Me alegro un montón De que os esté gustando De verdad Porque a mí es un juego Que me flipa Y me lo paso muy bien Y sobre todo Creo que es un juego Que funciona muy bien Para directos y tal Por eso Por las situaciones que genera ¿No? Y las risas que te pegas Así que nada Señores Mañana nos vemos en play A las 3 de la tarde Hola española ¿Vale? Mañana a las 3 de la tarde Hola española En playstation España Playstation es el canal Y pasado Nos vemos aquí otra vez ¿Vale? Así que Buenas noches a todos Que descanséis Ya os contaré Que me dice el médico El sábado Bueno el sábado No creo ya El lunes o el martes Me dará los resultados Supongo Grandes Buenas noches El lunes o el martes El lunes o el martes